Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito Gaming Mangua En esta oportunidad te traigo la historia completa de esta increíble serie Tienen todos los videos en esta recopilación para que tengan la historia completa Sin más nada que decir chicos, muchísimas gracias Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video Sin más nada que decir, vamos con esta increíble serie Nuestra historia inicia una noche oscura, hay muchos zombies Vemos a un chico malherido, al parecer le han colocado una trampa Es atacado, pero en su pensamiento aún tiene el asombro de que un compañero lo haya vendido No es adecuado vivir en un mundo tan loco y apocalíptico como este Su nombre es Ye Son Min, alguien que tiene pensamientos sobre el mundo del apocalipsis Pero ahora está a punto de morir Se estarán preguntando cómo sucedió esto Bueno verán, hace 10 años el mundo cambió, el 90% de los seres vivos fueron infectados Y se convirtieron en monstruos aterradores Innumerables ruedas descendieron del cielo Poco a poco la gente descubrió los cristales de la cabeza de los zombies Y pueden usarlos para poder girar la rueda para obtener artículos increíbles Esto tiene de todo tipo de artículos y recursos Tiene armas e incluso los genes de la medicina Lo que permite despertar la capacidad sobrenatural Debido a esto los sobrevivientes lucharon por la rueda Todo este mundo es un juego de supervivencia cruel y despiadado Y por el bien de permanecer vivo, solo podía aceptar y obedecer para sobrevivir Tiró sus principios como un ser humano, con 10 años de entrenamiento y trabajo duro Finalmente consiguió un puesto en el equipo Pensó que su futuro en la vida sería brillante y mejoraría Pensó que si trabajaba duro podría sobrevivir Debería haber sido así Nunca pensó que al final se moriría por la traición de un propio compañero de equipo Es aquí donde su juego termina Nuestro protagonista ha despertado al lado de una hermosa chica llamada Bai Shishi No le puedo creer, ella murió hace 10 años Se da cuenta de que es su casa en la que vivía hace 10 años antes de que llegara el apocalipsis Puede ser que haya renacido Es el año 2220, 10 de septiembre Esa es la fecha antes de que ocurriera el brote del apocalipsis Todo ese infierno debe de ser experimentado otra vez Renacer significa una oportunidad para cambiar el mismo Preciosos 10 años de experiencia en el apocalipsis son su arma fuerte Tiene que seguir viviendo Enseguida se levanta, va a buscar la tarjeta que le había dejado sus padres Después del apocalipsis el dinero no sirve para nada Debe usarlo ahora mismo La chica lo está llamando pero la manda a vestir Ya él sabe que ella y Kim Jong están juntos Las acciones actuales son solo porque me compadeces La chica no entiende que está sucediendo En su vida pasada cuando estalló el apocalipsis Lo usó todo para proteger a esta chica Bai Shishi Pero ella decidió dejarlo y eligió a Kim Jong Esta buscó una excusa de que él era más lindo y musculoso que él Pero le dará una advertencia Kim Jong no es la persona que tú crees Te cambiará por 3 latas de comida No importa que más te diga De igual manera no me creerás No tengo tiempo que perder contigo Tengo tus cosas más importantes que hacer Este decide agarrar un taxi Le pagaré el doble porque lo lleva al hospital más cercano en 5 minutos Este entra y toma la medicina posible Deja todo el dinero en el mostrador En el futuro esto es demasiado importante Luego hubo una tienda en donde compra mucho equipamiento Y el machete que tenía en su vida pasada Ahora solo queda ir a la rueda La rueda del apocalipsis es también conocida como una rueda de comercio Es la única fuente de recursos para los supervivientes Agua, comida y equipo Incluso habilidades especiales Todo debe obtenerse haciendo girar la rueda Tiene que ser el primero Este llega donde debería de aparecer la primera rueda Así que le pide que se vuele todo lo que esté en el medio Al dejarlo debe irse a un lugar con menos personas Debe de recordar siempre eso Llega el guardia a reclamarlo por lo que ha hecho Pero este mira al cielo y ha caído una especie de nave espacial Es igual como hace 10 años ¿Por qué dejaron la rueda e hicieron que la gente se peleara entre sí? La historia se repite Si este juego de supervivencia continúa Entonces esta vez debe aprovechar la oportunidad que le dieron Y debe de ser más fuerte La nave espacial de luz santa de color dorado ha aparecido Mientras todos los observan en el cielo Nuestro protagonista está corriendo hacia la casa Ese ataque durará aproximadamente 5 minutos para iniciar todos Entonces arrojarán la rueda y él estará lo más cerca posible Puede ingresar a la casa indicando que es un delivery Y le permiten el acceso Sale una suculenta chica en toallas de esa mansión Pero el prota no le interesa No tiene ningún poder de batalla Simplemente sería un estrobo para él En ese momento el ataque ha comenzado Hay muchas bombas que arrojan Y al explotar liberan un gas convirtiendo a las personas en zombies La chica no puede creerlo Va a llamar a la seguridad El prota mira la cocina y hasta allí Ha aparecido la rueda del intercambio Tal y como él lo esperaba El medio es el cristal de color gris Lo que significa una rueda de cristal de rango 1 También la rueda de rango más bajo Mejorar la medicina genética La rueda de rango 1 es la recompensa más valiosa Capaz de aumentar la fuerza física 3 veces Si solo tuviera en ese momento 5 cristales de rango 1 Pudiera intercambiarlos de inmediato Se percata de que hay 7 ranuras Para hacer girar estas ruedas Se necesitan 7 cristales de rango 1 Dos más que los normales Se ha sacado también la carta de la suerte La chica le interrumpe No entiende nada de eso Esta mujer no se convirtió en zombie Lo que significa que tiene cierta resistencia al veneno Tal vez ella pueda ser mi asistente de confianza La tarjeta de la suerte es un tipo de tarjeta Que aumenta la habilidad espacial Como mejorar tus 5 sentidos Tu físico O darte una mascota La chica no le cree ni en medio Pero el prota le dice que escuche Los gritos que había en el exterior Han desaparecido La chica se da cuenta de eso Y quiere ir a ver Esta mujer debe ser muy tonta Quiere buscar la muerte Se queja de la seguridad Que pasan dejando a muchas personas Que entren a la mansión Cuando sale un zombie en el vidrio Atacándola de inmediato Esta chica pelea y pide ayuda Así que nuestro protagonista Lo rebana de inmediato Aprovecha y le quita un cristal de la frente Ingresan dos zombies más Pero el prota los deshace fácilmente La chica está asombrada Por los movimientos de este chico Esta chica quiere saber quién es Se presenta Él es Ye Xion Ming Y ella es Mu Xinfei Entonces no lo puede creer Mu Xinfei La rumoreada 9 estrellas Mu Xinfei 10 años después La chica no sabe que es todo esto Así que comienza la explicación Toda la tierra fue invadida Como puedes ver La mayoría de las personas Se convirtieron en zombies No sabes quiénes son Los que las invadieron Pero algunos de ellos No fueron afectados Por la invasión Y no se convirtieron en zombies Justo como nosotros dos Piensa que en muy poco tiempo Los militares la ayudarán Pero no es así En unos minutos Los sistemas del mundo Habrán sido colapsados Allá afuera Solo queda el mundo zombie Que se está creando La chica sigue impresionada Con lo que le revela El protagonista Esa mujer parece ser Un humano normal Como es que se convirtió En una 9 estrellas Dado que puede convertirse En una debe tener algo especial Además necesito un ayudante Le invito a venir Para contarle sobre La regla de supervivencia Del mundo zombie Esta rueda es llamada La rueda de la apocalipsis La mayoría de los recursos Y equipamiento Del mundo zombie Vienen de esta rueda Si quieres girar la rueda Y obtener el ítem Allí dentro Primero tienes que llenar Las ranuras Esta se llena Con lo que le quite A los zombies Estos son cristales grises De zombies Luego de llenarlo Puedes girar la rueda Una vez Para poder girarla Necesitamos 7 cristales Cuanto más valioso Sea la recompensa En la rueda Más cristales de zombies Son necesarios Lo que significa Que hay otras ruedas Como esta Y que cada rueda Tiene diferentes recompensas Esta es solo La rueda de nivel 1 Esta mujer Es bastante inteligente La chica quiere saber Cómo es tan inteligente Así que el prota Desvía el tema Para no contarle Sobre su reencarnación Y le invita A girar la rueda Va a cazar Algunos zombies Debe de cerrar la puerta Y no debe de abrirla Sin importar lo que suceda El prota sale Y comienza a eliminar A varios zombies Con unos movimientos Muy buenos En eso Cuando ha derrotado a uno Viene una chica Pidiendo su ayuda El prota la protege Y derrota a los zombies Que la persiguen Pero la chica Se ha convertido en uno de ellos Y le ha dado de baja también No tiene tiempo que perder Ha obtenido 11 cristales zombies Sumando los 3 que tenía Puede girar la rueda Dos veces más El prota lleva a la chica Con él Para dejarla Ver la recompensa Del primer giro Los 7 cristales Han desaparecido Están nerviosos Por lo que va a salir Le ha salido conservas El prota no lo puede creer Que haya conseguido eso Durante un apocalipsis La conserva Son un recurso valioso Pero cuando estuvo fuera Organizó la comida Que había en la casa Es suficiente Para que ellos coman Durante algún tiempo El prota no puede creer Que haya desperdiciado Con eso que le ha salido La nueva oportunidad De este giro Debe de pedirse a la chica Para que lo intente La futura 9 estrella Moon Sin Fae Que obtendrá ella De esa rueda El prota mira a la chica Como le va a dar vuelta Y nosotros también Deberíamos de mirar Espera que su suerte Sea mucho mejor Que la de él Debido a que un buen objeto Puede ayudarte A llegar al cierto nivel Mucho más rápido El prota no puede creer Que le ha tocado En eso es la carta De eliminación Eso aparentemente Es algo bueno Aunque no es muy necesaria Ahora en este momento Podría ser útil En los futuros giros Cuando necesiten Equipamiento O habilidades Este tipo de carta De eliminación Es un gran artículo Para incrementar La posibilidad De obtener otro artículo El prota quiere saber Si siempre tuvo esa suerte Pero ella recuerda Que siempre ganaba Agua gratis La lotería Ganó una vaca Ganó demasiadas cosas Pero en cambio Al prota solamente le salía Sigue intentando Dado a que es una psiqui Que a suertuda Debería hacer buen uso De su suerte Al segundo día Ya nuestro prota Está en camino A conseguir más cristales La chica muy bonita Y preocupada Este hombre es muy confiable Además su meta del día Hoy serán 100 cristales Ella no quiere quedarse Sin hacer nada Y la cocina Es el territorio De una mujer Por favor No me funen por esto que dije Así es la traducción Y así lo coloque aquí Sorry Debe hacer una comida Digna de 100 cristales Al cabo de un rato Ya el prota Está de vuelta La chica lo recibe Quiere saber Cómo le ha ido Pero el prota Le indica que tiene Malas y buenas noticias ¿Cuál desea escuchar primero? La chica quiere las buenas Es optimista Me gusta Así que ha exterminado A todos los zombies De esta área Ellos dos son los únicos No zombies que están Y la mala noticia Es que solo puede conseguir Estos cristales La chica le dice Que no importa Y le da su apoyo Puede hacer unos cuantos giros Con eso El prota quiere saber Si hay algo para comer Pero la chica Lo que lleva No se ve apetitoso Lo siente Pero no sabe cocinar Se sorprende Al mirar que nuestro protagonista Se come con mucho gusto Todo eso Lo único que no se ve bien Es su apariencia Pero el sabor Está excelente En realidad Para no morir de hambre Comió carne En estado de descomposición Esto no está para nada mal Esto es un festín El prota ha terminado de comer Así que van a girar la rueda A ver que pueden obtener En ese momento Lo hace Y la chica Tiene una ballesta Y un arma La chica Quiere el último intento Lo haga nuestro protagonista Pero esta renuente No quiere Tiene muy mala suerte Ella lo toma de las dos manos Y con sutileza Le acaba de pasar su suerte Esto huele a romance Chicos Nuestro protagonista Se sonroja Va a darle Pero la chica Le pregunta Si debería utilizar la carta Para eliminar la caja de galletas Que en realidad No sirve para nada Quien quiere una caja de galletas En un mundo apocalíptico Sin querer El sistema Le ha borrado las galletas Y ya no puede hacer más nada Así que tiene más posibilidades De obtener la mejora De la medicina El prota hace ese movimiento Y comienza a rodar Le comienza a rezar a Dios Y por fin Ha podido obtener La medicina De fortalecimiento corporal Para principiantes ¿Qué hace esto? Esto es capaz De incrementar La condición física Del usuario Increíblemente Y la habilidad De combate Cuerpo a cuerpo Por al menos Tres veces La chica sabe Que esto es importante Pero el prota Le quiere mostrar algo más No espera Usar la heparina Que obtuvo en el hospital Ahora La chica piensa Que le está dividiendo Para tenerlo En dos botellas distintas Cerca Y si La rueda no es solo una En otros lugares Hay más de ellas Y cada rueda Tiene diferentes recompensas Podemos usar Las botellas restantes Para intercambiar Por las cartas Habilidades De otras personas O medicinas especiales La chica quiere saber Cómo sabe tanto De esto Se pone nervioso Nuevamente Y sigue explicándole El procedimiento El agua medicinal Debe ser controlada Estrictamente Y la temperatura Está muy alta Ahora Necesita ser enfriado Un poco Y ir Que recuerde este proceso De la temperatura Estándar Porque la próxima vez Lo hará tú Esto casi está listo Vuelvo a preguntarle Sobre cómo sabe tanto Pero la manda a callar Esta no sabe Lo que sucede Pero se avecina Algo mucho más peligroso Que los zombies Y más problemático ¿Quieres saber Qué clase de monstruo es? Son insectos mutantes Mientras suben Las escaleras rápidamente Estos insectos mutantes Apestosos Luego de la infección Del virus Aparecieron insectos Monstruosos Que consumen humanos No son fuertes En habilidad De combate Pero se mueven En grupos Es un ejército De estos insectos Han llegado al cuarto Deben de encerrarse Le pide que le ayude A mover el armario Deben de bloquear la puerta Ese apocalipsis No solo afectó A los humanos Sino también A las plantas Y animales Todos ellos Se alimentan De carne humana En eso Han llegado La chica no sabe Qué hacer Y se lanza Sobre nuestro protagonista Le dice Que todo estará bien Él está aquí Para cuidarla Le encierra en el baño Y dice que volverá En un momento Es momento De utilizar la poción Aunque lo único Que no le gusta Es el efecto secundario Que tiene en su cuerpo Todos los bichos Están a las afueras No le queda otra acción Que beber eso Al hacerlo Siente como si Se cerrara su garganta Y no podía retirar Los bichos Han entrado Aplastando al protagonista Pero con su machete Los atraviesa Es momento De acabarlos a todos Con movimientos Super rápidos Pareciera que Está cortando mantequilla Derrotar a todos Pero ya se encuentra Bastante exhausto Todos estos insectos Tienen una reina Si no la elimina Seguirán viniendo A este lugar Pero en ese momento Aparece la reina Justo a tiempo En frente de él Le lanza bastante ácido E inmediatamente Nuestro prota lo esquiva Según su recuerdo Su punto débil Debe de ser Arriba de su caparazón Y con ese movimiento Lo ha derrotado fácilmente Cuanto más fuerza use Más notable Serán los efectos Secundarios De esta medicina El prota se acerca Y le dice a la chica Que ya puede salir de allí En ese momento La chica lo abraza Y llora mientras lo hace Estaba temblando de miedo No sabía si estaba bien El prota se burla un poco Esto es el apocalipsis Debe de tomarlo con calma Y no llorar por estas cosas Se seca las lágrimas Y eso es debido Al olor De esas bestias Las hace llorar Si claro Hay muchos insectos Ahora que pueden hacer con ellos Básicamente son cosas grandiosas Aunque puede encontrar Suficiente comida En las casas abandonadas O en los supermercados Dentro de un año La comida se volverá Algo realmente raro Y preciado La chica sabe Que es debido a la mutación Pero pregunta No podemos cultivar O criar ganado Para obtener comida Bueno si La futura comida Viene de tres fuentes principales La comida sobrante Sin caducar Los premios Que obtengamos en la rueda Y el brebaje fresco Hecho de los cuerpos De los insectos Su cara ya lo dijo todo La chica no lo puede creer Aunque es mejor Comer insectos Que comer humanos La chica no le queda otra Que comenzar a cortar La carne a estos insectos Ha hecho un buen trabajo Nuestro protagonista Va a salir nuevamente A buscar más cristales Esta vez debe ir más lejos A buscar más cristales Y explorar los mejores lugares Le promete que volverá por ella No debe estar triste Y sale a explorar Este va corriendo Hay mucho cuerpo de zombies En ese momento Se encuentra una chica Gritando pidiendo ayuda El prota se le acerca A taparle la boca Esta chica quiere morir Y me va a matar con ella Ya ha atraído a demasiados zombies La toma de la camisa Y le dice que corra Mientras él pelea La chica llega a un lugar seguro Y el prota va detrás de ella Pero cuando van a cerrar la puerta Los zombies no dejan Y comienzan a correr Por las escaleras En un momento Logra tomar a la chica Por la pierna El prota rápidamente La salva Y vienen más zombies Así que lo va a enfrentar El color de la luz cambia Hay algo que está cayendo Desde el cielo Cuando se percata Es la llave de la mazmorra La cual ha aparecido La llave de la mazmorra Se rumorea Que es uno de los artículos Más raros del mundo Apocalipsis Es la única manera De buscar la misteriosa Tierra de la mazmorra La cual está llena de esperanza En su vida anterior Incluso los veteranos De alto rango La deseaban En esta vida La llave de la mazmorra Debe ser de él En eso se descuida Y un zombie Le va a morder Muy cercano Pero lo ha librado De un buen golpe Por poco Esa escalera Es muy buen punto Se puede defender Y contraatacar Así que vengan Que no tengo todo el día La chica mira como pelea Mientras recuerda Que hace un par de días Ella tenía todo lo que quería Seguidores Fama Dinero Sabiduría Y conocimientos Era mimada por Dios Pero luego perdió todo esto Es demasiado aterrador De seguro No va a sobrevivir aquí En este lugar El prota no la trata nada lindo Debe dejar de darse por vencida Y levantarte Debes de apresurarte E ir arriba Queda sorprendida Él se ha hecho cargo De todos ellos Él solo El prota tiene una actitud Que me encanta Si quieres seguir con vida No puedes quedarte allí El prota debe de apresurarse A ir a buscar la llave De la mazmorra La chica pensaba Que era su último día de vida El prota sigue subiendo Ese edificio Conecta con el de al lado Puede detener Una salida de ese lugar Y llegar a donde está la llave Debe hacer eso muy rápido Cuando se percata La puerta está bloqueada Por enredaderas Están logran atrapar a la chica Y el prota lo salva Es muy problemático Esta situación La chica mira Como arriesga su vida por ella Puede ser que este hombre Pueda caer en sus encantos Y se sonroja Pero el prota le quita las manos Y cae al piso Sigue peleando Contra las plantas mutantes Es un desperdicio de tiempo Pero ya ha logrado terminar El prota quiere abrir la puerta Pero está demasiado cerrada Le da una patada Y cuando ingresa Hay sobrevivientes allí Este no lo puede creer Lo que ha hecho Pero el prota no sabía Que ellos estaban allí Se genera una pequeña discusión Si hay más zombies Y suben Como se van a poder defender Pero el protagonista Se encargó de eliminarlos A los que estaban allí Bloquean la puerta nuevamente Con una pala Mientras Hay más personas escondidas Es un pequeño malentendido Todos ellos son sobrevivientes Que vinieron allí A buscar refugio De los zombies Este quiere ir a la escuela Le pregunta Si hay una manera de llegar Y este le indica Que hay una plataforma Y un edificio Cerca de la azotea Pero tiene que saltar por allí Por lo que es demasiado peligroso El prota mira El edificio contrario Es más bajo por un piso Y la azotea este edificio Y la del edificio Está a 5 metros de distancia Va a saltar de allí Pero la chica quiere ir con él Así que le da su mochila Este piensa que no lo logrará Y le dice que le dé la mochila mejor Luego de que logren saltar Les arrojará la mochila Pero el prota le da la orden Que se la coloque Y la chica lo hace Este se la amara hacia él Este cuando está a punto de saltar El chico le dice Que deje su mochila Si no le romperá la mano Se nota que tiene buenos artículos allí Así que el protagonista Simplemente sonríe Y salta hacia el otro lado Ha caído espectacularmente bien Estos chicos no pueden creer Lo que acaban de presentar La chica está temblando Muerta de miedo Y a lo lejos Hay una persona con binoculares Deseando a esta chica Mientras sus aliados Están haciendo algo abusivo Con una chica Que no les puedo decir lastimosamente Ahora es el turno de otro Y los demás apuestan Porque quien tiene mejor tiempo Quieren apostar algo Pero no tienen nada que ofrecer En eso llega el hermano mayor de ellos Era el chico que estaba observando El prota y a la chica Estos descienden como si fuera un paraíso En el que ellos pueden hacer Lo que deseen sin consecuencia Y es de noche Los chicos están corriendo El prota va muy rápido para la chica Esta le pide que sea un poco más lento En ese momento se arrepiente Simplemente es una carga para él Su cara de niña bonita lo ha engañado Tiene demasiada mala suerte Así que irá más lento Al fin ha podido acercarse al paso de él Han llegado a la escuela Y están contentos Allí muchas personas se juntan No escuchan casi zombies Eso significa que todos han sido reunidos En cierto lugar Estos chicos han encerrado a todos estos zombies Estos chicos están desesperados En eso la chica ve por lamentar Y los mira a todos Piden que le ayude Pero nuestro protagonista se molesta con la chica No puede protegerse ni a sí misma Y quieres ayudar a las demás personas Solo camina Cada vez ingristan muchos más Para que lo salven Le suplican Le ruegan Pero el protagonista le indica Que camine más rápido Sus gritos solo atraerán más zombies Y se darán más ambiciosos Les implorarán que lo salven Pero no pueden hacer nada La chica se siente súper mal Pide disculpas por no poder salvarlos El protagonista ya está harto de esto Ellos deben de estar arrinconados en ese salón Debido a los zombies Grita y quejate todo lo que quieras Si quieres Sabe la cantidad de zombies que hay allí No tengo la habilidad para salvarlos Si quieres salvarlos Ve y hazlo tú misma Despierta y afronta la realidad Este es el mundo apocalíptico Espero que no seas tan tonta Para hacer algo así de raro Estos siguen caminando Esta chica aún no le da las gracias Por salvar su vida Pero el protagonista tiene otros planes Debe de salvar tu deuda Serás carnada para los zombies Este tiene el curso del temash completo chicos Le da un toque de realidad a la chica Mientras se imagina lo que desea hacer No pienses que eres valiosa O que otros te salvarán Porque eres bonita En tiempo de crisis Tú debes de ser tan útil Como un paquete de fideos instantáneos Lleva por nombre Lian Chuyin El protagonista se presenta Es Yi Xion Ming En ese momento Hay unas personas atrapadas Le dice a la chica Que se esconda Y sube rápidamente Pero este lo hace Porque ellos pudieron haber visto En donde cayó la llave Derrota al zombie que estaba allí Y es una profesora con dos alumnas La otra chica que estaba ahí Ya no está con ellos El prota quiere saber Si han visto una luz Pero ella le dice que no ha visto nada El prota se enoja Y quiere irse de allí Pero la maestra le pide que lo salve Le dice que no Y cuando se va Le indica que si vio esa luz Es como un meteoro Pero antes de decirle En donde cayó Tiene ciertas condiciones Y quieren que lo salve a ellos Pero nuestro protagonista No puede hacerlo Con sus habilidades Puede llevar máximo dos personas No tres Estos piensan que no es razonable Pero están en un mundo apocalíptico Nada es razonable Simplemente los fuertes viven Y los débiles no Elijan quien quiere vivir Los estudiantes Están super asustados Ella sabe Que no hay nada que decir Y le dice que se lo lleve A los dos de aquí Así que el protagonista Le dice que se apuren Ella le entrega la dirección Luego de que estén A salvo abajo Este abre la puerta Y arrota al zombie Que estaba cerca Cuando van a escalar abajo Sabe que no hay muchos zombies Puede con ellos Pero en ese momento Se detiene Hay algo demasiado raro Hay un monstruo observando Pero no encuentra nada Al voltear Vuelve a caminar con la chica Si se detiene nuevamente Será que está siendo Muy cauteloso O simplemente Si hay algo Pero ese monstruo Se ha ocultado Detrás de la escalera Todos siguen caminando Se sigue sintiendo Muy extraño Mientras ese monstruo Tuelca el cabello De la chica Cuando el prota Voltea Está a punto de comerla Le arroba su cuchillo Pero es desviado fácilmente Al ver que lo intentó atacar Se enoja muchísimo más Y lo ataca El prota esquiva Y fácilmente le impacta Un golpe Pero no le puede hacer nada Es un cadáver mutado Con brazos de metal Porque está aquí Intenta darle una patada Pero no funciona Y es arrojado Contra el piso Por este monstruo La chica intenta pararse Y le pide ayuda A su amiga Pero esta se aleja de ella No puede creerlo La ha dejado sola Escuchan un disparo Y el prota lo ha logrado derrotar Por suerte Llevo esa arma Si no estaría En graves problemas En ese momento Se ha dado cuenta De que tienen Muchos más zombies En ese lugar De seguro El ruido del arma Los ha traído Todos están al pendiente La chica es tan asustada Vienen más Por el sonido del arma Pero no Es la chica La cual ha llegado a ese lugar Se ha sorprendido No sabe como ha llegado allí Si ser detectada Pero esta le cuenta Que estaba muy asustada Habían muchos zombies Caminando Hacia una extraña luz Ella se asustó tanto Que vino a ver En donde estaba Nuestro protagonista El protagonista sabe Que lo único que puede Traer es la luz De la rueda No le queda ninguna duda Así que debe ir Allá también Esto terminan de bajar Antes de salir La amiga le dice Que lo hizo adrede No la ayudó Cuando intentaron salvarla En ese momento Mira a la profesora Y este le arroja su papel Aunque quería vivir Pero no le queda de otra La chica quiere saber Que ha pasado Salvo esas dos niñas ¿Por qué no salvaste a la profesora? Bueno Simplemente la quiso chantajear Y él le dio una lección Realmente no puede entenderlo El protagonista sabe Donde ha caído Las personas normales De seguro no extraerían A ese lugar Entonces tienen dos lugares Por explorar Uno es el lugar De la construcción De la llave de la mazmorra Y el otro lado Es de ese artículo brillante Que mencionó Chuyin Grandes posibilidades De que sea otra rueda Este le dice Que va a ir a un lugar Primero Es de donde había Muchos zombies Por la luz Estas niñas se molestan Las llevó allí Para usarlas como carnada Pero este le dice Que no es tan miserable Simplemente quédense afuera Él vendrá por todas ellas El prota ha entrado Las chicas están afuera Y comienzan a hablar Deben de huir Tienen que irse allí Deben de irse rápido Él no se puede cuidar Ni a sí mismo Cuando se le acaben las balas Ellos vendrán por ellos Deben de irse La chica las mira Esta finge Que le duele la panza Y quieren ir al baño Esta chica no hace caso Y piensa en el prota Espera que esté bien Nuestro protagonista Se encuentra rodeado de zombies Pero no hay ninguno mutado Así que esto será Demasiado fácil para él Y sí Sabe que será una pelea dura Así que se acomoda el brazo Y está listo para comenzar Los zombies se van encima de él Y con su arma Suena una detonación Enseguida todas se alarman La chica le dice Que ya todo comenzó Deben de irse de allí Al salón de los profesores Allí hay comida Para las dos Pero no quiere dejar a la chica Y le va a decir Que se vaya con ella La otra chica Solo observa Es una tonta Si hay alguien más Se acabará la comida Muchísimo más rápido Si hubiera sabido eso Se va sola Con cualquier excusa Pero esta chica La rechaza Luego de dejar a Jishon Min ¿Cuánto tiempo Creen que podremos sobrevivir? Él es el más fuerte De acuerdo a la situación actual Alejarse de él Significa sentenciar tu muerte Esta niña Piensa que no se puede Proteger a sí mismo Así que le pregunta ¿Cómo estás tan segura de esto? Nos vamos con nuestro protagonista El cual tiene un cementerio Literalmente Ya sabe por qué Los zombies se sentían Atraídos por esto Es una rueda Pero no es una rueda De canje común Es una rueda De tres colores Cuando el apocalipsis Se estalló Todavía había ruedas De estilo salvavidas También Y además Ruedas del apocalipsis De rango 1 al 9 Había algunas ruedas Especiales Como la rueda Que tenía tres colores Conocida por la rueda Tricolor Por supuesto Hay también ruedas De cinco Siete y nueve colores Mezclados Todas conocidas Como ruedas coloridas La diferencia Con estas ruedas Es que cuando más gires Más puedes obtener Habilidades profesionales Como la habilidad Guerrero espadachín Habilidad de asesino Habilidad de soldado Hay también habilidades De tipo soporte Como el doctor Químico El cocinero Y otras más Solo cuando obtienes La habilidad profesional Puede obtener El mejor premio De la rueda Por ejemplo Con la habilidad profesional Uno puede ser un asesino Pero al mismo tiempo Con la espada De batalla salvaje Uno puede ser Como esos expertos En las películas Que matan a personas Con facilidad Pero solo hay Cinco ruedas Coloridas Comparadas con Las ruedas de rango Por lo que esta Es muy rara Nunca pensó Que una rueda De tres colores Estaría en ese lugar Pero este tipo De rueda También tienen un riesgo Si la vuelta Cae en el área negra La rueda Explotará como una bomba Pero esta El área negra También tiene una insignia Lo que significa Que es una sesión Profesional Así que no explotará Podría ser un chico Con tan poca suerte Como él O a tener suerte Como también Puede ser Que sin fe Realmente le habría Dado su suerte Nos vamos con las chicas Estas siguen discutiendo Deciden irse de allí Ya su amigo Debe estar muerto Obviamente Después de traer A tantos zombies Ya le dieron de baja Pero esta Le da una cachetada Ya está cansada De su actitud Si no fuera por ese chico Ellas no estuvieran vivas En ese momento Pero la chica Es rebelde Y le devuelve la cachetada Se van a ir de ese lugar Si ella quiere morir allí Que lo haga sola Pero no nos vas a arrastrar contigo Hasta se van de ese lugar Con los binoculares Están observando a este tipo La pelea que tenía Le dice a sus secuaces Que vayan por ella Esto no quieren ir Hay muchos zombies abajo Pero es seguro Todos entraron a ese lugar Y las niñas Ya van llegando Un camión Huyendo No saben Si es lo ideal Pero por su culpa Fue que la golpearon Nos vamos con la chica Que está escuchando un ruido Y está sumamente enojada No quiere seguir con esto Pero en ese momento Aparece alguien extraño Esta chica Es más bonita Que la anterior Esta le pregunta Que le van a hacer Obviamente Lo mismo que hicieron Con la otra Divertirse con ella Entre todos Aunque piensa En nuestro protagonista Pero le dice Que él ya no está Con ellos Él está muerto Nos vamos con Néstor Prota El cual está recolectando Tranquilamente Los cristales De la cabeza De los zombies Si solo fuera Como en un juego Que lo recolecta Sin ningún tipo De problema Nos vamos con las chicas Esta se encuentra Huyendo de los zombies Esta grita por ayuda Pero le dice Que se enfoque en correr Nadie le irá a ayudar En eso ha caído la amiga Y le ayuda a levantarse Pero con un movimiento De cobardes La arroja a ella Para que el zombie Se distraiga Y ella pueda escapar Cuando va corriendo Se encuentra de frente A los captores de la chica Estos se quieren divertir Con ella Pero el quinto hermano La quiere hacer primero En eso miran Y salen a agarrarla A esta chica La chica aprovecha La distracción Para morderlo Y logra correr un poco Grita el nombre De nuestro protagonista Pero es alcanzada Por este tipo Así que lo estás llamando Pero en ese momento Le atraviesa su mano El Prota Esta lo abraza Con mucho amor Y este tipo Se quita lo de la mano Le dice que no sabe Con quien se está metiendo Su quinto hermano No lo va a dejar Salirse con la suya El Prota Lo noquea rápidamente Preguntan Donde están las otras Esta pregunta Donde están los demás Y le dice Que ha encontrado A una chica Llorando por su amiga Recién Apenas vio el cadáver Era obvio Que fue mordida Por un zombie Es la segunda vez Que la salva Acaso no le dijo Que siguieran Todas sus reglas Por cierto Que haré con estos dos Se lo dejaré a los hombres Que ellos se hagan cargo De esto Ustedes dos Vayan al centro multimedia Primero El limpio ese lugar Así que seguro Por el momento Enseguida se pone a pensar Si puedo limpiar Todo eso Es demasiado fuerte Lo va a seguir Para siempre Para poder sobrevivir El Prota le dice Que se vaya Y lo esperen Deben de ir por alguien Nos vamos con la profesora Esta se encuentra Llorando y asustada Esos zombies Van a venir por ella Así que antes de acabar Como ellos Prefiere quitarse la vida Comienza a patear su puerta Cada vez se asusta Mucho más por eso Está a punto de hacerlo Pero el protagonista La ha logrado de arribar Tenía una muy buena Barricada allí Esta chica lo abraza Mientras llora Pero está en una posición Muy comprometedora Con nuestra protagonista Este le pide Que se quede tranquila Que ya vino a salvarla Le da las gracias Pensó que iba a morir En ese lugar Pero todavía está bien Deben de salir de allí La chica estaba recogiendo Los cristales Eso fue lo que Lo mandó a recoger El protagonista En ese momento Su profesora Está allí Esta la abraza Y le dice que su amiga No pudo lograrlo La profesora la consuela Pero la chica le dice Que todo es culpa de ellas Por no haberle hecho caso De lo que ella le había dicho Pero esta chica Insinúa que es culpa Del protagonista Debido a que Él podía haberla salvado A las tres Pero no quiso Ella sigue discutiendo Ellas debieron de ser Más agradecidas Que de que los hayan salvado Y aún así Tiene la audidad Hacia de decir Estas tipos de cosas No debe de actuar Como si fueran Una buena persona No salvan a todas las personas Condenan a las personas A morir Porque debería estar agradecida Te dije que no te fueras Pero insistirte En llevar a Xiao Zhao Y dejarme Causando su muerte ¿Y te atreves a culparme? Estás loca Porque eres culpable Deja de actuar Tú querías que muriéramos Pero el plot Le da una buena cachetada Como todo macho pecho peludo Sin importarle Absolutamente nada Antes de hablar Piensa Puedo salvarte Pero eso no significa Que no puede enviarte De nuevo allí Este es un mundo Lleno de zombies Quien sabe Con que nos toparemos Atraer a unas personas Más significa riesgoso Y recuerda esto No tienes derecho A pedirle a las personas Que te salven Yo no tengo La obligación de salvarte ¿Li? Li Él me salvó Y estoy agradecida con él El señor es muy Nuestro salvador Y benefactor Al menos la profesora Dice cosas lindas Le pregunta Para que requería Los cristales Le dice que los sigan Y les contará Mientras caminan Como les explicó Esta es la rueda De tres colores Todos le dan Los cristales Que recolectaron El plot Los recoge todo Y los comienza A depositar allí La rueda tricolor Es diferente De la rueda de rango No se activan Con cierta cantidad Solo si la energía Provista Tiene la cantidad Necesaria Para una activación Estándar Se pregunta Si un cristal De rango 26 Le dejaría al menos Girar la rueda De una vez Esta comienza a girar Es genial La rueda comenzó a girar Al menos No parece ser Que está trabajando Por nada Se detuvo En el área roja ¿Qué será? El robo Debería ser Un alto poder De combate Este tipo Profesional Ding Ding Felicidades Por obtener La profesión De artesano Glorioso No lo puede creer ¿Qué? ¿Artesano? ¿Principiante? ¿Qué mamá Es esta? De las ruedas Coloridas Puedes obtener Profesiones principales Y profesiones de apoyo Dado que las profesiones De apoyo No te ayudará A incrementar Las habilidades De combate Directamente Y los artesanos Pertenecen al tipo De profesión De apoyo Los rangos De las profesiones Están distribuidas En cuatro rangos Aprendiz Novato Intermedio Y avanzado ¿Por qué obtuve Esa profesión De apoyo? Esto no prueba Su suerte Está por debajo Del promedio La chica Quiere saber Que obtuvo En esa ruleta Debido a que Ella también Ayudó bastante El brota Le da para que Lo puedan ver Cuatro tipos De colores Porque este insignia Es tan rara Las chicas Miran todo Lo que tiene adentro Eso parece Configuraciones De un juego Rango Especialidad Habilidad Todo esto Puede obtenerse De esa rueda La profesión De artesano Tiene técnica De incrustación De magia De un total De cinco tipos El brota No puede creer Lo que escucha Son cinco tipos Déjame ver de nuevo Técnica De recolección Y refinamiento Técnica De mejoramiento Técnica artesanal Técnica de incrustación De magia Y técnica De mosaico Ahora si lo entiende No le extraña Que la insignia Tenga cinco colores Cada uno Representa Una habilidad Puede que su suerte Cambiara Luego de haber renacido En este lugar Todavía tiene cuerpo De zombies Necesitan que junte Todos los cuerpos Cercanos Para cambiarlos Por recompensa Así podremos tener Un estado Más ventajoso Vamos a donde Están estas personas Las cuales están observando Que llevan a todos Los cuerpos Para ese lugar Y se da cuenta Que le faltan Las cosas en la cabeza Así que le indica Que se agrupen todos Tienen mucho trabajo Que hacer La chica está cansada Eso debería ser suficiente Está muy hambrienta No había comido nada En un día entero El brota Le da algo de comida Ha revisado del baño El agua es vivible Eso también significa Que el tanque de agua De la escuela No se destruyó Se quita la mochila Y se la da a la chica Aquí tienes Comida para 3 días Y algunos artículos Medicinales Y herramientas Ayúdame a mantenerlos En custodias Estos recursos Son muy valiosos Y preciosos Son recursos salvavidas Tienes que cuidarlos Muy bien Él no puede llevarse Eso cuando esté afuera La chica tiene Mediado Pero confiará En ella por ahora El centro de multimedia Será su refugio Por el momento Ustedes pueden quedarse aquí Y seguir juntando Los cristales Él irá a buscar la llave Estas quieren saber Si los va a abandonar Ellas solo serían Un estorbo para él Si iba con ella Solamente va a buscar Provisiones Y volverá muy rápido ¿Qué sucede Si los zombies atacan? ¿Quién las protegerá? El brota le dice Ya te lo había dicho antes No tengo ninguna obligación De proteger a otros Activa su técnica De artesano Y le dice Si vienen los zombies Protégete con eso De otra forma Lo único que te espera Es la muerte Tienes razón Es tiempo de que Aprendan a protegerse Por ellas mismas Este no es el mismo mundo No puede ser como antes No puede vivir Bajo la protección De su profesora O padres Tienen que volverse Muy fuerte Le da algo Para que se defienda La chica le dice Que se cuide Y vuelva a salvo Pero le manda A preocuparse Por sí misma El brota va caminando Hacia donde cayó la llave Al llegar Se da cuenta De que ese lugar Está en construcción Así que se va caminando Y le cae una chica del cielo En sus brazos Él la carga Pero está rápidamente Le agarra el brazo Y le está haciendo una llave ¿Quién eres Y quién te envió aquí? El brota se suelta Y la pega contra la pared Agarrándola por el cuello Mmm Más bien ¿Quién eres tú? ¿Por qué me atacas Si te salvé la vida? La chica le dice Que él es Quien ataca a un policía En eso hablan Tiene muy buen reflejo El brota le indica Que tiene 10 años Practicando las artes marciales Así que eso Se le hizo demasiado fácil Este no sabe De que huye Si ella es policía Algunos presos Escaparon Y la están buscando Estos tienen armas Y les están disparando En ese momento No sabe cómo tiene armas Pero han robado eso Así que todo está lleno De disparos Donde están ellos Quieren hacerlo Con sus propias manos Y con uno directo a la cabeza Pero él es impactado Por uno Justamente en la cabeza Que cliché Se enojan Y sacan aún más armas Para seguir disparando Cuando van a ver Si no hay nadie El brota le dispara Y la chica deja fuera De combate al otro Este queda vivo Y le pide perdón Le suplica Pero el protagonista Lo ha eliminado también La policía se enoja ¿Por qué ha hecho eso? Y el brota ni le responde Solo lo mira con esta cara De porque simplemente Me dio la gana Y no me puedes decir Qué hacer La chica le toma el pulso Pero ya no está En este plano terrenal Está muy molesta Por lo que ha hecho Él simplemente ha hecho Lo que ella no tuvo varios Para hacer Estas personas son malas Si los perdonas No dejarán de hacer daño A las demás personas No se convertirán En buenas personas Ni en pastores Estamos en un mundo apocalíptico No les des la oportunidad De seguir haciendo maldades Solo por un momento De simpatía En su vida pasada Su exnovia Fue abusada Por este tipo de personas Así que nunca mostrará piedra Por basuras como esta La policía está impactada Suena extremo Pero tiene razón Es muy joven Pero no dude En ningún momento Qué le habrá sucedido Para acabar así Siendo tan frío Nos vamos con esta persona En ese momento Le llega un informante Al parecer Esa persona sabía Artes marciales Y los ha derrotado a todos Pero fueron devorados Por zombies Es mejor dejarlo tranquilo Pero este lo golpea Si le ganan Tendrán chicas y armas Así que si todos Están reunidos Van a hablar Este comienza con el discurso Sus hermanos Fueron asesinados Por un extraño Pero este le dice Que no Que fueron comidos Y el tipo Le hincha el otro cachete Como decide Guía diciendo Los hermanos Ya no están con nosotros Así que hay personas Causando estragos En su vida anterior Tenían que hacer todo En las sombras Ahora hay zombies Por todos lados Este debe ser De ellos Y deben de defenderlo Debe prepararse Porque lo que le espera Es quedarse tieso El protesta Buscando una llave La chica quiere saber Qué es lo que busca Pero como el tipo No lo ha visto nunca No sabe qué decirle Así que ella va oscureciendo Es bueno Debido a que así La llave irradiará Una luz más fuerte En ese momento La chica encuentra Una llave Y se la muestra Pero no es el diseño Que esperaba La chica la bota Y en ese momento Aparece un perro Esta chica dice Que no hay que tener miedo Solo hay que saberlo llevar Pero cuando miran Pero cuando miran al prota Este se asusta Estos se asustan Es un perro mutado De nivel 2 El prota le hace varios disparos Pero este lo esquiva rápidamente Este lo va a atacar Y se lo va a comer Pero lo que hace Es ofaltearlo Y hacerle el cariño Este no sabe Qué sucede Qué le pasa a este perro Es como si lo reconociera Este tiene un recuerdo Era más pequeño Y había un perrito El cual le había robado La comida Estaba muy asustado Una persona Lo quería pisar Bueno Más bien Lo quería mandar A estirar la pata Le había pegado Con una botella Le pisa su colita Y allí no hay escapatoria Pero en ese momento Llega el niño Y este le dice Que ese perro Tiene una bacteria Le mordió la mano Y estuvo enfermo Por varias semanas No solo eso También tiene garrapatas Y está muy sucio No lo toque señor Tiene muchas larvas Cuando se mueve Se le esparce por todos lados El perrito aprovecha Para huir Y el chico se emociona Hizo una buena acción En el día de hoy Ayudó a un pequeño perro En ese momento Se le encuentra Y este lo abraza Como dándole las gracias Por salvarlo Tiene su cola dañada Le da un poco de comida Para que mejore Es muy lindo Pero su familia No le va a permitir Tener un perro Todos los días Iba a jugar con él Mientras que fue creciendo Ahora lo recuerda Pastilla amarilla Tu debes ser pastilla amarilla Que nombre tan malo De verdad La chica se asombra Incluso después de mutar Aún se acuerda de él Él es un perro de la calle Que alimentó Antes se veía Como una bola pequeña amarilla Por eso lo llamó Pastilla amarilla Este perro Sigue dándole cariño Y la chica se impresiona A pesar de todo Si tiene sentimiento Este chico Tiene un lado suave Nos vamos con la chica En el refugio Estas la encuentran juntas Pero la niña Quiere más comida Ella vio lata de carne Y le quiere quitar el bolso Esta le dice que eso Se lo dejó el protagonista A ella Así que lo va a cuidar Esta piensa que la quiere A amenazar con eso Pero quiere pelear Esta chica es muy malagradecida No debió darle comida La profesora la calma Debe de respetar Esa es su comida Y ella la está compartiendo Algo más bien Deberías de estar agradecida Por eso Esta se molesta Su maestra Es muy pasiva Y no le gusta la violencia Aún sin saber Si vendrá o no El prota quiere saber Buscando su llave Le pide que por favor Apague su listerna En ese momento Hay un monstruo Al acecho El prota observa un brillo Y efectivamente Ha encontrado la llave Pero la chica Es atrapada por ese monstruo El prota rápidamente Le corta la lengua Del tentáculo Con una daga Fortalecimiento Del artesano Activado Daga en la montaña abierta Por suerte Consiguió mejorar Sus habilidades Si no No sería capaz De cortarlo Solo con su fuerza Este monstruo Lo ataca Pero el prota Logra esquivarlo El perro lo muerde Este aprovecha La distracción Para cortarle Los ojos Es demasiado cansado Pelear contra él Este se lanza Al ataque Pero el perro Se mete en el medio El prota no entiende Por qué está allí Debe de esquivarlo rápido Solo te pido Que no muera el perrito Por favor El perrito se mete en el medio Y comienza a pelear Este le ataca Y el perrito Le esquiva agilmente Lo manda a volar Por los aires Y cae en el suelo Este herido Este lo va a atacar Pero nuestro protagonista Se mete en el medio Y le defiende Lo lanza Y se va a comer A nuestro prota Pero con un material De construcción Ha logrado vencer Ese monstruo Gracias a la chica El prota puede respirar Aliviado Como se esperaba De una policía feroz Llega el perrito Y lo saluda Es muy valiente este chico Que le hace bastante cariño A nuestro protagonista Hay una persona En una sombra Y luego desaparecen Nuestro prota Se pone serio El prota lo sabe Y le saca una piedra Le dice Mira lo que encontré Esto es lo importante En el apocalipsis Esto tiene mejor uso Que la magia Así que tiene oscuridad El prota quiere decirle eso Pero si solo acepta Su condición Esta se niega A pedirle a un policía Una condición Puede investigarlo Por su cuenta Y saber el secreto De esa piedra mágica El prota no lo puede creer Si hubiese sido alguna De las otras Hubieran hecho Lo que él hubiese querido Ella le dice Que ya encontró Su llave Así que se va a ir El prota no quiere Que se vaya Y tiene una petición Como puede ver La situación Ahora mismo es siniestra El ambiente es caótico Y hay muchos tipos malos ¿Por qué no nos aliamos De una manera Que el uno cuida al otro Y el prota no puede creer Lo humilde que está siendo En este momento Pero el perro lo apoya La chica lo piensa Ok Aún si tus acciones Son extremas Creo que no eres Una mala persona Así que cree Que estar pa' bien El prota se representa Y la chica lleva Por nombre Molle Hay unas personas Las cuales le han quitado El arma A los que el prota Le había dado de baja La verdad no estoy entendiendo ¿Por qué si le dieron De baja a esta persona ¿Por qué no agarraron Esas armas? Bueno Yo no escribo esto Bueno Si escribo el guión Pero la historia no Esto dicen Que le darán de baja Por hacerle eso A sus hermanos Ahora que paguen Esta chica no sabe Quienes son Pero son unos criminales Este dispara Pero no hace nada Le indica que debe De quitarle el seguro Pero no sabe que es Nunca han tenido Un arma real En sus manos Este se distrae Hablando Porque ha visto películas Y eso El perro se acerca Sigilosamente Y le muerde la mano Este se asusta Al morderte Te conviertes en zombie La chica aprovecha Esta distracción Y derrota al otro tipo El prota se asusta Es mejor No hacerla molestar En un futuro El prota quiere Que le digan Que es ese quinto hermano Debido a que Ya han venido Varias personas A darle de baja No vamos con este tipo Este en el pasillo En donde el protagonista Había derrotado A todos estos zombies Por alguna razón Es tanta cabeza Sin eso Aún no sabe Por qué sirve Pero le va a averiguar Muy pronto Nos vamos con la niña La cual ve Que todas están dormidas Y se agarra un vidrio Porque ella está loca Y quiere quitarle la mochila Lian Chuying Usando el nombre De Ji Song Min Para presionarme Tratando de meterse Conmigo Mientras actúa Tan arrogante Debe de obtener Los recursos Para ayudarme A sobrevivir Tu morirás En mis manos En eso se levanta La profesora Que estás haciendo Pero es ágil Y le dice Que solamente Y va al baño Sale de allí Y está llorando Porque Porque es tan ingenua Como todos ellos creen En otras personas Tan fácilmente Aquí tiene algo de razón Se la doy Más a un Jung Min Y Jan Jung Jin Ya han comenzado A molestarla Solo pueden confiar En sí misma Para mantenerse viva No puede ser débil Como la profesora En ese momento Hay unos raros sonidos Y todos están despiertos No sabes Que está sucediendo Los zombies No pueden entrar allí Siguen golpeando Y enseguida se da cuenta De que no es un zombie Está a punto de entrar Y son varias personas Ciertamente Hay muchas mujeres bellas Aquí dentro Enseguida son desarmadas Así que está la chica linda Se ponen ariscas Le gusta la profesora Y se da cuenta De que es un estudiante A oído Enseguida va a ir Alguien detrás de ella No le debe dar de baja Puede disfrutar de ella Pero sin hacerle daño Alguien agarra a la profesora No debe tener miedo Él es un estudiante Que estuvo en su clase Antes No debe resistirse La otra chica La están tomando Y enseguida la recuerdan Ella es la celebridad Online Quaidou Estos piensan Que ella es una actriz De dichas páginas Que no puedo nombrar Pero ustedes saben Que te estoy diciendo Nos vamos con el protagonista Ha dejado a esos chicos Ya que su hermano Lo han intentado Deshacerse de él Varias veces Debe de hacerle una visita Van inmediatamente a la base Este mundo ha cambiado Y esa llave Nos mostrará el futuro Cuando seamos realmente fuertes Nos vamos con la chica La cual está huyendo Pero ha llegado a un lugar Que no puede salir Esta lo tiene atrapada No la dejan ir Ella le dice Que se irán los dos Pero que no le entregue Ella morirá Quiere pararse a su bando Así que este gordo Dice llevarla con ella Para presentársela al jefe Cuando llega Vemos a la profesora Elia en el piso Y la ropa muy rasgada No le han podido hacer nada Es demasiado ruda Incluso lo mordió Antes de ser noqueada Le presenta a esta chica El líder de esa misión Y le dice Que si quiere ser parte de ellos Debe de golpear a esa chica Este es pan comido para ella Lo va a hacer con gusto Y la golpea varias veces A esta le gusta este tipo de cosas Y la chica La llama monstruo Esta chica sigue golpeando Bueno Ya es suficiente Ya ha probado Que si eres digna De estar con nosotros Ahora le dice Al gordo que se la lleve Y esa será su mujer Haz lo que quieras Este aprovecha De decirle Que ellos seguían Al cuarto hermano Era porque sabía Artes marciales Pero después de ser convertido En zombie No le quedó de otra Que seguir al otro hermano Pero este lo mandó A hacer todo Este mientras se fue Por la puerta de atrás Como un cobarde No deberíamos de seguir Ordenes de nadie Todos están de acuerdo Y todos apoyan A esta persona Cuando llegan Va a ir al comedor Para hacerle una emboscada Pero ahí el prota Le lanza un hueso de pollo Este se sorprende ¿Qué haces aquí? Este para que no se canse Lo fue a buscar Para eliminarlos Pero en ese momento Le muestra a la chica Que le dice Que no le interesa Y le ataca en el brazo Con un hueso de pollo Logra tener a la chica Y estos lo van a atacar El prota Está muy por encima De todos ellos Esquiva el golpe Rápidamente Y le saca un diente Lo tienen rodeado No deben de ir Uno a uno Pero el prota Está en su prime Vengan basuras Que no les tengan miedo Deja a nadie Una de ellos Se atreve a atacarlo Pero el prota Le hace y lleva Hacer una llave Y le rompe el brazo Dejándole fuera de combate Lo logran atampar Pero de un solo movimiento Le da la vuelta El otro ya está asustado Así que llega el gordo Para pelear con un cuchillo Pero el protagonista Le da unos buenos golpes Y lo desarma Dándole un buen golpe Y cayendo noqueado Es bastante fuerte No lo puede negar El quinto en mano Debería deshacerse de ti Si te atreves A hacer un movimiento Lo cortará Antes no le había tocado Pero esperaba Poder usarla Para amenazarte Tampoco quiere Que esta chica muera La profesora No tiene nada que ver con él Este sabe que miente Y le dice que entonces Hasta aquí llegó Pero la chica Por fin Hace algo bueno Por fin Ya te tenías rabia Y lo golpea Este se da cuenta Y la ataca Haciendo este ataque Letal para ella Y se marchó Todos están amarrados La profesora se enoja Porque no hizo algo Antes Esa era su estudiante Ella quería vivir Y eso de A mi de que manera Me afecta Más aún Si no fuese por él Todas ustedes Estarían muertas Esta la llora En esa era Nada tiene sentido Le reclama No sientes nada ¿Cómo puedes ser tan insensible? La chica la calma Tú eres una buena persona Pero esa mentalidad De santa No te va a funcionar más Aún puedes hacer más Si estás viva Estas mujeres Entienden la lógica De este mundo Nos vamos con el quinto hermano El cual la ha puesto A girar la rueda Y ya sabe Para qué eran Todos estos cristales Nos vamos con estos dos Los cuales han encontrado Darle la vuelta a la rueda Esta se detiene Y se alegran Ha ganado el alquimista Practicante Como profesión Este se enoja Y la paga Con el otro chico Colocó mucho esfuerzo En reunir todos esos cristales Ahora como no sabía Cuál era la cantidad exacta Los ha metido Toda la máquina Ahora la otra persona Que venga Simplemente Deberá colocar Lo faltante Y la podrá girar El celquaz Ha encontrado La mochila De nuestro protagonista Al revisarla Se encuentra Con la medicina De fortalecimiento corporal Este se sorprende Así que esta es la medicina El otro no entiende Cómo sabe eso Este también Se queda en shock ¿Es un cerebrito De repente? Puede ser Que porque obtuvo La profesión de alquimista Por lo que puede ver Las descripciones Sin funcionalidades De la medicina Este sin pensarlo Dos veces Se imagina Que eso fue Lo que había tomado Este chico Para fortalecerse Y hacer todas esas cosas Entonces Sin dudarlo La bebe Comienza a tener Una reacción muy rara En su cuerpo El secuaz Sale a buscar La ayuda necesaria Para su hermano Pero en ese momento Aparece un monstruo Este enseguida Lo va a golpear Pero es detenido Por un solo brazo Por su hermano Ahora puede entender La fuerza que tenía Ese chico Lo dejamos a ellos Con ese problema Para irnos Con nuestro protagonista Este le dice Que se pongan cómodas Y que hay suministros Allí para pasar un tiempo Cuando es llamado A la caucina En ese momento Se dan cuenta De que todo Ha sido destrozado Y con una nota Que le indicaba Que había una rueda En donde estaba Él ubicado Así que ya sabe Donde puede encontrar A ese tipo Nos enteramos De que ha podido Derrotar a este monstruo Sin ningún tipo De problema Ahora no será Más carnada En los zombies Sino que ellos Serán su carnada Ahora Deciden irse Cuando llegan Encuentran a todos Amarrados Y le han saqueado Todo lo que quedaba En ese momento Se enoja muchísimo Apenas logro De lo ver Le va a dar de baja Con sus propias manos Nos vemos Con nuestro protagonista El cual piensa En lo que tiene que hacer Lo primero Es ir a la rueda A ver que puede encontrar Y también Andar con estas mujeres Que no aportan nada Pero no la puede dejar sola La camarada Se va con él Para lo que sea Este no sabe Como movilizar Lo que tiene allí Así que la chica Le muestra algo Es un increíble camión Que había recién llegado A la oficina de policía Lo había solicitado Su jefe No hace mucho tiempo Entonces ya tienen Como moverse Y están muy felices Por eso Este chico va en camino A darlele de baja A nuestro protagonista Pero la rabia que tiene Solo se va con el mismo secuaz Esto debido a que Los otros le revelaron La traición Y este se molestó Por eso Así que lo vas a dejar Ahí atado Por ser unos traidores Así que se va directamente A donde se esconde Este chico Para darle de baja Ya está cansado de él Y de todas las cosas Que le ha hecho Nuestro protagonista Va en su camión De lo más tranquilo Arrollando todo a su paso En ese momento Todos están contentos La chica está algo celosa Debido a que quisiera Ser tan útil Como la policía En ese momento Que se están guiando Por un mapa Se percata que Hay demasiados zombies A su alrededor Pero no le están Persiguiendo a ellos Sino que están huyendo En eso vemos A este monstruo El cual se los está Comiendo a todos Los zombies Es un simio blanco mutante Una bestia feroz Que ha evolucionado Muy fuerte Implacable Y cruel Con su nivel actual De combate De una estrella No es rival Para este monstruo Pero en su vida pasada Ha peleado con eso antes Por lo que sabe Sus puntos débiles Los tiene completamente En la mira Nuestro protagonista Intenta huir Pero queda atascado Contra un poste de luz El simio llega Golpeando el vehículo Fuertemente Sigue conduciendo Y no se despega Del frente del vehículo Así que el prota Le pide cambiar Con la chica Para salir del vehículo El prota Logra darle una patada Para así arrojarlo De allí Pero con su cola Lo ha arrastrado con él Las chicas se detienen Y el prota Está en el piso Siendo Mientras que el monstruo Se va acercando Hacia donde está él Este monstruo Va en camino A darle de baja A nuestro protagonista Pero en ese momento La chica con su arma Logra llamar su atención Enseguida Se arroja a atacarla Pero esta logra saltar Las chicas En el camión Están asustadas Ha logrado esconderse Detrás del camión Así que dispara Y este simio Está súper enojado Comienza a sacudir El camión Y la maestra Ha salido de allí Cayendo al piso Este la ataca Y le logra hacer Una herida en la espalda En eso llama su atención Nuestro protagonista El cual está de pie Nuevamente con su perrito El perro se lanza Al ataque Logrando esquivar Todos sus golpes Y lograr hacerle Algo de daño Gracias a esta distracción Nuestro protagonista Puede moverse Para pedirle el arma Ahí al tenerla Usa la técnica De artesano de mejora Perforación Más 20% Estabilidad Más 20% Este simio Está muy enojado Y logra dar un buen golpe Al perrito Haciendo que caiga el piso Cuando le va a dar El último golpe Mira nuestro protagonista El cual sabe Cual es su punto débil Y este le dispara Cayendo este al suelo De inmediato Esta clase de monstruos Mejorados Utiliza sus músculos Mejorados Mutantes Para forzar los huesos De las espaldas Y estos los dejan expuestos Los huesos de la columna Son su punto débil Gracias a la habilidad De mejorar las balas Incluso si no supiera Cual es su punto débil No sería suficiente Para matarlo Parece que necesita Desarrollar Y mejorar las 5 técnicas De habilidades de artesano La técnica de recolección Y refinamiento Técnica de mejora Técnica de artesanía Técnica de incrustación mágica Y técnica de mosaico Ahora si Está muy emocionado Con sus técnicas El protesta Preocupado por la chica Cuando ingresa El vehículo La ve en paños menores Pero no es su intención La está curando Pero no es nada grave En ese momento Habla con la policía Esta le dice Que tiene que hacer Varias cosas También revisa El perrito Tiene algunas heridas Pero no es nada mortal Deben de ir a buscar La medicina Le comenta Que le ha curado Un poco la herida Pero es demasiado grande Deben de coserla El prota puede hacer Aguja e hilo Pero no es la anestesia Para ese dolor Tan grande Que va a sentir En eso decide Ir a buscar la medicina Para ella Y para el perrito Se van a dividir El prota irá Con la profesora Y la chica Y la policía Irá a otro lado A buscar comida En los supermercados Entonces así lo harán Y nos vamos Con el quinto hermano Que en una bicicleta Con su secuaz Este no sabe De donde está yendo Pero cree que sabe De donde irá nuestro prota Este no sabe Pero le explica Que ellos le habían quitado Toda su comida Pero eso no le va a durar mucho Así que su destino De seguro Será el supermercado Cuando llegan a ese lugar Se encuentran Aunque ya fue saqueado Por completo No queda nada En eso cae un paquete De harina En un zombie El cual está en ese lugar Estos piensan Que lo atacarán Pero no es así Comienza a caminar Sin importarle Que estén allí Cuando deciden seguirlo Se dan cuenta De que están de suerte Es otra rueda Que está rodeada De zombies Nos vamos con la policía Está buscada En todos los supermercados Del lugar No ha encontrado Otra rueda Así que de seguro Solo le queda Un lugar por conocer Y este es el supermercado Más grande Y si Allí es donde están Estos locos Nos vamos con el prota Los cuales van en camino A ese lugar La profesora Cada vez está peor No le para la sangre Y el prota sale Rápidamente a buscar Lo que necesita Pero es atacado Por un monstruo mutante No entiende Por qué hay tantos de ellos El prota está súper molesto ¿Por qué tuvo que encontrarse Con una tortuga caimán? A diferencia de Yellow Peel El simio blanco mutante Es un tipo de criatura mutante La tortura caimán Es un monstruo mutante Mucho más fuerte En su vida pasada Luego de 10 años Por fin descubrieron Que no pertenecen a la tierra Pero vinieron junto Con los apocalipsis Estos monstruos alienígenas Tienen un nombre Bestias guardianas Y el por qué De esos nombres Bestias guardianas Es siempre porque El lugar en el que Usualmente están Tienen recursos especiales Y recompensa Esta tortuga Parece ser un guardián De rango 2 El prota sabe Que con su nivel actual No lo puede derrotar Pero por suerte Tiene habilidades Las cuales los puede ayudar Sale rápidamente Donde está el camión Y le dice Que volverá pronto Que debe de cuidar Mucho la profesora Con todos los artículos Que están ensamblados Aún así No puede derrotar Esta bestia Guardiana de rango 2 Pero puede pensar En una forma de detenerlo Utilizando la técnica De artesano De mejora En el arco Y la flecha Reforzando la penetración Y controlando El número de material Su habilidad de artesano Más principiante Para liberar La técnica de mejora De calidad Requiere material De la misma calidad Material Bala mejorada Que uso para lidiar Con el simio blanco Es capaz de liberar El doble del poder Porque fusionó Dos de ellas juntas Esta habilidad No solo puede cambiar La forma del objeto Sino que también Incrementar la calidad Y la dureza de esta Esta habilidad Es un tipo de magia El refuerzo De las flechas Y el arco Está terminado Ahora solo necesito Una red de oro resistente En su vida pasada Vio a personas Usar la técnica De mosaico Y la técnica Para fusionar Dos materiales Completamente diferentes Y mantener la especialidad De cada uno Entonces con el alambre De hierro Junto a la red De seguridad verde Para poder lidiar Con la tortuga caimán Necesita ver Si la fusión De dos materiales Puede tener El mismo efecto Que pensaba Ahora todas las preparaciones Están completas En momento de comenzar El prota prepara su tiro Y ha sido perfecto Este servirá Para sacar Lo que necesita De ese lugar Ha encontrado Lo que le deseaba Ese monstruo Se ha quedado quieto Y ha logrado liberar Llegando por su espalda Nos vamos con estos chicos Los cuales han logrado Derrotar a todos los zombies Bueno lo derrotó El solo en realidad Este se encontraba Muy asustado Y lo patea Para que recoja Todos los cristales Incluso esta rueda Es muy diferente A la otra Cuando le dan Los cristales Tiene solo 9 Y le falta uno El otro se condena Ya que esa rueda Solo trae a los zombies Solo deben de esperar A que venga uno más Y listo La chica policía Ha llegado a ese lugar Inspeccionando Todo a su alrededor Volvemos con nuestro protagonista Hace un fuerte rugido Y la chica en el vehículo Se preocupa No puede quedarse allí Sin hacer nada Así que se van a ir A donde está el prota Cuando llega Se da cuenta De que está encerrado El prota sabe Que ese monstruo Está enojado Y va a estar allí Por un tiempo Mientras se calma Cuando se percata De que está allí Se enoja Viene a causarle más problemas Pero ella se ha dado cuenta De que esos huevos Están en ese lugar La chica está caminando Sin ser detectada En ese momento Ha llegado hasta donde Están los huevos En eso se da cuenta Y sale a donde está ella El prota sale de allí Pero su plan era Mandar a rodar los huevos Enseguida se distrae Y comienzan a correr Pero tropieza Y se va a caer En ese protagonista La toma de la mano Logrando salir los dos de allí Cuando sale Le aprieta muy fuerte Y la regaña ¿Acaso quieres morir? No deberías de hacer eso Ella simplemente Quería ayudarlo en algo Y salvarlo Pero este no necesita Que lo salven Aunque suelta Una pequeña sonrisa Al final Lo estás haciendo bien Nos vamos con la policía La cual ha encontrado Una rueda Y muchos zombies en el piso En eso sale el quinto hermano Y se emociona Por la policía Pero este le dice Que no debería de emocionarse Sino de asustarse El prota le ha curado la herida Con esta posición Que parece otra cosa en realidad Luego de esto Se preocupa por la psiquiatriz Pero lo importante Es que te encuentres con vida No mames mujer El prota sale Y habla con la chica Está hambrienta Así que van a ir a buscar A la policía Nos vamos con ella La cual está teniendo Una batalla Contra el quinto hermano Esta se asombra Por los movimientos de la chica Le logra impactar Unos cuantos golpes Y está sorprendido Es demasiado dura Pero así le gusta más Le da unos buenos golpes Ella es ruda El otro chico Está pensando Si gira la rueda o no En ese momento Decía atacarla por la espalda Y logra dar un buen golpe Este se levanta Y le va a dar otro golpe Y que chica De la policía Las justicias son mis puños Pero en ese momento Se ríe Porque el protagonista Ha llegado por la espalda Y le ha dado Un increíble golpe Enseguida Enseguida los dos se mira Él está a punto De ir a buscarlo No le interesa Quién es Y lo deja Con la palabra En la boca Le interesa Saber cómo está La chica Ella le revela Que está bien Así que él fue El quien le quitó Todas sus provisiones Este quiere hablar Pero el protagonista Le dice que no Los que le toquen A su gente Pagarán las consecuencias Que se armen Los pinches chingadasos Hacen unos intercambios De golpe Y el protagonista Se da cuenta De que ha vivido La medicina Pero no es nada Impresionante Sus movimientos Son bastante normales Este se burla Y le dice Que si cree Que porque ha bebido La medicina Ya es más fuerte Pues ven Para molerte A golpes Este se molesta Y lo ataca Pero el prota Le da un buen golpe Tenerle al niñón Detrozado duele Cierto Este se molesta Cada vez más Y sigue atacando Pero le esquiva Ambos son guerreros De una estrella Y que sus acciones O reacciones Son iguales En la velocidad La verdadera diferencia Entre ellos No es más que 10 años De experiencia En combate Impactándole Un buen golpe Mandándolo al piso Este comienza A rogarle perdón Que será su esclavo Y ese tipo de cosas El prota Se voltea Y mientras sigue hablando Lo ataca por la espalda Pero el protagonista Ya sabía Este tipo de cosas Y le rompe la mano No le da de baja Porque es una escoria Se lo lleva a su hermano Y estos se retiran La chica quiere saber Por qué lo dejará huir Pero él ya había visto esto Y morirán pronto Prefiere no ensuciarse Sus manos El prota Los escolta Hasta que se vayan de allí En eso le revisa La caja torácica A la policía Está muy bien No tiene nada roto Nos vamos con esto Que van caminando Están contentos Por estar vivos Pero no ha podido Tener su venganza Y ahora está lisiado En eso se van a descansar Pero su secuela Indica que debe Entender algunas cosas Sufrir y disfrutar juntos Te he seguido Por mucho tiempo Hemos sido perseguidos Por zombies Desde el río Yang ¿Acaso yo he disfrutado Algo antes? ¿Por qué solo tú Puedes comer carne? ¿Por qué es tan difícil Para los hermanos Tomar un poco de sopa? ¿Puede un hombre Ser honesto? ¿Por qué tengo que ser Tu subordinado Toda mi vida? ¿En verdad Estás lisiado? ¿Acaso no es mejor Y más seguro Si dejar todos los cristales A mi cuidado? Te ayudaré a mantener A salvo los cristales Mientras tanto Tú puedes quedarte aquí En lo que te recuperas En eso salen bastantes zombies Y este le suplica Que lo salve Él le hará todo Lo que quiera Pero que lo lleve con él Este le indica Que como él quiere Que lo lleve con él Si así No puede escapar ileso Y lo empuja Hacia donde están los zombies Terminando así Con su miserable vida La chica está en el vehículo En eso viene El protagonista Con la policía Y ella le pregunta ¿Qué le ha pasado? ¿Fueron los que salieron antes? Si lo hubiera sabido Le hubiera pasado Las ruedas por encima La cara del prote Es un poema Ya están descansando Y buscan un lugar Para dormir La chica piensa En esconder las ruedas Pero no se pueden cambiar De lugar Luego de que el secreto De las ruedas Se haya sido esparcido Definitivamente Comenzar una guerra Por las ruedas Pero ya la han girado Y obtuvieron la mayoría De los premios Medicina de mejora Mejora la habilidad De combate Y puede subir de nivel A un guerrero De una estrella A cualquier persona Medicina de inmunidad Puede prevenir Que ocurra Algunas de las mutaciones Especiales Collar Artículo de mejora Del espíritu mental De rango principiante Como tiempo de uso Puede actualizar Un artículo A nivel intermedio Escudo de plata Equipo defensivo Puede bloquear ataques De zombies de rango 2 La chica se emociona En el collar Es demasiado hermoso Es genial El brota se burla No es un accesorio Es un artículo importante Además es inútil Utilizar accesorios Lo usamos para impresionar A los zombies Ok El mundo del pasado Ya no regresará Pero nuestro pequeño grupo Puede unirse Y trabajar juntos Aún podemos garantizar Nuestra supervivencia No soy una persona amable Las he salvado Porque quiero que sean Mis compañeras Solo necesito Que confíen en mi Entonces Prueben su habilidad Y valida Y les daré Un poder llamado futuro El brota les explica Que eso se llama Medicina fortalecedora Como ustedes ya saben Este es uno de los premios Que pueden obtenerse De la rueda Este tipo de medicina Puede incrementar Las funciones corporales Como la fuerza muscular La velocidad E incluso el sistema inmunológico Y el metabolismo Entre otros No es un superpoder No es tan asombroso Esto es solo una medicina De mejora De rango principiante Que puede obtenerse De la rueda Solo puede incrementar Entre un 20 o 30% De las funciones corporales Hace mucho más fácil El lidiar contra los zombies Esta chica quiere saber Si él se volvió fuerte Gracias a eso Porque la medicina De mejora Solo puede mejorar Las funciones corporales No mejorar Las artes marciales Ni las experiencias De batalla Correcto Jesson Min Parece saber mucho Cerca del apocalipsis Tus habilidades de combate También son mucho mejor Que las de un policía ¿Quién eres tú? No me digas que sabe La causa del apocalipsis El brutal le dice Que toda esa información Se la dio Mu Sinfei Le han creído Estas crédulas De esa información Pero no les puede decir Que es un renacido ¿Quieres saber Si hay algún efecto secundario? Bueno Este efecto secundario Es que te dolerá Todo el cuerpo Muchas personas murieron Por desangramiento De los siete orificios Porque las células Se reproducen rápidamente Estas se asustan Pero el prota Le da la opción De beberla ¿Sí o no? Estas deciden hacerlo Pero lo dejarán Hasta el día de mañana Para que estén bien fuertes Todas deciden tomarla Y el prota Le dice que debe de usar Eso más arriba Para pelear mejor La policía Los manda a dormir Y el prota Se va a montar guardia En eso se encuentran Con un fiel perrito Y llega la chica Pero el prota Le sacó un cuchillo No sé por qué Él no está durmiendo Es que ella pensó En tomar esa medicina Y si no despertaba más No tendría la oportunidad De volver a verlo Ay papá Estas se enamoró sola El prota le dice Ya que ella está así con él De que cuando ella Tenga su poder Lo siga sin ningún tipo De excusas A donde sea que él vaya Esta acepta Ya que él Se es su salvador Y lo ha ayudado Todo este tiempo En lo que ha podido Ahora falta preguntarle A la otra ¿Tú también vendrás conmigo? Pero esta quiere saber Que vendrá después Bueno Le explica que su plan Si no hay ningún incidente Es ir al hospital Al que fueron antes Y entonces irá De la dirección del sur De la ciudad De la copiar La chica le dice Que tiene que irse Y tiene algunos asuntos Importantes que resolver Es una pena Debido a que una chica Con ese potencial Le sería de mucha utilidad Este le dice Que está bien Pero ella volverá Solo tiene que ir A solucionar algunos asuntos Si todo sale bien Se verán en el lago perra Le dan unas balas Para que le sean de ayuda Mientras ella no está El prota la manda a dormir Pero ninguna puede Entonces vamos a darle la poción Las tres toman la poción Al mismo tiempo Y enseguida Comienzan los dolores El prota irá primero Al hospital de antes Ellas deben de descansar allí Chujín y Xiujin Si luego sienten Que están en buen estado Pueden intentar Ir a los alrededores Y cazar a algunos zombies Recuerden No provoquen a muchos Y si ven zombies Con cristales blancos O mutantes Corran de inmediato El prota va con su parrito Tranquilamente El prota ha ido a buscar El monstruo En su vida pasada Ellos le dieron de baja A muchas personas Luego solo fue Hasta que un militar De seis estrellas Entra en acción Y matar a estas tres bestias guardianas Obtuvo una foto Y los huevos Que los monstruos Dejaron atrás Los rumores Dicen que la foto Es un plano De un arma Con forma de espada Ya que no mucho después El equipo del cual Era miembro Estas personas Comenzaron a obtener Espada de rango de batalla Con un excelente Color plateado Esta vez Tanto el plano Como los huevos Serán suyos Los zombies De los alrededores Fueron aniquilados Por él Para asegurarse Que no haya ningún incidente Ahora solo tiene que hacer Las últimas preparaciones Y la última vez Que encontró Una bestia guardiana No estaba bien preparado El poder de la flecha Y el arco De eran demasiado bajos Esta pistola No está mal Pero solo De un gris De bajo rango Su poder no es mucho Más fuerte Que algún arma De gran tamaño Puede tratar De mejorar las balas Las garras Que le había arrancado Anteriormente al lagarto Incrutación Mágica de balas El prota le dice Al perro Que se queda al pendiente Si este ve Algún tipo de zombie O persona Que le avise Y se lanza a pelear El prota le ha colocado Su chaqueta Como si fuese un señuelo Este lo atrae Y comienza a atacarlo El prota se contenta La información es correcta Se molesta Cuando ven el color rojo Este le dispara Y se voltea a atacarlo Le hace un ataque De garras Pero el prota Se defiende muy bien Se posa en su cola Y cuando este intenta Morderlo Le clava el cuchillo Impidiendo que cierre Su trompa Para así con el arma Darle baja rápidamente Y haber derrotado Fácilmente a este monstruo Se coloca su chaqueta Y se va Donde están los huevos Lo ha encontrado Luna fronteriza De rango 1 Arena bailarina De rango 2 Campo de batalla De luz De luna De rango 3 El último Es un tipo raro De rango violeta Y tiene una habilidad pasiva Y una activa En total Dos habilidades Al principio del apocalipsis Durante los primeros Cinco años El precio de las habilidades Ofensivas Era muy alto Pero luego de cinco años Descendió Aunque así era Una de las compras Más caras Aunque todas estas armas Como el equipamiento Que posee la habilidad Ya son lo suficientemente Sorprendentes Este pade de rango violeta Y tiene dos habilidades Su precio Debe haber llegado Cerca del rango histórico Pero los materiales Requeridos Están alrededor De miles de cristales Mágicos de rango 5 Por lo que por ahora No tiene chance De hacer una Primero debe pensar De una manera De crear la luna Fronteriza de rango 1 Para la arena bailarina De rango 2 Y para el campo de batalla Luz de luna Esas son cosas Que puede solucionarse Con dinero Y aprovecha Y llamar a su perrito Para que venga a comer El prota anda comiendo Con su perrito Siente como su cuerpo Se recupera rápidamente De las cosas que tenía Incluyendo Yellow Ha evolucionado Y le pide Que le deje ver Su nueva habilidad Este le dispara Habilidades de combate El prota Llega al lugar A donde están Las chicas La policía Ya se fue Sienten algunos cambios Ustedes Los núcleos Están todos allí Asesinó A este tipo de monstruos No fue tan fácil Ahora que han evolucionado Pueden asesinar Zombies fácilmente No sé por qué Estaba asustada Si huyen Ella también Vomitó Lo hicieron bastante bien El prota Le da la sopa Para que coman Y sean más fuerte Luego de eso Irán al lago Para obtener otra cosa Las chicas Siguen comiendo Solo le queda un huevo Y debe de cuidarlo Esta siente Como si se hubieran Hecho mucho más fuerte El prota Llama a la chica Y luego un arma A ver si le gusta En ese momento Al tomarlo Hace unos ataques Increíbles Y siente como si Se hubiera fusionado Con esa arma Le dice a la maestra Que si también Desea una Pero ella está Aún temerosa Esta le dice Que tiene que ir al lago Y deben de pelear Contra zombies y humanos Están dispuestos a hacerlo Y esta deciden ir En camino El prota recuerda Que cuando se le acabó La comida Decidió ir Pero en ese momento Había un resplandor Y los zombies No se fijaban en él A según Era una rueda Que cayó Y solo necesitaba De un cristal Para ser activada Luego de esa rueda Se active Quien realiza El primer giro Recibirá una notificación De una misión Y será informada De la recompensa De esta Medicina evolutiva Un arma de rango De plata Un giro de profesiones Una receta misteriosa Nadie habló Sobre los resultados De la batalla Aquellos que se unieron A la batalla Cero fueron aniquilados Cero desaparecieron Cero se volvieron Super fuertes Un extraño estado Que aún no ha podido alcanzar Han llegado Y allí obtendrán Muchas cosas poderosas Eso es suficiente Para hacerse las personas Más fuertes De esta ciudad Vamos 10 horas antes Está un general Hablando con cierta persona El ambiente se encuentra Demasiado tenso De ambos lados Es impresionante Para ya este momento La información Se ha corrido Por varios lugares Este general Cuenta con un personal Al igual que este empresario Uno de ellos Tiene tres soldados De una estrella Pero el general Tiene a alguien De dos estrellas Van a unir fuerzas Para ir a pelear Contra una bestia Que presuntamente Va a aparecer En un lago Entonces no le queda De otra que unirse Ya este cuenta Con alguien Que está observando La rueda del lago Por otro lado Vemos a nuestro protagonista El cual está observando La situación Ya va a comenzar Con la misión Cada uno de ellos Tendrá un radio La primera orden Es para Lian Chuyin Ella tiene que ocultarse Si descubre por los alrededores Una bestia De un metro de largo Le tiene que decir De inmediato La profesora Pu Ella observará Desde ese punto Informará De la situación De la batalla A todo momento Y toma nota Especialmente De los movimientos De los monstruos pequeños El prota Ir a un edificio Para planear La emboscada Todos deben de seguir El plan tal cual La profesora Debe de cuidarse Dado a cualquier cosa extraña Debe de huir E ir a un lugar seguro Para que me sigan informando En ese momento Hay una increíble luz Que sale Ha comenzado todo Aparece un pequeño monstruo Y los espías Que estaban allí Son los primeros En observar Que sacan Una especie De tompeta Dando la indicación Nos vamos Con el grupo De soldados Les está informando Al capitán Que está algo preocupado Por la situación Que se les presenta En frente de ellos Básicamente Ha perdido la comunicación Con ciertos puntos De control Que tenían ubicados Según la amanecilla Del reloj Básicamente Están siendo rodeados Por los zombies En todas las direcciones Este se llena de valor Para decirle a todos Que se sabe Que están preocupados Por sus familias Como todos Pero al usar Este uniforme Deben de dejar Hasta el último Gota de sudor Y de honor En este lugar Sean monstruos Lo que se les presente En medio No deben de tener Ningún tipo de miedo Deben de seguir adelante Los que caigan Serán recordados Para siempre Nuestro protagonista Está en el edificio Observando como Todos esos soldados Avanzan De cierta manera Les tiene un poquito De envidia Pero bueno Que estará sucediendo Del otro lado En ese momento Hay algunos rayos Está llegando La puerta dimensional Y esta se está abriendo Ese monstruo Utilizó su cuerno Para abrir la puerta dimensional Ese cuerno No solo puede reunir A todos los monstruos Mutantes Y a los zombies Sino que también Puede reunir Fuertes monstruos Del páramo En ese momento Nos presentan a Est un monstruo Nivel 2 Bestia de acero carmesí Enseguida Ataca al chico Que estaba expiando En ese lugar Aparece el monstruo De nivel 2 Cabra de guerra Nuestro prota Se moviliza rápidamente Hacia la azotea Cuando llega Observa varios monstruos De nivel 1 Hormiga de guerra Nube morada Nuestro protagonista Está hecho en los pantalones A pesar de que Son de nivel 1 Son demasiadas Esa puerta dimensional De monstruos A un páramo De que nivel Fue conectada Porque aparecen tantos Monstruos fuertes Y molestos Los cuales son Difíciles de aniquilar Desde que comenzó El apocalipsis Solo cayeron Ruedas Desde que comenzó El apocalipsis No solo cayeron Ruedas del cielo Sino que también Han caído Incontables luces Doradas Capaces de destruir El suelo Ese lugar Está lleno De muchos monstruos Que no provienen De la tierra En ese lugar Donde deambulan Los monstruos Es un lugar Que pueden hacer Que los humanos Sientan Gran desesperanza Ese lugar Tiene una gran cantidad De flores raras Minerales preciosos Y recursos Allí también Pueden encontrar Tesoros desconocidos En ese momento Comienza a salir Algo más del portal Es un simio zombie No puede ser El simio zombie No es solo una bestia Sino que también Un zombie Un zombie De rango 3 Solo ha pasado Un tiempo Desde que el apocalipsis Comenzó ¿Cómo es que apareció Un simio zombie De rango 3? En su vida pasada Escucho que los humanos Evolucionaron a 3 estrellas Y si mal no recuerda El récord más rápido Fue de 3 semanas Ese monstruo está comiéndose A todos Y haciendo un desastre En esa posición Está la profesora El portal se comunica Con ella Y esta le informa La ubicación De dichos monstruos Mientras él Se va movilizando Debe de avisarle Cuando cambie de dirección Presta atención A tus alrededores Y si sucede algo Me debes de informar De inmediato Le avisa A Lian Chuyin Que se acerca A donde está él Le informa Que vieron Al monstruo del tesoro Está paseando Sobre una hormiga Por el lago Nuestro protagonista Sigue pensando La situación En su vida pasada Solo fue capaz De sonar Una vez el cuerno ¿Qué está pasando En este momento? Mientras derrota Varios zombies rápidamente El prota aprovecha De llevar ese cristal No está de más Escucha a una persona Que le piden Que lo salve Y en eso vemos A varios corriendo De un monstruo Es un monstruo De rango 2 Un rango más alto Que él Esa cabra de guerra Probablemente Es el monstruo Más fácil de tratar En este momento El prota rápidamente Lo ataca Y le aparece Por detrás de su espalda Para clavarle su cuchillo Con esta cara de emoción El prota le clava el cuchillo Estos no lo pueden creer Él también es de una estrella ¿Cómo es que puede hacerle eso? Ellos no tuvieron Ninguna oportunidad Ni siquiera Para quitarle algo de defensa El prota sigue allí Mientras éste Lo se lo intenta quitar Sale algo herido El protagonista Pero cuando se baja del lomo Con unos ataques más Lo ha derrotado Esas personas que están En ese lugar Se asombran Y le dice Que debe de convertir La ganancia Porque ya ellos Le habían cansado Quieren algo de crédito Pero el protagonista Les manda a irse Por donde no le den La luz del sol No deben de estorbarles Estos se molestan Pero su preciado crédito ¿Cuál fue? ¿Dejarse intimidar Por este monstruo? Usted ni siquiera Pudieron hacerle un rasguño No me hagan reír Por favor Estos lo llaman arrogante Le dice que no se metan Con ellos Ya que son súper peligrosos Pero el protagonista Los manda a pudrirse No le interesa nada Que tenga que ver con ellos El protagonista Lo manda a tomar Por donde no les pega La luz del sol En ese momento Lo llaman por el radio El monstruo Que está montando la hormiga Va a una tienda de dulces El protagonista Sabe que ese es El objetivo principal De esta misión No debe de caer En manos de otra persona Que no sea la de él Entonces sigue hablando Le piden que deje Su cuchillo Y su dispositivo De comunicación Los demás tratan De meterle miedo Este tipo es alguien Muy despiadado Cuando inició el apocalipsis La persona que siempre Lo molestaba Lo atacó por la noche Y ya no puede hacer nada Esa chica Que no me hacía caso Ahora es mi firula El líder que siempre Quería quedarse con el crédito Desde que le destrocé Las piernas a su hijo No me dice nada El mundo ha cambiado El pasado está en el pasado Ahora tiene que volverse Mucho más fuerte Pero este iba atacando Al protagonista Y con un solo movimiento Le ha cortado la mano Este se aprovecha De indicarle algo No puedes olvidar Que cuando intentas Asesinar a alguien En el apocalipsis No puedes olvidar Que esa persona También te puede dar de baja Y con una patada Los deja fuera de combate A los tres Busca la recompensa Y se marcha a ese lugar Nos vamos con la chica policía Esta se encuentra Con una chica Llamada Xia Jay Jackie Chan Yensei Y Hiao Hu Aparentemente Esta chica está preocupada Por su esposo Pero la chica ha estado Muy sangrienta Desde que regresó Pero esta le dice Que no deben de ser débiles En esta situación También no puede quedarse Con ellos Si se tiene que ir A encontrarse con un amigo Pero en ese momento Se dan cuenta De que los disparos Que estaban haciendo Hace rato Atrajeron a un monstruo gigante Todos están disparando Pero no le hacen nada A ese monstruo En ese momento Se da cuenta De que cada vez Están mucho más cerca Pero también Son atacados Por más zombies Por la parte de atrás Esta no sabe Qué hacer con todo eso En ese momento Un zombie La va a morder Y la policía La salva Siendo ella La que quede herida Todos se preocupan Por ella Está normal Le quieren cortar el brazo Pero ella le dice Que no No me pueden cortar el brazo No estoy infectada Esta le explica Que ha tomado La bebida de evolución Por ende No puede convertirse En zombie Esto no lo pueden creer Nuestro protagonista Habla con la chica Debe de ir a otro lugar Pero este se ha encontrado Con unas personas Debe de eliminarla Y luego va a ir para allá El prota le da la orden De que si lo ve demasiado difícil Se retire de ese lugar Y se vaya con la profesora Se da cuenta De que el simio Está como un loco Al parecer Ha entrado En el modo berserker Si tan solo tuviera Un farmacéutico En su equipo En el apocalipsis Muchos sobrevivientes No murieron en peleas Sino que murieron Porque perdieron Su mejor momento Para tratar sus heridas O simplemente Murieron de enfermedades Los medicamentos Son artículos Extremadamente lujosos En el apocalipsis Muchos más Que los alimentos El agua Los sanadores Y los farmacéuticos Son los de la profesión Más popular Con solo un farmacéutico En nuestro equipo Podemos ir En todas las peleas Nos vamos con la chica Esta se encuentra Con varias personas Las cuales están amenazando Para que entregue Sus armas Y sus dispositivos De comunicación Ellos fueron engañados Y le quitaron sus cartas Pero ahora quieren La información De cómo evolucionar Esto no le dirá nada En su vida pasada No era la chica A la cual le daban Todo lo que ella pedía Pero después Que conoció A nuestro protagonista Es una persona A la cual La ha enseñado A defenderse Y ahora que necesite De su ayuda Ellos la están interrumpiendo Pagarán muy caro Por esto Y se le lanza El ataque Nos vamos con Nuestro protagonista Este se encuentra Observando la batalla Que tienen los soldados Contra las hormigas Este no sabe Si ayudarlos o no Porque le están pegando Un baile Demasiado sensual En ese momento Decide salir corriendo Pero cuando llega No encuentra la tienda Sino un poco más lejos Está ella Cuando ve Todo brillante Se queda paralizado No sabe qué hacer Ni qué sucede No puede creer Que ese monstruo Se haya atrevido A tocar eso dos veces ¿Qué estará viniendo esta vez? Próximamente Monstruo de rango 4 ¿Aparece un prisionero encadenado? ¿Qué efectos tendrá Ji Shun Min? Quédense para saberlo En Bein Min Mangua Nada mentira Seguimos Algo definitivamente Está viniendo Es ese monstruo De tres piernas Ese prisionero Con cadenas Es uno de los monstruos Más fuertes Que puede destruir barreras A pesar de que El apocalipsis Comenzó no hace mucho tiempo Su cabeza Tiene un cristal De color verde Lo que significa Que es un monstruo Evolucionado De rango 4 En no mucho tiempo Ese tipo será Rango 5 Pasará rango 6 Y rango 7 Un año después Se convertirá En uno de los primeros Monstruos de rango 9 En su vida pasada Cuando no había Cazadores de 9 estrellas El prisionero de las cadenas Se volvió invencible A pesar de que No tenía ninguna meta Cuando iba por los alrededores Destruía todo lo que tocaba Más de 10 bases De sobrevivientes Fueron destruidas Por este monstruo Cuando reconocieron El peligro de este monstruo Juntaron a 3 cazadores Fuertes para asesinarlo Hasta que la raza humana Tuvieron un cazador De 9 estrellas Esta es la batalla Que le dio a Musinfei El título de La Rosa de la Matanza Y él solo es un cazador De nivel de una estrella Pero luego de haber consumido La medicina De evoluciona Modifica Y la carne De la tortuga Caimán Es mucho más fuerte Que un jugador De una estrella Con la ventaja De su profesión Y sus conocimientos Del apocalipsis Asesinar a un monstruo De rango 2 No es nada para él Y derrota unos cuantos Pero a enfrentar A un monstruo De rango 4 A no ser que tenga Muchas ganas de morir No debo ni de pensarlo El prota Ha llegado a la última Ubicación del monstruo Con la mochila Pero no se encuentra allí Trata de comunicarse Con la profesora Pero no le responde En eso vemos Al escuadrón El cual está en ese lugar Tienen acorralado Al monstruo Y lo atacan Logran herirlo Quieren quitarle Lo que tiene en la espalda Y se dan cuenta De la presencia De nuestro protagonista Hay una bebre de pelea Y el prota Lo deja fuera de combate Cuando derrota Al líder del escuadrón Se da cuenta De que han gastado Bastantes recursos Enseguida Se va a capturar El monstruo Y aprovecha Este tipo de informales A su jefe Que si no llega rápido Le van a robar el tesoro Nuestro protagonista Sale detrás del monstruo Al encontrarlo Se lanza sobre él Pero este se siente Una amenaza Y le ordena a la hormiga Que lo ataque El prota pelea Contra ella Y por lo general Todas las hormigas Son de rango 1 Pero este es de rango 2 La hormiga rey Es de rango 3 Y la hormiga reina Aunque no se ha visto nunca Posiblemente Hacia de rango 4 O superior Esta le hace varios ataques Pero nuestro protagonista Los esquiva fácilmente Esta trata de volar Pero les corta las alas Y la derrota fácilmente Aparte le quita el cristal Este monstruo Está asustado Viendo hacia los lados Solo deben de cortarle La cabeza Y esa mochila Será de él En ese momento de nervios Este le enseña algo Al protagonista Le da un pergamino Es un hechizo de invocación Para principiantes Es un pergamino De habilidades En el apocalipsis Esta es una habilidad De tipo hechizo Muy popular Es un muy buen artículo Este le arroja algo más Este es un pergamino De aumento de nivel De profesiones En su vida pasada Arriesgó su vida Por esta cosa Y ahora la tiene así Tan fácil Se lo lanzó Como si fuese una basura Ahora le gusta mucho más Quiere más Desea más Y de otra forma Va a asesinarlo Porque desea más Le lanza más cosas Una medicina de evolución De una estrella También un certificado De profesión El cual le ha dado La profesión de jardinero También que íbamos Tan serios Y me salen con esta mamada Como que jardinero Nos vamos con la chica policía Lo siento por no decir su nombre Me gusta más este Esta se encuentra Disparándole al monstruo Se asombra Porque le dieron esa arma Con esas balas Son más beneficiados Y esa es la única manera De hacerle daño A este monstruo En ese momento Logra impartarle Una bala en la rodilla Esta le indica A todos Que le disparen A esa herida abierta Ya que no puede correr Tan rápido Enseguida Llega una persona Quiere saber De donde había sacado Esa arma Para informarle Al general Liu Este trata De acercarse A ver el alma Pero es golpeado Por la chica Ella está tratando De salvarles la vida Y este anda Con estas mamadas En eso quiere seguir hablando Pero le dispara muy cerca La otra va a ir a tu cabeza Así que lárgate Antes de que te rompa El cuello en dos Tus amigos No pueden creer Lo que escuchan De que clase de persona Se ha convertido Esto les advierten Que no tendrá Para donde ir Pero les revela Que no se han puesto A pensar Para que es todo esto Simplemente es una unión En lo que ellos Sostienen la medicina Para él Su esposa Y su hijo Eso es todo Ellos solo serán Carne de cañón Lo único Por lo que estaba aquí Era por ellos Pero el resto Se va a ir de ese lugar Si no le creen Después de que terminen La misión Vayan con su líder Y observen todo Allí verán la verdad Volvemos con nuestro protagonista Este no puede creer Lo de la nueva profesión Obtuvo la de la jardinero Básicamente es como La del herrero Pero no tiene Una habilidad profesional Ya que comparado Con el herrero El jardinero Tiene dos habilidades Cultivar Y activar Cultivar tal Y como dice su nombre Es nutrir Un tipo de planta Comenzando desde la semilla Y cuidar de ella Hasta que se germine Debido a esta profesión La velocidad de crianza La efectividad Y el crecimiento natural Son diferentes Habrá una mejor efectividad Y puede que incluso Tenga una habilidad especial Activar es una manera Diferente de controlar Una planta Tiene un efecto En todo tipo de plantas Pero una cosa segura Puede ayudar al jardinero A completar Toda clase de cosas En su vida anterior Vio un árbol Psicomoro Que evolucionó Hasta que no sé qué estado Ya sea un humano Cazador de nueve estrellas O un rey monstruo O un rey mutante Ninguno se atrevería A acercarse a ese árbol Era conocido como El árbol del cielo Sin mencionar A las plantas mutantes Incluso Ejerminar unos cuantos Vegetales y frutas Para ser utilizados Como comida Es bueno Son de gran valor En el apocalipsis El prota quiere más Y este le lanza algo Pero si no le escriba Podía haber quedado allí Muerto En ese momento En ese momento Aparece un monstruo Que no tiene núcleo Tienes una luz verde La cual posee un fuerte ácido El prota no tiene La suficiente información Para derrotarlo Así que decide usar algo nuevo Aprendí un hechizo De principiante de invocación Aparece una criatura Y comienza a pelear con esta La criatura de elemento agua Es que ha invocado Tiene una resistencia De 30 sobre 30 Y solo durará por un minuto Tiene que acabar Con esto rápido Este se lanza Contra el monstruo Pero en ese momento Llegan los demás Y casi quedando En el fuego cruzado Debe sacar su arma Para poder robarse Al monstruo Mientras este solo grita Finalmente lo tiene En sus manos Ahora no puede escapar En su vida pasada Cada vez que había Una cacería del monstruo Del tesoro Siempre había una terrible batalla Con un porcentaje de muerte De más del 60% Hoy por fin Será el ganador De esa casa Pero no En ese momento Le llega un ataque Pero el protagonista Lo logra esquivar Si no fuera por su presencia Estas 3 personas Lo mandan a desaparecer 3 evolvers Que despiadados Parecen que ya se han adaptado Al apocalipsis El protesta peleando Contra uno de ellos Si no tuviera ese brazo Así tan malo Pudiera manejar Esa situación Así que lo que hace Es patear ese monstruo Para que todos vayan por él Y él solo tratará De robar la mochila En el momento indicado Nos vamos con la policía La cual le queda Solamente una bala Para disparar En ese momento Vea a la profesora Que viene corriendo Y se lanza a rescatarla Cuando se percata Viene el enorme prisionero Arriba Los soldados que estaban Se fueron a apoyar A su comandante En eso llega el tipo Buscándola para reprenderla Pero el general O el líder del batallón Le dice que se huirá Con ella Allí se queda la chica Abajo hablan Sobre donde tienen que ir Deben de rescatar A Liang Chu Jin Je Song Ming Se puede cuidar solo En eso llegan los soldados Ella siempre ha tomado El camino correcto Y ellos la van a seguir Hasta el fin del mundo Si es posible Esta se siente halagada Así que van a salvar A la chica Uno de ellos Le da la duda De quien va a buscar Y le revela Que van a salvar A su idol Nos vamos con esta chica La cual cada pelea Tiene más experiencia Ha derrotado A varios hombres Y en ese momento Llegan los soldados Derrotando a las personas Que quedan salvando A la chica Nos vamos con nuestro protagonista Este se encuentra Observando a los que Tienen la bolsa Ha llegado el soldado De rango 2 Este se encuentra Peleando contra ellos Mientras que el protagonista Observa sus habilidades De un momento a otro Ha eliminado a uno rápidamente Con su misma arma Ha derrotado a la chica Y con esa distracción Nuestro protagonista Ha logrado robarse la bolsa Y salir corriendo Este lo persigue Y no sabe cómo hacer Para perderlo Así que decide irse Donde está el prisionero Cuando se esconde En el polvo Le da varios golpes Pero es realmente fuerte Este se quita la camisa Y ya sabe Cómo es que es tan fuerte Es un espíritu negro Devorador de almas Nos vamos con el líder De todos ellos Este le da la información De que la mayoría Están cayendo rápidamente Así que deciden Irse por donde viene El prisionero No le interesa Cuando la persona Tenga que sacrificar Solo deben de confiar Que su soldado Tendrá éxito Nos vamos con el protagonista ¿Él cree saber qué es eso? En su vida pasada Las ruedas Tenían una carta negra especial Una vez utilizada Solo devora A los seres vivos Del mismo nivel Por cierto tiempo límite Para obtener Más nivel de evolución Más un efecto Se dice que Si un evolver De una estrella Devora a un ser vivo Mutante de nivel 1 Entonces se convertirá En un evolver De dos estrellas Entonces Si un evolver De dos estrellas Devora a un ser vivo Mutante de dos estrellas Este se convertirá En un evolver De tres estrellas Pero esta es una habilidad De un solo uso Y tiene la restricción De que los más altos Que puede devorar Es un ser vivo De nivel 2 Y se dice Que tiene un grave Efecto secundario Luego de utilizarlo Puede que esa persona No llegue a vivir Diez años Esto comienzan a discutir Le pide la bolsa Pero el protagonista Comienza a burlarse Debe de mirar A su alrededor Vienen varias personas Y entre ellas El general Liu Y los demás Por el otro lado Los evolvers Que pensó Que estaban listos El prota recuerda Que cuando escuchó Su nombre Wang Ding Lo hizo recordar Que era alguien A quien solía Admirar en el pasado Pero ahora lo desprecia Los soldados Merecen nuestro respeto Incluso en el apocalipsis Continúan insistiendo En proteger su gloria Pero él no está incluido Y por supuesto Tu comandante Ye tampoco Ustedes cambiaron Por completo Desde que ocurrió El apocalipsis Que han hecho hasta ahora Todo lo que hicieron Fue para su propio bien Lo manda a callar Así que burla Lo manda a callar Y este se burla Al parecer Toca una pieza sensible Ha llegado el general De todo Desde que ocurrió Este desastre Ustedes son el único Poder en la ciudad Pero ¿Qué es lo que hicieron? ¿Reunir y salvar personas? ¿Ayudar a los refugiados? ¿Aniquilar a los zombies? No No hicieron nada En vez de salvar A los civiles comunes Ustedes hicieron Que los soldados Atacaran solo Para poder convertirse En evolvers Los tipos que ayudan Solo son peones Que se leccionaron Como un sacrificio Ustedes son los Verdaderos soldados Obedeciendo órdenes Incondicionalmente Dejando de lado Las preocupaciones Por sus familiares Y peleando heroicamente Nuestro protagonista Se moviliza a un lugar alto Wandin y su comandante Son los corruptos Son los que están corrompidos ¿Quieren el tesoro? Entonces vengan Y tómenlo Usen sus propias habilidades Y déjenme ver Que tanto pueden obtener Siendo un evolver De dos estrellas Hay una esfera gigante Con todo lo que se puede agarrar Todos comienzan a correr Rápidamente Va a llegar el primero Pero aparece la chica Con el látigo Dividiendo todo el botín Ella toma uno La policía También logra tomar uno Y esta En ese momento Le da una patada Y la profesora Toma un tesoro También Todas las chicas Tienen un tesoro Un soldado observa Que tiene uno cerca Pero es golpeado Por este tipo Todo se vuelve Completamente un caos Es una locura Antes de tomarla Le están disparando Hay una dividida Entre el general Y la policía Pero este le apunta Con su arma Cuando la va a tomar Llega un guerrero Y se le impide Intercambian un par De golpes Y logran obtener uno Nos vamos con un grupito Los cuales están esperando Le dicen al líder Que dispare Pero no quieren dispararles A su gente Así que esta chica No puede hacerlo Y se quiere ir En eso vemos al prisionero El cual se dirige hacia allá Y el prota con una sonrisa Nuestro prota Comienza a dispararle A los grilletes Que están holgando En ese monstruo Quiere llamar su atención Todos se asustan ¿Está totalmente loco? Este sabe que no le puede ganar Ni siquiera hacerlo un rasguño Pero comparado Con el monstruo De los tesoros Probablemente Puede obtener Más beneficios De este prisionero Con cadenas Si Lo que quiere Son esos eslabones Colgando en los prisioneros Con cadena El oro fantasma Ese metal Es extremadamente codiciado En el apocalipsis Se vende por gramos Y puede ser vendido A un precio en verdad alto Se dice que durante la fundición Si añades un poco de oro fantasma Incrementará en gran medida La calidad de las armas Y del equipo Pueden incluso Algo gane Su poder especial Todo se va a volver Un caos nuevamente Las chicas No saben que hacer Primero dejarán Que peleen entre ellos Luego esperarán La oportunidad Para tener más tesoros La profesora Está preocupada Por el protagonista Pero esta se encuentra Escribiendo esos golpes El prota no sabe Cuanto más puede resistir Pero este se encuentra Escribiendo esos golpes Este no sabe Cuanto más puede resistir Pero seguida de esa cadena Tiene que soportarlo Una vez que obtenga El oro fantasma Todo habrá valido la pena Solo puede confiar En este brazo izquierdo Lastima para cortarlo El prota comienza A cortarlo como loco Este parece un ataque Y lo esquiva Pero ese oro Es demasiado duro ¿Cuántas veces más Debe de golpearlo? Ya ha llegado muy lejos Y no se puede dar por vencido El prota logra Ver unas semillas Y con una cababilidad Increíble Logra obtenerlas Para activar La habilidad de jardinero El prota le lanza La semilla en la fisura Allí la activa Y con su habilidad Lo ha logrado Piraña Es una flor muy despiadada Estas plantas son traídas Por los monstruos En la tierra de los perdidos Están por todo el mundo Y tienen una cantidad Inimaginable Y la madera de sangre Es el acentro de la piraña El prota le da Un último golpe Y cae Lo ha logrado Todos están confundidos Pero este tipo No sabe para qué sirve Pero si usa su lógica Si está regando su vida Por eso Debe de ser algo muy bueno Las chicas No saben qué hacer Para no perder eso Pero el protagonista Llama a Yellow Pail Y lo ha atrapado En el aire En el aire El prota cae Y las chicas se acercan Con su última fuerza Esta es la banda Que se vayan Si quiere vivir Y todo se oscurece No vamos a una habitación El prota ha despertado Pero no ha abierto los ojos Simplemente se queda Escuchando todo La profesora Lo está cuidando Este no sabe Por qué lo cuida ella Y no alguna De las otras dos chicas Esta tipa está muy loca Pero esta sigue hablando sola Pide que despierte Afuera está todo Hecho un caos Todos se pelean Ha asesinado a personas En estos días Ha matado zombies Ha arriesgado su vida Por traerle agua Y comida para él Gracias por todo Pero eres muy arrogante Las personas que me ayudaron En la batalla Quieren quitarle los tesoros La policía Y la otra No pueden más Están muy cansadas Por favor Debe de despertar Despierta El prota le habla Cuanto tiempo estuve dormido Entonces Nos vamos a una habitación Todos están reunidos Todos están felices La que está hablando Con Mo Ye Que es la policía Pero no me gusta su nombre Es Xia Lei La profesora también dijo Que ella manejaba las cosas De una manera justa Y simple También mira a Yang Shen El arrogante En ese momento llega el perro Con el pedazo Que había quitado Este tipo enseguida Quiere hablar de la remuneración Le pide que hable Antes su gente Fue bloqueada por Wang Ding Y trajo a su gente Para que la salvara Esto es verdad ¿Cierto? El prota mira a la policía Shen Long Se sacrificó para ayudarlos A salir Pero el líder Yang Ayudó bastante Estos últimos días También salieron a buscar comida Y estuvieron protegiéndolas Ciertamente no hicieron Cosas sucias Ni peligrosas Este le dice Que calle el hocico Firulais La chica saca su látigo Para darle su merecido Pero el prota la detiene Entonces hermano Ya que te salvamos No es exagerado Que tomemos algunas cosas ¿Cierto? Este quiere todo Lo que obtuvieron en el lago El prota quiere Que le enseñe Lo que obtuvieron Una receta de alquimista No es de alto grado Pero es bastante útil Ellos no tienen a nadie De esa profesión Cristal espacial Tamaño 1 Eso es de alto grado Puede incrementar La habilidad de combate Pero es bastante conveniente Para almacenar las cosas Este cristal espacial Es de tamaño de un huevo Tiene un espacio cúbico De un metro Normalmente sirve Para llevar cualquier cosa La carta que tiene Este chico Es una invocación El prota se voltea Y no le puede dar eso Este pide Que le traigan su mochila Prefiere darle Una poción Para hacer un mune A hacer un zombie También tiene una poción Para que se convierte En evolución Pero este no está contento Con eso Para él Eso no es suficiente La chica se enoja Por lo que escucha No debe ser tan codicioso Más bien debe estar agradecido Hace poco Unas personas Estaban peleando Por obtenerlo De una estrella No puede ser así Este quiere todo Lo que tiene El protagonista Le ofrece un huevo Que tiene Y le indica Que eso lo ayudará Este lo piensa Pero cada vez Quiere más y más El prota por fin Sabe que ha revelado Su verdadero rostro El prota le dice Que le dará la carta Pero el general No se la quiere dar A nuestro protagonista El prota se ríe Él sabía todo Sabía que tenía Más cosas Sabía que ellas No eran tan despiadadas Como para darle De baja a todos ellos Por eso actúa así Tenía miedo De revelarse Como era Frente a Mon Y ella le iba a dar De baja Nuestro protagonista Está débil Y decidió de revelarse Ahora También con el apoyo De este traidor Estaba más que confiado Pero lo único Que no puedes tener En esta vida Es poder Si El apocalipsis Cambia a las personas Pero el poder Y el respeto Se gana Le hace una seña Como si estuviera disparando Y le han disparado Efectivamente Es la chica Que estaba con su arma Esto decide Darle de baja a la chica Pero el perro llega Y lo destroza a todos Ahora vamos El general Le han ganado Es mejor que me des la carta Y yo te dejo vivo En su vida pasada Lo hubiera dado de baja Pero quiere ser Alguien completamente diferente Después de todo El protagonista Le dice a la policía Que su maestro No debió de ir muy lejos Le da la poción Para los zombies Y algo de comer Con eso Tendrá su entera confianza De la policía Esta se va Y llega la chica El prota le da una poción Esta se hace la indignada Pero el prota sabe Que ella lo que quiere Es buscar a su esposo Y lo harán Porque él va a cumplir Sus promesas Pero ahora van a ir al lago Para buscar las recompensas Que dejó esta aventura Nuestro prota Está en su habitación Revisando los artículos Que ha logrado obtener A pesar de la recompensa Que tuvo que entregar Ha tenido una buena ganancia Esa carta que tiene Es la que tenía El oficial Chen La cual trató De quedarse Es una carta Invocación Del perro infernal Cerberus Pero comparado Con las pérdidas Que se obtuvieron Tienen varias cosas Y lo más útil Es ese cristal espacial Hay algo más Una tela en la mochila Este es de oro Aquel día Para que todos pelearan No le dejó tiempo A One Team Para causar problemas Rompió esa mochila Y dejó que ellos Se pelearan Por los tesoros Que se habían caído Para que así Pudiera cortar El oro fantasma Pero recuerden Claramente Que había cortado La mochila Nuestro protagonista Trata con su cuchillo Cortar la tela Que tenía en sus manos Pero le es imposible No tiene ni una rayadura No tiene ni una rayadura El plot La trata de romper Pero se restablece Enseguida Arroja la tela Asustado Y le cae encima Al huevo El cual absorbe La fuerza vital De este Ahora le entiende Esta tela Puede absorber La fuerza vital Para recuperarse Del daño Que puede tener Es un gran artículo Ahora entiende Por qué Cuando ese monstruo Fue golpeado Al cargar esa mochila Su herida Se recuperó En tan poco tiempo Debe haber utilizado La especialidad De esta tela dorada Pero no sabe Cómo activarla O cómo utilizarla El plot Utiliza el cristal Para absorber Ese tesoro Es la única cosa Que obtuvo La cual puede ser utilizada Para incrementar La habilidad de combate Nuestro protagonista Cómo una fruta Y siente su cuerpo Muy extraño Como si estuviera teniendo Una transformación En su cuerpo Pero no duele Siente que todas Las heridas De su cuerpo Se están sanas Siente que su físico Y su fuerza Se han incrementado Puede que incluso Sea 8 o 9 veces Más fuerte Que un humano normal Un evolver De una estrella Que ha devorado El tesoro De la oveja del terror Definitivamente Le permitió Obtener grandes beneficios No solo eso Siente que su poder Espiritual Mental También ha incrementado Mucho Su técnica De invocación Principiante Puede ser utilizada De acuerdo a su poder Espiritual mental Y el poder Y la duración Están relacionados Directamente con ello Ahora tiene suficiente Poder espiritual mental Para utilizar La habilidad de artesano Ahora van a ver Este oro fantasma Nuestro protagonista Utiliza extraer Y obtiene 100 trozos De oro fantasma 10 gramos Cada uno de ellos Vamos a experimentar Sus efectos Nuestro protagonista Sale y con un vehículo Utiliza su técnica de artesano 10 gramos De oro fantasma Unos cuantos cristales De rango 2 Y garra restante De la tortuga caimán Ha sido todo un éxito Machete Min Incrustación De la habilidad De oro fantasma Fuerza total Buen balance 1 de 3 Más del rango Del corte Con el último machete Podría luchar contra Bestias evolucionadas De rango número 2 E incluso de rango número 3 Pues la edición De oro fantasma No solo mejoró la calidad Sino que también Tiene una habilidad Corte de espada Eso es como cuando Los de espadachines Llegan al rango maestro Y pueden obtener Una habilidad profesional Es un estándar alto Para la profesión De combate Cuerpo a cuerpo Las profesiones Están distribuidas En aprendiz Novato Intermedio Y avanzado Esta es la forma En la que se desarrollan En el apocalipsis La mayoría de las profesiones De los sobrevivientes Están en este rango El progreso Hacia maestro experto Y ser superior Son presencias avanzadas Cuando llegan al superior Se les entrega el título De dios espadachín Lo que significa Que el espadachín de rango Ser superior Un dios artesano La habilidad De oro fantasma Tiene un gran estándar Con esto Siente que puede destrozar El cuerpo de un prisionero Con cadenas de nivel 4 Tiene que calmarse Solo un artesano aprendiz No hay mejor material Ni recurso No puede negar La verdadera ventaja Del oro fantasma Por lo que continuar Con las artesanías Sería un desperdicio Del precioso oro fantasma Tiene que ser más fuerte Para recolectar Más cristales Y recursos El prota llega a esa habitación En donde se encuentran todos Uno de los guardias Le quiere quitar el cuchillo Pero no se deja Debe de ser mucho más rápido En eso nos vamos Con la policía La cual le muestra El mapa Le dará dirección A la cual se van a dirigir ahora La otra chica Sabe que esa dirección Es donde está su esposo Nos vamos con los 3 evolvers Uno de ellos Se estaba recuperándose De la última batalla Ha llegado Kakashi sensei Para informarle Que le ha obtenido 300 cristales Pero este no se emocionan Debido a que la última vez Tenían 260 Y no obtuvieron cosas buenas Esto debe de prepararse Para todo Han encontrado Una rueda Y también Una de 3 colores La chica se acerca A la ventana Y en ese momento Es atravesada Por nuestro protagonista Tomándola como una rehén En eso Los demás ingresan al piso Y todos deben de quedar tranquilos Básicamente le indica Que le debe decir Donde está la rueda De 3 colores Y no le dice Donde están Todos morirán En eso Cuando él comienza A cortar el cuello Uno de ellos Decide hablar Esa rueda está En el gran jardín familiar Número 83 Habitación 1107 Y Él los llevará allí Todos van en camino Hacia donde está la rueda Está preocupado Debido a que están Todos ansiosos Por obtener sus profesiones En eso Al llegar a la habitación Nuestro protagonista Se da cuenta De que van a tener Que quedarse Un buen tiempo allí El prota está Cazando zombies Con una bomba Manda al chico que recoja Y que pelee Los demás Que están en lo mismo Le ordena que recoja Todo lo que pueda Y se vaya a ayudarlos Él según la información Que le dieron Usando alrededor De 260 cristales Quedan dos giros Debe ser Unos 350 cristales Y el último de 500 No puede recolectar Lentos los cristales Así que decide Irse a otro lugar Con el objetivo De encontrar zombies A nivel 2 Para tener más rápido La oportunidad De girar la roulette Pero lo que se encuentra Son zombies de bajo nivel En ese momento Le cae algo en la ropa Es una araña mutante De patas largas Este le lanza Un ataque de tela de araña Y no puede escribarlo Es demasiado rápido Así que utiliza su daga Y la corta Como si fuese mantequilla Prueba haciendo un ataque A la araña Y con un solo movimiento La ha derrotado No ha necesitado de mucho Ni siquiera Ha sudado algo En ese momento Siente que lo ataca Alguien Cuando se percata Es Yu Po Y su mascota En su vida pasada No mucho después De que comenzara El apocalipsis Se rumoreaba Que en varios lugares Muchas personas Fueron asesinadas Por una hermosa Y sangrienta señorita Una chica muy hermosa Trajo su mascota Y emprendió un viaje Y cualquier hombre Que se enamorara de ella Sería el más feliz de todos Pero detrás de su belleza Hay una sanguinaria asesina Aquellos hombres Que se enamoran de ella Terminarían con Sus cuerpos desmembrados Sus órganos devorados Y su sangre denerada Y sufrirían el dolor Al ser devorados vivos Luego de todo Supieron que estos rumores Eran verdad Esa hermosa chica Se convirtió En un zombie evolucionado Se transformó En un tipo de zombie especial Llamado Yu Po Yu Po No es el mejor Entre los zombies Sino que su habilidad Lo es Una habilidad llamada Semilla de la esencia de Dios Este tipo de habilidad Puede controlar Una bestia mutante O un monstruo Esta semilla de la esencia de Dios Es un tipo de habilidad De control No solo puede ser Una bestia mutante leal Sino que además No perderá su subconsciente Original Evolucionará junto a Yu Po Y será mucho más fuerte En el futuro El prota nunca pensó Que ahí estaría En ese lugar Es una sorpresa Para él Incluso un grato Mutante de mascota Dos rango 2 Esto será muy interesante En su vida pasada En los maros del este Hubo un Yu Po De rango 9 Las personas La vieron viajando Sobre una gran serpiente Mutante de nieve Cuya apariencia No podía verse con claridad Se movía como un humano E incluso su risa Sonaba igual A que la de uno A pesar de que Las bestias mutantes De rango 9 Pueden hablar El lenguaje humano Sigue sonando Un poco raro Solo Yu Po Puede hablar casi igual Y la Yu Po De rango 9 Ya no disfruta Asesinar a las personas Hay veces En las que incluso Hace trato Con los humanos Algunos sospechaban De que luego De que Yu Po Fuera de rango 9 Recobro parte De su memoria Antes de desmutar Y oculto su identidad Para regresar Al mundo humano Pero antes De que Yu Po Fuera de rango 9 No era muy diferente A los otros zombies El Brota se queda sorprendido Por lo que están ignorando Primero fueron a comerse A la araña Antes de que su energía Vital se perdiera Lo están menospreciando Este apocalipsis No es como su vida pasada Y el tampoco Es el mismo Así que se lanza El ataque El Brota logra herir Al gato Pero este tiene Una transferencia de energía Esa habilidad De transferencia de energía Se permite Transferir energía A alguien herido Y acelerar su capacidad Para recuperarse Ha evolucionado Incluso puede transferirse Y compartir la energía evolutiva Cuando esta habilidad Llega a un nivel mayor Incluso serás capaz De compartir la vida Tal y como Yu Po Lo hace ¿Quién es un zombie De mayor espíritu mental? Normalmente Llegan al rango 9 Pueden adquirir esa habilidad Pero delante de él Solo hay una De rango 2 No puede permitir Que Yu Po Sane ese gato negro De otra forma Tendrá que lidiar Con dos enemigos molestos Por su cuenta El Brota se lanza Al ataque Pero esta puede huir Le lanza varios ataques Zombies Para que lo ataquen El Brota sabe Que no puede lidiar Y debe de recuperarse Antes de iniciar ese combate Así que intenta salir allí Logrando hacerlo con éxito Al estar afuera Le ha mandado varios zombies Como él lo pensaba No los puede controlar Pero puede compartir La información De donde están ubicados Y los demás llegan Se salva por ahora Pero la próxima vez Que la vea La va a derrotar A como de lugar Nuestro Brota Ha llegado a su casa Todo herido Mandan a preparar alcohol Y gasas Este chico lo va a curar Esta se sorprende Con que clase de bestia Te has encontrado Ha llegado a los chicos Con la comida Pero los manda a comer Ellos primero El Brota va a la rueda Mientras los otros Le desean que se haya muerto Por ese ataque El Brota solo tuvo Que usar 360 cristales Para poder girarla Ha obtenido el libro De profesiones El Apostol Azul Nunca había visto eso Ni escuchó hablar eso En su vida pasada Esta profesión principal Es similar a la del doctor O Mago de la Luz Solo que esta profesión Es más de las habilidades Protectoras Se los da para que le echen Un vistazo Una profesión como esa Puede sanar Defender Y apoyar a todas Las profesiones que quieran Es una pena Que la persona Que se convierte En el Apostol de la Luz Tenga que ser alguien Sin profesión Y una vez que se convierte En el Apostol de la Luz No podrá obtener Otra profesión ¿Quién la quiere? Pero enseguida Sale a este chico Todas la miran feo Él no la va a obtener La chica policía Tampoco la quiere Y ella quiere ser tan fuerte Como nuestro protagonista La otra tampoco la quiere Así que la única Que quiere es la profesora Esta no sabe Si aceptarlo Pero es insultada Por las demás Cuando le piden Que peleen No lo hace Entonces ella es la indicada Para esta profesión El prota se la da Pero debe saber Lo que ella va a significar Para el equipo De ahora en adelante Esta lo obtiene Y se convierte Utiliza la habilidad De mana Y recupera Nuestro protagonista Al 100% Este quiere saber Cuántas veces Lo puede usar Y básicamente Unas 8 o 9 veces Como esperado De una profesión principal La cual es la única Que puede tener En toda tu vida Ya sea el poder espiritual Mental Sea enorme Y puede hacer Que las personas Se sientan celosas O que las utilidades Del espíritu mental Sea menor Lo que las personas Pueden envidiar También Pero no toda caballi Tiene otra habilidad El prota se sorprende Una más No eres solo un aprendiz Ella por ahora Es aprendiz de santa El siguiente es diácono Sacerdote Santo Luego obispo Y diosa de la luz El prota no lo puede creer Esa profesión Es demasiado poderosa Utiliza un escudo Espacial gigante ¿Cómo se usa eso? Como lo puede usar En la persona Que le adquiera Tiene un sistema Automático de defensa El escudo espacial De diamantes Absorbe todos los ataques Y los transfiere a sí mismo Para bloquearlos El prota se va con la rueda Solo le quedan las columnas De color negro y amarillo La defensa aumentará Al mismo tiempo Que aumenta el nivel De la prendencia De la postura del azul Está ansioso De ver que sucederá Cuando Pus Yujin Vaya subiendo de nivel El prota tiene varios cristales No puede creer Que sean de rango 2 Ellos 3 juntos No son con tringantes Para un zombie Mutante de rango 2 Pero ese tipo Ha asesinado a 4 Él solo Obtiene una profesión Bailarín del viento Se lo lanza Alian Chuyin Que la tome ella Y ella lo lee Bailarín del viento Alguien que solamente utiliza Armas tales como Un látigo Una cinta Entre otros Solo un evolver Puede aprender esta profesión El usuario necesita Tener bases de la danza Para completar los movimientos Y utilizar las habilidades La primera habilidad Del aprendiz del viento Bailarín Es giro de bailes En 4 direcciones Luego de activarlo El usuario saltará Al aire Y atacará En 4 direcciones Todos se emocionan Esa habilidad Va con ella Esa es lo de menos Ella se va a ir Y aún falta Por ir a la parte negra Este chico Está emocionado Pero uno de ellos Le explica Que tiene una información útil Hay una persona Con una profesión apreciada Y le indican Donde se pueden reunir El protag Se va con todos Están en un lugar Y le dice A los que tienen profesiones Que se vayan Finalizando con ellas Le dice Que si es una Pues buena persona No les quito Los cristales Como a ellos Pero este no lo hizo Por una cosa Y quiere que lo escuche Muy bien El área de color negro De la rueda Es un área muerta Si la aguja se detiene allí Significa que será El fin Incluso si eres un elite De 9 estrellas Entonces esos 3 Están chulos Y en ese momento Hay una increíble exposición En la parte de atrás Esa es la última vez Teniendo en cuenta Sus sentimientos La próxima No hará algo tan molesto No sacrificará Cuantos de cristales Y se deshará De quien sea Al instante La chica trata De decirle algo Pero que Pero que Acaso prometí Dejarlos ir Solo se rindieron Porque yo soy Más fuerte que ellos Que tal si hubiese sido Al revés Pueden anivinar Lo que habría pasado No deben de olvidar Que en el lago Ellos nos atacaron Incluso cuando Nosotros no le hemos Hecho nada a ellos Cuando se desmayó Intentaremos asesinarlos Si creen Que está siendo muy cruel Es porque están Agobiados Por la cantidad De simpatía Que poseen Hasta que algún día Sufran alguna desgracia Inesperada A causa de esa simpatía No tendrán un pensamiento Como el de nuestro protagonista Ya que para ese día Ya serán un cadáver sucio Como ese de allí Este es el apocalipsis Si ven un cadáver Entonces si deben De sentirse empatía Si no Guárdensela Además Esos tres nos odiaban Por lo que no podemos Dejar que vivan Aquellos que tienen Malas intenciones Contra nosotros Nos vamos con una persona La cual ha estado Como una chica Se ha bebido el agua Y le ha dejado Solo un poco Por sus servicios Le informa Que otro grupo De personas Parecen fuertes Dice que quieren Girar la rueda Le indica que son Seis Cuatro mujeres Y dos hombres Y tienen armas Este manda Que se reúnan todos Y ya le han informado Entra al cuarto Este chico Y le dice Que le dé prisa Y le dará Toda esa agua Que tiene Pero sabe Que es lo que Tiene que hacer Es cruel Pero es el apocalipsis Todos están reunidos Ya saben las reglas Para poder girar Tienen que dar Unos cuantos cristales El prota Acepta Y el chico La gira Varias veces Ha obtenido Pociones evolutivas En eso Son apuntados Por esta persona Para que le entreguen Lo que tiene El prota Sabía que eso iba a pasar Así que decide Usarlo de entrenamiento Para que prueben Un tiempo después Deciden ir a la dirección Para intercambiar Las pociones de evolución Por título de profesiones Y si quieren hacer Lo mismo que esto Bueno Se hará el intercambio A la fuerza Ha llegado a ese lugar El protagonista Les pide que se vayan A dar una vuelta Y vean si el perímetro Si hay zombies Deben ser eliminados Y si encuentran a personas Deben hacer lo mismo El irá solo Le dice que si no es peligroso Pero en realidad no Ellos solo quieren La medicina Para evolucionar Entonces no son evolver Así que no es peligroso Para el Aunque si lleva A yellow pile El prota va corriendo Y un gato Se da cuenta de ellos Este escucha a las personas Que están hablando En el supermercado En eso yellow pile Está pidiendo con el gato Y como lo suponía Es Yupo nuevamente No sabe por qué Sigue apareciendo No quiere luchar contra ella Pero sigue insistiendo En querer morir Entonces le va a cumplir Ese deseo Esta vez no ha llegado sola Tiene un ayudante Demonio del huevo Comienza la batalla El prota sale Directamente hacia ella Pero el ayudante Realiza un ataque Con sus ojos A pesar de ser llamado Un demonio hueso En realidad es un zombie mutante Que se parece más a uno Del estilo espíritu mental Su habilidad más conocida Es ilusión de hueso Pero solo eres de nivel 2 Como muchos Solo puede utilizar La habilidad Láser quemador El prota logra acercarse Y le corta las manos Y Yupo por detrás Le hace un ataque La habilidad espina física No puede creerlo La espina física Es un tipo de habilidad Del espíritu mental Puede afectar directamente La conciencia De la fuerza vital Es demasiado perversa Solo es un zombie mutante De rango 2 Y ha aprendido Sobre esa habilidad De la semilla Del espíritu mental Y sobre la transferencia De energía Como ha hecho Para aprender Esa tercera técnica Esta llama a su gato Y comienza a escapar Pero en eso Llega el ayudante Y el prota lo derrota Con un solo movimiento Escucha que las personas Que están allí Se van a ir Y el prota decide Hacerse mucho más fuerte Y dejarla escapar Y prefiere hacer El intercambio El prota le dice Al perro que se vaya Mientras el hace el intercambio Básicamente entra Y habla con esos chicos Esto cuenta En un libro de habilidades Pero desean Cuatro botellas de evolución El prota le dice Que es mucho Y no llegan a ningún acuerdo Pero este le causa curiosidad Porque desean Tantas botellas Básicamente Tienen a dos personas Con cáncer Y por eso desean cuatro Ellos tienen lo de la profesión Pero si no es un al volver No pueden usarlo Así que debido a eso El prota prefirió darle Un huevo de rango 2 Le explica Que él comió uno de esos Y también le pudo dar Un efecto similar A la medicina evolutiva A pesar de que no es tan buena Como la medicina Esto puede consumirse Varias veces Cada vez que lo hagas Tendrás efecto Pero por supuesto La primera vez Es la mejor El prota le dice Que esa es su última oferta Y todos aceptan El prota le dice Que se tiene que ir De ese lugar Lo más rápido posible Y le pregunta De donde habían sacado eso Este le explica Que habían dos bestias Peleando Y se los quitó del nido El prota se retira Eso es glorioso Sello del espadachín Otra fuerte profesión Con prefijos Ese prefijo glorioso Con la sub profesión De artesano Y es bastante fuerte Esta es la profesión principal Veamos que tan fuerte Es esta profesión Nuestro protagonista Hace una escritura Y utiliza la habilidad Con la espada Sellar espada de fuego Queda sorprendido Por el corte Llegó a la mitad De la potencia total Del corte De su vida anterior En su vida pasada También tenía la profesión De espadachín Pero en ese tiempo Era un evolver De 6 estrellas Ahora es solo Un evolver De una estrella Glorioso sello De espadachín Debe ser la fusión De dos profesiones En una Una es maestro del sello Y la otra es espadachín Los maestros de sellos Hacen uso Del poder espiritual mental A través de métodos especiales Para hechizarse a sí mismo También hace unos tipos De habilidades De sellado Y además de espadachín Ahora solo Es un aprendiz Del glorioso sello De la espadachín Esta profesión Tiene dos partes Es la habilidad De profesión fuego Y el efecto Es hacer una espada Con el balance correcto Para otorgarle Poder de fuego La segunda habilidad Es la técnica De la espada Al igual que la habilidad De la profesión Que toma el ruptura Del mar azul Pero el cansancio Es demasiado drástico Por lo que Lo ha utilizado ahora Con su habilidad actual Sello y ruptura Del mar azul Fueron utilizadas juntas Puede que solo sea capaz De realizar dos cortes Y cuando sea mejor La espada Mejor será El poder de sellado Que suerte Que tiene una profesión De artesano Y ahora tiene que reunirse Con Lian Chuyin Y luego intentar hacerle Espadar un arma fuerte En eso El prota Ve al perro El cual le ha informado Que algo está sucediendo Nos vamos con la policía La cual está luchando Con alguien Este sabe que no es nada mal Ya ha sanado Y le ha dado mucho escudo Varias veces ¿Quiere ver Cuanto más puedo resistir? La espada no está mal Es una pena Que no puede utilizar Su poder completo De todas formas Será de la última vez Que la derrote Mientras vemos Al otro derrotado atrás El bios está peleando Con la chica Y los demás están rodeados Se lanza contra la policía Y este le hace un ataque Y la profesora Le intenta detener Ya ha usado Varias veces su escudo Y ha recuperado No le queda mucho ¿Dónde estará Sean Ming? Que no llega Este logra encontrar Una abertura Y con un ataque Ya se siente ganador Pero aparece Nuestro protagonista Que se siente muy confiado Con su ataque de sello De espada de fuego El prota Hace este ataque Y logra cubrir Una gran parte Y le ha cortado el brazo Todos se asustan De inmediato E indica la retirada De ese lugar No lo pueden creer Pero deben de salir Huyendo de allí El prota No los quiere dejar escapar Pero se siente muy cansado Debido a que ha utilizado Mucha fuerza Con ese ataque Enseguida Ellos también plantan La retirada Al otro día Están en la azotea Un edificio Ya ha amanecido Están entrenando Algunos Y los otros Hacen la comida El prota Ha despertado Está algo aturdido Ayer pudo usar Solamente dos veces Ese ataque Y no puede acabar Con eso Todos están contentos Porque ha despertado Así que todos van a comer Mientras lo hace Este chico Está ching y chinga Por una espada El prota Se levanta Y se va contra una pared Ayusa su habilidad Y le da su espada Debe de cuidarla Eso le tocó Un cristal de rango Dos y varios materiales Así que por mal agradecido Lo mandan a lavar los platos Ahora irán a otro lugar Deben de buscar Una persona Que es llamada Músico En forma de respeto Por las personas Nos vamos con una persona En las cuales salen Dos hombres Con una chica Ya no queda casi comida Así que deciden salir Con ellos a cazar Los que se vayan Van a tener Tres días más de comida Y deciden llevarse A dos solamente Pero luego Cambia opinión Y se lleva Al músico con él En eso nos vamos Con el prota El cual ha llegado Al lugar En donde su vida Pasada Estaba ese músico Pero no está En ese lugar La chica le informa Que hay una persona Afuera que lo están Utilizando como carnada Nos vamos con estos Ha utilizado a dos Como carnada Pero no han podido Conseguir nada Lo poco que tiene No servirá para mucho En eso han gastado A dos como carnada Aunque al músico Básicamente le harán Un corte en el brazo Para que lleve A los zombies Debe de huir Y después de ello Lo van a rescatar Si sobrevive Volverá con ellos Si no Ese será su destino Y sale corriendo de allí Mientras corre No lo puede creer Él era un ingeniero experto Tiene un salario alto Un equipo de investigación Y también una joven Y hermosa esposa Pero cuando el apocalipsis Descendió Y comenzaron a aparecer Zombies y monstruos Todo cambió Peleó contra alguien Por primera vez en su vida Y desde ese día Su corazón ha muerto Supone que lo que dicen Es verdad Cuando alguien está a punto De morir Comienza a recordar Cosas de su vida En eso ha recuperado El maná por la profesora El prota lo abraza Y manda a los demás Encargarse de ese lugar Él se quedará allí Músico ¿Cómo estás? No preguntes nada Ahora solo ve con nosotros Luego te explicaremos todo El prota está contento Finalmente lo ha encontrado El futuro inventor Del arma cristal En su vida pasada Durante el apocalipsis Que está fresco en su memoria Hubo varias razones Por las cuales Los humanos Lograron sobrevivir Incluso cuando habían Zombies Monstruos Animales mutados Y otras criaturas Algunos humanos Usaron habilidades Para pelear contra ellos Pero eso solo incluye Un grupo muy reducido De personas En cuanto a las armas Aquellas obtenidas De la rueda Eran muy pocas Las armas hechas Por artesanos Eran aún menos Y menos aún Las que podrían ser obtenidas De diferentes lugares La verdadera razón Por la cual hubo Más sobrevivientes Se debe a la invención Del arma de cristal Li Da Yuan Es la persona Que inventó esta arma A través de habilidades Tecnológicas Las energías de cristal Es extraída Luego se produce Una compleja liberación Con el fin De obtener El mayor daño posible Este no sabe Por qué lo ha salvado Pero si no sirve Para nada No puede matarle Un zombie Pero el prota Sabe que es demasiado Importante No puede matar Un zombie Pero en realidad Se podría llamar El rey demonio Asesino de zombies El prota Los manda todos afuera Y quiere hablar Con él en privado Primero le da Algo de comida Le da un vino Para que se calme Y también le gusta Esa persona El prota Le enseña un cristal Y se le ocurre algo Esa cosa Tiene energía adentro Si pudieran extraerla Y manipularla Para que los humanos Puedan usarla Tal vez podría ser útil ¿Crees que algo Este la toma? Esa es una idea Muy interesante El prota le indica Que si está interesado En ello Que venga con nosotros Si lo hace Al menos no tendrá Que preocuparse Por la comida Él investigará el cristal Y nuestro prota Se va a encargar De darle todo Lo que necesite ¿Qué le parece? Este pide que antes Lo ayude con algo Para poder aceptar Si lo hace La vida de él Será de nuestro prota Para siempre No vamos con los que Estaban con el músico No pueden creer Que esas personas Que salieron de la nada Rescataron esa basura En ese momento Le derrumba la puerta Es el protagonista Y le indica Que si son ellos Este le dice que si Y entra fríamente Toma uno por la camisa Y lo lancia O sea donde está Este músico Ese es tuyo Puedes hacer con él Lo que quieras Y nos despedimos Con esta cara de loco Que tiene el músico Recordemos que este Está buscando venganza De las personas Que le habían hecho Tanto daño Con un ladrillo Le parte bien su madre Hasta que se cansa de todo La policía No puede entender Por qué deja que hagan eso Pero esto no es asunto De nadie Trata de detenerlo Pero el prota le dice Que no se meta No es tu asunto En eso llega el chico Informándole que la han encontrado Él sabe que esto Es un mundo apocalíptico Pero darle de baja A sus padres Y raptar a su esposa Es mucho para alguien Nos vamos con donde Está la esposa Él entra Para estar con su esposa Pero en un momento sale La dejarán allí Ella no se quiere ir Y tampoco pueden obligarla A hacer nada de eso Esto se retira Y algunos quieren irse Con el músico Pero el prota le dice Que solo puede traer A cinco personas Espera que lo pueda entender Por el tema de comida Y los puede elegir Él mismo No tendrá objeción Con las personas Que él desee traer Todos están en un edificio Al caer la noche Deben de planear En donde van a ir Nuevamente Y el prota quiere ir A una granja verde Ecológica Allí todos esos animales Son de rango 2 Así que quiere ir Para que un grupo Pueda derrotar A esos 50 monstruos Que hay allí Nos vamos casualmente Para esa granja Y allí nos encontramos A una persona La cual le arroja A un humano A los jabalí Para que se coman Y puedan evolucionar Para después Quitarle los cristales Y conseguir una rueda De nivel 2 Esta persona Se encuentra en su casa Es Gupan Evolver de una estrella Fue graduado De una prestigiosa escuela Había obtenido Un trabajo envidiable En esta ciudad Poco después Cumplió los 30 años Su carrera Estaba en su mejor momento Luego se casó Con una mujer hermosa Quien dio luz A un bebé Comenzó una familia Y estableció Un negocio familiar Pero fue traicionado Por sus colegas Y superiores A causa de esto Contrajo una gran deuda Por eso sus padres Tuvieron que trabajar Aun cuando estaban enfermos Y al final Tuvieron que morir Con la ayuda De sus compañeros De la universidad Decidió abrir Una granja De jabalíes Fue allí Cuando descubrió Que él tenía Un gran talento Como criador Sin embargo Al poco tiempo Debido a ciertos Problemas financieros La granja cayó En una situación Complicada Y una vez más La situación de Gupan Era desesperante En ese momento Descendió la apocalipsis Y Gupan Descubrió Que sus jabalíes Habían mutado Se volvieron Mucho más fuertes Y sedientos de sangre Pero lo único Que no había cambiado Fue que ellos Seguían escuchando Sus órdenes Y lo consideraban Como su dueño En ese momento Siente como un dolor Muy fuerte Le llega en el pecho Eso suele suceder Cuando uno de sus animales Muere Así que llama A todos los jabalíes Para irse El chico le indica A nuestro protagonista Que han dejado La casa Por fin Contando los jabalíes Por encima Hacen un total De 74 Entre eso Hay unos 46 Que son mutados De rango 2 Mientras que 28 Son jabalíes Mutados de rango 1 Las chicas Están un poco Asustadas Pero deben de tomar Riesgos Para obtener Mejores beneficios El músico Se queda allí Con Sia Lei Para que la proteja La profesora Pu Irá a encontrarse Con Lian Chu Jin Y Yellow Pile Les brindará apoyo Las órdenes De la policía Son Si ve en cerca Algún jabalí Mutado de rango 1 Lo deben de asesinar Pídele a Xiao Wu Que prepare Una motocicleta La segunda etapa Del plan Dependerá de eso Y nuestro prota Se encargará De 7 jabalíes Que quedaron detrás Todo el mundo Muévanse Todos deben de recordar Tienen que ser Muy rápidos Y más rápidos Que todos los demás Para no ser eliminados De otro modo Solo será cuestión de tiempo Si mueren ahorita O después Nuestro prota Se queda pensativo Pin King Gupan Un experto de 9 estrellas En su vida pasada Mientras tenía un grupo De jabalíes De alto nivel Alrededor de él Cinco de ellos Incluso llegaron Al rango 8 Fue una verdadera pena Aparte de ese grupo De jabalíes Él estaba solo Y al final Dos expertos de 9 estrellas Le tindieron una trampa Lo emboscaron Y le dieron de baja Hay un jabalí Que lo ataca Pero mientras pelea Sigue contando la historia Luego de que Gupan Murió Alguien Escribió un libro Llamado El hombre más fuerte Para hacer un registro De la bibliografía Del apocalipsis Sabe que él vino De la misma ciudad Que nuestro protagonista Originalmente había fundado Una granja Ha terminado con el jabalí Necesita evolucionar Otra vez Así que necesita Una gran cantidad De cristales De rango 2 Y este es el único lugar Que le viene a su mente En donde puede conseguir Muchos cristales De ese nivel Tal vez necesitará matar A un futuro experto De 9 estrellas Pero ¿Y qué? Para que esos jabalíes Fueran tan fuertes Debido de morir Muchísimas personas Y esa sangre Su mayor parte Es de seres humanos En este apocalipsis Nadie es inocente Todos merecen morir Nos vamos con la chica policía Esta con su arma Y esta se encuentra Derrotando a varios jabalíes Con ese ella lleva 10 Informa por el radio Que ya su misión Está terminada Va a ir a la segunda parte De la misión Y nos vamos con la otra La cual va a pelear Contra unos jabalíes Le hace un ataque Pero no tiene efecto Cuando le van a impactar Un golpe Llega la profesora Y le coloca el escudo La chica salta Y con su arma Los termina En seguida informa Que ellas están juntas Y se van a mover Hacia el lugar De la segunda misión Nos vamos con el chico De la moto Gupa lo ha encontrado Y no sabe que trama Pero va detrás de él Informa por el radio Que va a la segunda parte Del plan Nuestro protagonista También se comunica Por su parte Ya está todo listo Así que también Se dirige Al siguiente punto De la misión Las chicas Se encuentran impresionadas Pudo con todos Esos animales El solo Sin problema Había terminado muy rápido La profesora Le echa broma Sobre su interés repentino Pero esta se enoja Ella es la que quiere Meterse en sus pechos Para sanarlo Estas mujeres La única serie Es la policía La cual se ha dado cuenta De que ya vienen Es el momento de trabajar La chica está preocupada Porque si no sobrevive Aún no ha tenido Una experiencia Con un hombre La profesora La manda a callar Es una pervertida Este tipo Se va acercando Se da cuenta De que más de 20 De sus 74 mascotas De guerra Casi un tercio Han fallecido Se percata De que no está El chico En la motocicleta En eso Comienzan a dispararle Y es una emboscada Que le han planeado La chica Se lanza con su látigo Para comenzar a derrotarlo Mientras la policía La cubre Desde la parte de arriba La chica Suba nuevamente Con ayuda De su látigo Su poder mental Está agotado Latimosamente Todas las balas Que le dieron A la policía También están agotadas Las balas normales No sirven para nada En ese momento Deben de retirarse Pero entra por la puerta Del líder de los jabalíes Las va a capturar Las va a torturar Y luego le hará Confesar todo Y alimentará Su mascota Con su cuerpo Al escuchar esto Nuestro protagonista Está detrás de él Con que eso es así Este le impacta Una patada por la espalda Haciendo que caiga Desde esa habitación Hacia donde están los jabalíes Utiliza su espada De sello de fuego Y con ese ataque Lo ha derrotado fácilmente Junto con los jabalíes Mascotas que tenía alrededor Este chico cuenta Para un total de 72 Aún faltan muchísimos más Entonces el prota Los manda recolectar Los colmillos La melena Y las otras partes De los jabalíes Son parte de una criatura Evolucionada Por lo tanto Son buenos materiales Llega la policía Van a buscar al músico Y los demás Para que lo ayuden Mientras van a buscar Sal y madera A encargarse De esos jabalíes Para que puedan preservarlo La carne es muy sabrosa El prota le dejará cargo Mientras se va a descansar Un rato Todos están ayudando En lo que pueden El prota está en su habitación Este piensa en el ataque Que hizo Es muy poderoso Pero consume mucha energía Más de lo que debería Esta carne y jabalí Son un gran suplemento Aunque el efecto No es obvio Pero para Lian Chuyin Y los demás Puede ayudarlos A mejorar un poco Su condición física Esta vez Las ganancias Fueron bastante buenas Consiguieron varios cristales Y algunos de ellos Son incluso de rango 2 Ahora necesita buscar Una rueda de rango 2 Y probar su suerte El cristal de su perro También ha cambiado Está seguro De que evolucionará Muy pronto En eso escucha Fuera que están discutiendo Con unas personas Esto viene de una ciudad Que fue construida Por el gobierno Y algunas personas Esta es una base En la cual hay vida Pero apenas se está iniciando Hay funcionarios Del gobierno también Estos quieren ir allí A ver si encuentran El esposo de la chica Pero estos se ofrecen Siempre y cuando Le den algo de comida A llevarlos El brota le dice Que no hay ningún tipo De problema Pero deben de ayudarlo Con eso Y luego se van a ir De ese lugar Estos se encuentran Emocionados Por lo que está ocurriendo Pero les indica Que también tienen familia Si pueden llevarse Algo de eso Sería genial Así que les dice que sí Deben de saber Donde guardar Los demás Para que no se los puedan Quitar nadie En eso Escucha unos gruñidos Y sale corriendo Preocupado por el perro Cuando ingresa Este evolucionado A rango 2 Se va con él Y ahora tiene la habilidad De controlar El grosor de su ataque Y el poder también Nos encontramos A Meng Fang Una persona La cual está observando La carne que están cocinando Este no puede creer Ellos saben Que ese tipo Estaba rodeado Por esos jabalíes Y ahora han muertos Y ellos se convirtieron En alimento Para esas personas En eso llega Alguien más a hablar Ellos son un pequeño Grupo de exploración Llega alguien más A reportarle Han obtenido Muy poco Durante esta cacería En ese momento Piensa en algo Y si logran hacer Que esas personas Trabajen para la ciudad Sería muy bueno Y puede obtener Algo a esa carne De inmediato Se va a ir a reportar Lo que ha encontrado A su jefe Estos van caminando Hasta llegar A un increíble tanque Por allí Está el lugar De la alcantarilla Por donde ellos salieron Le muestra Ciertas partes De la ciudad Cuales se pueden observar Desde ese lugar El prota recuerda Que en su vida pasada Esta fue una base Formidable Pero después de un mes Y medio Fue destruida Por los zombies Llegan a la alcantarilla En donde pueden ingresar Todos El músico no sabe Por qué tomaron Ese camino tan peligroso Si hay ratas mutadas Y varios monstruos Que les puede causar Algunos problemas Pero la realidad Es que no tenían Ninguna otra opción Tenían que salir A buscar comida Y esos animales Le temen a la luz Y al fuego Así que se decidieron Irse por allí Los chicos van Algo adelantados En eso Cuando están caminando Se encuentran con Tres personas La cuaren Quieren saber Que han logrado encontrar Con la casa Que han tenido En estos días Estos no le quieren Entregar Y se lo han quitado A la fuerza Pelean un momento Pero son superiores A ellos Le van a quitar Toda la carne Que han logrado encontrar En eso viene Llegando el grupo Del protagonista Lo quiere amenazar Pero la chica Sale al frente Le dice que devuelvan La carne Y no tendrán Ningún tipo de problemas Pero estos no aprenden Si no es por vergasos Y la chica Con un solo movimiento Deja fuera de combate A uno rápidamente Los otros dos Se lanzan al ataque Y el prota Le pide que por favor Termine rápido Con esto Para seguir caminando En un abrir Y cerrar de ojos Ya todos están En el piso Así que continúan Con su camino Sin mayores problemas Los chicos Le dan las gracias A nuestro protagonista Por todo lo que Lo han ayudado Este como siempre Los regaña Este es el apocalipsis Cosas como estas Siempre van a suceder Y no siempre Terminarán De la mejor manera Deben de aprender A defenderse Y a combatir Contra quien sea Si no Terminarán muy rápido Con su vida En este mundo tan loco Ya han salido de allí Ellos le invitan A quedarse En donde están ellos Ya que cuentan Con muchas habitaciones Y puede ser beneficioso Para todos La chica policía Se va a despedir Del grupo Debido a que Ella va a buscar A su esposo En esa ciudad Le da las gracias Por todos Y le dice a Mo Que cuando pueda Se separe de ese tipo Ya que no es Una buena persona El prota quiere saber Donde puede encontrar Un mercado Esto le indica Que allí cambian Cosas por comidas Y al parecer Hay un mercado negro Que se ha establecido Al sur de la ciudad El protagonista Quiere ir Y también pregunta Algo sobre algunos Pergaminos Los chicos tienen Algo de conocimiento Así que el prota Llega a un trato Con ellos Por comida Uno va a investigar Mientras el otro Se lo lleva A donde viven En el camino Se dan cuenta De que hay una chica Ofreciendo servicios Por un pan A su lado Hay dos más Hay muchas chicas La profesora Quiere darles comidas Ellos tienen suficiente Comida para darles Pero el prota Respira profundo Se lo va a decir Porque es su compañera Pero ¿Estás dispuesta A asesinar a las personas Por un poco de comida? Si le das a una Vendrán más Y cuando se den cuenta Tendrás a todo el pueblo En búsqueda de comida Así que después De que te digo esto Aún quieres darles comida Todos saben Que eso es así Todos los días Mueren personas Por no tener comida Incluso si tienen mucho Puede ser un problema También Deben de seguir En eso se dan cuenta En el prota De dos personas Estos le arrojan Un pedazo de carne A una chica Y ella no lo quiere aceptar Entonces se la llevan Por los cabellos Mientras esta grita Que no quiere ir con ellos Ellos son evolucionados Desde que encontraron Las ruedas Se han vuelto Los más fuertes Y son unos cerdos En lo que va de la semana Han dado de baja A tres o cuatro mujeres De esas Son unos maltratadores Y abusadores El prota se lanza Encima del gordito De una vez ¿Cómo que hay una rueda En este lugar? Este le explica Que antes no estaba custodiada Así que por eso Muchas personas Pudieron verla Desde lejos Nuestro protagonista En su vida pasada Dejó a esa ciudad Sin saber esta información Pero ahora que la tiene Debe hacer lo imposible Por encontrarlas Ha caído la noche Todos están ayudando En la labor de la cocina El prota aprovecha De irse con el chico A ver donde puede encontrar Semillas Para poder usar su habilidad Y evolucionar los alimentos Nuestro protagonista Luego de eso Ha logrado hacer crecer Muchas plantas Eso es increíble Aunque está agostado No se debe de preocupar Más por la comida Puede producir Sus jeves vegetales Así que tiene Una preocupación menos Con ese nivel Puede reunir a más personas Que estén dispuestas A pelear con ellos Y tendrán la comida Necesaria para ayudarlos A todos Estos se retiran Para irse a comer Cuando estando Disfrutando de la comida Llega el chico Con la información Que le había pedido El protagonista En donde se encuentra El que vende las profesiones Nos vamos con la chica policía Esta ha encontrado A su esposo Le ha dado comida Y este se siente muy bien Este herido Porque ha tenido que pelear En ese lugar Contra muchas personas En eso llega el líder Y le dice que se debe ir A lavar la ropa Esta no entiende Que sucede Pero a ver El cuerpo de la chica Este tipo le dice Que no importa Puede dejar eso así Ahora ella quiere saber Donde está el protagonista Para encontrar un arma Para defenderse De esta persona Porque no le gusta Como la miraron Y tiene un sentimiento extraño Nos vamos con el Que había entrado A la habitación Este habla con alguien Más sobre el esposo De esa basura Le habían dicho Los rumores De que la esposa De ese tipo Era hermosa Pero no creía Que fuese verdad Entonces si es tan hermosa Como él dice No van a esperar más Y van a ir por ella Estos chicos Primero mandan A que salgan todos De la habitación Estos hablan Sobre sus planes Y por qué tienen ese estatus Es porque son evolucionados De nivel 1 Así que deberían De buscar De ser mucho más fuertes Como los líderes De la ciudad Tratar de tener un ejército Para poder enfrentarse A los zombies A las afuera Lo dejarán Para el siguiente día El secuestro de la chica Porque sabe Que no se va a encontrar Con ella a su lado Nos vamos con nuestro protagonista Estos han llegado A donde van a hacer El intercambio Muchas personas Vienen diariamente Para hacer intercambio Nadie los ataca Debido a que ellos Son los que tienen Más armas Y más poder militar Entonces va a pasar Ya que todo está hablado De lo que vienen A hacer ellos A este lugar El prota habla Con el señor Lee Así le dicen Este le muestra Lo que tiene Es verdad Y lo que le pide Son 5 botellas De evolución De una estrella El prota sabe Por qué no la ha vendido Es demasiado cara Este le indica Que es muy buena Pero si es muy buena Por qué no la usas Tú mismo Y todo se vuelve Tenso en ese lugar Nuestro protagonista Sabe que no es Solo la habilidad Son varias cosas Las cuales tiene que Tener después de usar Esa habilidad Por eso no la ha usado Este se enoja Y los manda a sacar De allí Pero piensa en otro método Para resolver esta situación Tiene 100 cristales De nivel 1 Para él Sabe que tiene una rueda Y quiere girarla Esto llega a un trato Y lo hace Al girarla Logra obtener 3 pociones de evolución El prota está contento Así que habla De un último trato Quiere darle una poción De evolución Y un arma especial A este no le queda De otra que aceptar El trato que le pide Nuestro protagonista Nuestro prota Se va a comer Con su gente Está tranquilo Todos deben de comer normal Muy pronto tendrán Muchos vegetales Para que coman siempre Le da la poción Para que evolucione El músico Y se va a dormir Está contento Porque tiene esa habilidad A revisarla Ya entiende Por qué no pudieron Hacerla funcionar Eso pide 5 cristales De rango 2 Y para ellos Es casi imposible Tener eso Así que el prota Decide ir a buscar En la noche Las ruedas de rango 2 Para evolucionar De una vez Y ser más fuerte Nos vamos con este Gordo enfermo Su gordo es Jin Es quien dormina Ese lugar Allí está Xiao Qing El esposo De la chica policía Este se ha enterado De que su mujer Ha llegado recientemente Del mundo al apocalipsis Así que irá al grano Le interesa su esposa Quiere que duerma con él Por varios días Luego eso le dará Una poción de evolución De una estrella Este no lo puede creer Pero lo piensa Tendría muchos beneficios Poder Estatus No le faltaría comida Nada Ni mujeres Absolutamente nada Este lo convence De que hable con ella Y que lo traiga Al frente de él Solo serían unas noches Este no sabe que decir Así que se retire De ese lugar Y volverá muy pronto Nuestro protagonista Está en ese lugar Donde se encuentra La rueda de rango 2 Como le esperaba No está custodiada Debido a que nadie Es capaz de hacerla girar Pero cuando se le acerca Tiene medicina evolutiva De nivel 2 Y hay algo Que llama mucho su atención Es una piedra de atributo Esto puede ser combinado Con cualquier artefacto Para que tenga Una función especial Esto fue descubierto Hace mucho tiempo Para alguien Que estaba a punto de morir Y experimentó con eso Aparecen de 4 a 5 por años Esto es muy raro Y tiene bastantes cristales Para poder hacer girar La rueda Unas 6 veces Espera poder obtener Algo bueno Nos vamos con los que Habían llevado a la chica Estos andan en la calle Arrojando el cuerpo De la chica Que estaban con ellos Porque no soportó Todas las atrocidades Que le hicieron Cuando van en camino De regreso Se dan cuenta De que alguien Está girando la rueda De nivel 2 Nos vamos con la chica Policía y su esposo Este se encuentra Hablando con ella Sobre el hecho De pasar una noche Con ese viejo Para que puedan tener La medicina de evolución Le pide que se sacrifique Para que los dos Puedan tener una buena vida Pero su esposa No le responde nada Siente un inmenso dolor Tiene el corazón roto Como el amor de su vida Su esposo Quiere hacer algo así Decide irse de ese lugar Estará mejor En donde sea Menos de allí Así que cuando va saliendo Llega el gordo Que quiere estar con ella Esta chica Le da una patada Pero es detenida inmediatamente El esposo La toma de los brazos Para que ese gordo Pueda hacer lo que quiera Y le de la poción De evolución En ese momento La chica logra Darle un buen golpe Y le muestra Dos pociones de evoluciones Que tenía Este se enoja Y comienza a insultarla ¿Cómo es posible Que le quieras hacer eso A mi? Que soy tu esposo ¿Cómo es posible Que no me hayas dicho Que tenías eso? Pero la chica Se la va a tomar Y se lanzan encima de ella Pero antes que llegue El gordo se detiene Al ver una luz Encima del edificio En donde el gobierna Alguien está haciendo girar La rueda de rango 2 Y debe ir de inmediato A detenerlo Nuestro protagonista Se da cuenta De que ha sido descubierto Pero ya es muy tarde Ya ha obtenido Lo que él quería La intención crece A cada momento Ha logrado obtener La piedra Le queda solamente Un giro Mientras está nervioso Porque se escucha Cada vez más pasos Cerca de él Los seguidores de Jin Casi están por llegar Y la rueda se ha detenido La poción de evolución Número 2 La obtiene Y comienza a huir Porque llegaron Fue disparando A todo lo que se mueva El brutal logra escapar Brevemente Pero debe salir De ese lugar Ya no es un lugar seguro Para él Así que debe de buscar Un lugar seguro Para poder tomar La poción de evolución Y resolver esta situación Lo más rápido posible Así que debe ir a esconderse No vamos con la chica Que está pateando a su esposo Recuerda que la policía Mo le dijo Que si algo salía mal Debía de beber eso Para salir del problema No puede creer Que una desconocida Le brindara ese apoyo gratis Y su esposo La persona que ella creyó Que iba a amar Toda su vida Le estaba vendiendo por eso Así que se la toma El esposo se alegra Ha logrado evolucionar Ahora lo puede cuidar Pero esta no tiene Ninguna intención De hacerlo Y lo golpea A partir de este momento No somos nada Y si me vuelves a molestar Te voy a dar Una madriza Que no vas a poder Levantarte más Se va a ir con una persona Que ya sabe Que realmente vale la pena Y vale muchísimo Más que él Nos vamos con nuestro protagonista Este se encuentra rodeado Solo pide 10 minutos tranquilos Para poder tomar La poción de evolución Pero debe de escapar Hay muchísimos guardias Pronto lo rodearán Por todos lados Así que sube utilizar La carta de invocación Del perro del infierno La utiliza Para que los guardias Se distraigan con este animal Mientras él comienza A huir de ese lugar Mientras algunos Pelean contra el perro Otros lo siguen A nuestro protagonista Este pasa por unos árboles Y utiliza su técnica De invocación Así que corre Pero son demasiados También utiliza Esa técnica Con un vehículo De invocación Y este ya se ha convertido En un auto El prota sigue huyendo Para poder tomar la medicina Y el gordo Ha llamado a un amigo Deben de buscarlos Antes de que tome Esa medicina Después de eso Se va a volver A acabar con ellos Y no lo pueden permitir Hay muchas personas Entonces van a tomar La decisión De eliminarlos A todos los civiles Para que así Haya menos personas Y puedan encontrarlo Más rápido El prota Al ver estas desgracia Les aparece por detrás Y los elimina a ambos De un solo movimiento El pt Ha logrado esconderse Y ha eliminado A los dos líderes La ciudad Está vuelto un caos No debe haber Nadie buscándole En este momento Así que decide Tomar la poción Ahora que esté En ese lugar Para descansar Se la toma Y solo le queda esperar Nuestro protagonista Ya está listo Y se reúne con los demás Se da cuenta De que también Tuvieron algunos problemas Debido a la sangre Que corre por sus rostros Pero les dice Que se deben de reunir Todos para hablar de algo Enseguida sospecha Que algo les han pasado Cuando están todos juntos El prota le dice A este chico Si desea ser el líder De la base Él ha asesinado A los dos líderes Y necesita a alguien Para que coloque orden Y que mejor persona Que él Pero este chico No se tiene confianza Nuestro protagonista Está tranquilo Él cree que puede hacer Ese trabajo Sin ningún tipo de problemas Así que mejor Que esté de acuerdo Este jura ser fiel a él Y se retira Con nuestro protagonista Para hablar con alguien Necesitan todo El apoyo posible Nos vamos con el general El cual se ha dado cuenta Del caos que hay en esa ciudad Es increíble Pero no puede hacer Mucho más por nadie El prota le aparece A un lado Y le indica Que tiene algo interesante Que conversar con él Este se emociona Y se va a hablar Con nuestro protagonista Pero también se da cuenta De que ya es un evolucionado Nivel 2 A las afueras de la ciudad Nos encontramos A estos zombies Los cuales están Coordinando Un ataque contra la ciudad Sus características faciales Son algo parecidas Y son algo parecidas A las de los chicos anteriores Nos vamos con el prota Había dejado a cargo Para que pudiera controlar Toda la ciudad La decisión de nuestro protagonista No fue mala Es un excelente orador Y ha obtenido la atención De mucha gente Ha logrado calmar la situación Y las cosas se ven Que puede ir mejorando Por acá Nos vamos con el protagonista Que sigue hablando Con el general Ha tomado ciertas decisiones Para tomar los depósitos De comida Y las cosas esenciales De la ciudad Para que esté bajo Su protección En el momento En el que escucha Los planes del chico Se da cuenta De que no tuvo Una mala elección Al elegir a esa persona Como el líder En ese momento Los manda a callar a todos Se acuesta en el piso Y se asusta Hay algo que viene en camino Así que pide Que desalongen En el área sur Por completo Pero se da cuenta De que ya es muy tarde Lo necesita A todos juntos Los que son evolucionados Todos se van con él Y lo que se viene Es un gusano de arena Es un tipo de criatura mutante Que tiene un cuerpo De gran tamaño Y es demasiado poderoso Su única habilidad De excavar agujeros En la tierra El sacudón Que se sintió hace rato Significa que ellos Están intentando Destruir el muro De la zona sur De la ciudad Ellos van en camino Hacia esa zona ¿Quieres saber Por qué se ha vuelto Tan blando? No es que se ha vuelto Blando Sino que por el momento Necesitan esa base Y no la pueden perder Tan rápido Lo primero que deben de hacer Es derrotar esos gusanos Para después Comenzar a pelear Contra los otros monstruos Que intenten ingresar Se van a perder Algunos edificios Pero esos mismos Escombros van a servir Para levantar una muralla Es mejor estar preparados Y al llegar a ese lugar Se da cuenta De que los gusanos Ya están allí Nuestro protagonista Se lanza al ataque Para demostrarles Cómo lo deben de derrotar Lo primero es Intentarle quitar las patas A los gusanos Después de eso Deben de atacar Un poco más arriba De la cola Allí va a tener Una parte un poco más blanda Y siguiendo esa línea Se encontrarán con el corazón Por cierto Deben de tener cuidado Con el líquido que bota Ese líquido es venenoso Si los llegase a tocar Se van a quedar paralizados Por dos días Todos se sorprenden Por las habilidades De nuestro protagonista Así que ya saben Deben pelear por sus vidas Él se va a encargar de dos Y los demás Se encargarán de arresto El jefe Lee No puede creer Que apenas ha evolucionado Y ya se está enfrentando Contra estas bestias No lo puede creer Dan las indicaciones Y la policía Gemmo Y Pussy Jin Detendrán a dos gusanos De arena Mientras ellos Se sentan a matar Rápidamente al otro Gemmo Le recuerda Lo que tiene que hacer El señor Lee El prota le había dado un arma Y es un excelente tirador Debe de ayudarlas Se lanza el ataque Y la chica Con el lático Está adelante Mientras los demás Lo detienen Con un increíble trabajo En equipo Logra montarse Encima del gusano Y le mandan un cuchillo Para que lo elimine Parece que el monstruo Les hará daño Pero es protegido Por el Lee La chica Los protege con el escudo Y lo han derrotado fácilmente Nuestro protagonista Lo mira a todos Han mejorado Ahora son capaces De trabajar juntos Y lo están haciendo muy bien Nuestro protagonista Enseguida se voltea Y hay muchos zombies Han derrotado a los gusanos Pero hay muchos No saben por qué Han llegado tan rápido A ese lugar Están en serios problemas Ya todos han terminado Con su trabajo Pero no todo ha acabado Esto no entiende Cómo han llegado Tan rápido estos zombies Parece que el ataque Hubiera sido premeditado Por alguien Pero no sabe Si irse de allí Son demasiados En ese momento Llega la hermana Ley La otra policía Ella tiene un plan Para eso Esta chica Tiene algo en mente Con los edificios Los pueden hacer caer Para bloquear esa entrada Y así tener el tiempo Necesario Para poder defenderse Ella ha encontrado Dinamita Y los puede hacer volar El prota quiere saber Cuanto tiempo necesita Es media hora Pero necesita a todos El prota no le queda de otra Los va a detener por media hora Solo espera que no lo decepcionen Hay varias personas Disparándole a los zombies Por la entrada estrecha Hay muchos zombies Si siguen así En muy poco tiempo Van a acabarse las balas Y no tendrán como defenderse En absoluto El prota manda A detener el fuego Y se va a ir a pelear Los que quieran irse Pueden hacerlo Los que se queden A pelear Y sobrevivan Nuestro protagonista Le promete Darles una poción evolutiva A los que se queden Y todos se lanzan al ataque Está muy emocionado Y también Ha llegado la chica del lático Peleando junto A nuestro protagonista Los soldados Miran esto Y deciden irse a apoyarlo El prota está contento La valentía Es la esperanza De la humanidad Incluso en el apocalipsis La batalla Que están librando Es muy intensa Nuestro prota Mientras pelea Le da indicaciones Para que se mantenga Pendiente de los zombies Deben de alejarlos Con las piernas Uno de los guardias Se da cuenta De que la chica No ataca Simplemente Trae detrás De ellos Sin hacer nada Pero no es así Ella los está Protegiendo A los que puede Con el escudo En ese momento Aparece el primer sacrificio Es una joven bestia Lo van a atacar Pero el protagonista Trata de detenerlo Pero es demasiado tarde Le arroja Una especie de gas Que hace que se haga daño El mismo El prota llega Para derrotarlo También se da cuenta Que hay un monstruo Que no sabe que es Un pollo mutado Todo esto Es una locura Esos están derrotando A los guardias Fácilmente El prota los manda A todos reunirse Atrás de él La profesora Le indica Que solo le faltan 11 minutos Para terminar con esto El prota los manda Todo atrás Para que no caiga Más nadie Enseguida le informa Que a lo lejos Aparecen una persona Detrás de todos Estos zombies Nuestro protagonista Ya tenía ese presentimiento Al respecto Por fin lo vemos Más cerca Al general Desea con ansia Estar cerca Del protagonista Para derrotarlo No vamos con la chica Esta utiliza su habilidad De las cuatro estaciones Pero queda muy exhausta Debe hacerse mucho más fuerte Para poder salir adelante Con todo lo que se proponga En ese momento Es atrapada por el protagonista Cuando va a tener Un momento romántico Con nuestro prota Le dice Sáquese de aquí Y se la lanza A la profesora Ella la toma Y el prota Las manda a retirarse Ya han agotado mucho Solo será un estorbo Para él Si no se retiran La policía sabe Que no puede hacer Sus ataques Si las tenía cerca Este los está masacrando Los guardias No pueden entender Como una sola persona Es tan fuerte Como para detener A todos estos monstruos Nuestro protagonista Está todo sucio Quedan alrededor De 5 minutos Y tiene que aguantar Hasta que todo esto acabe Afortunadamente Antes de evolucionar Nuestro protagonista Había comido Una piedra de atributo Eso es lo que Está utilizando Como fuente de energía Con esa fuente de energía Aumenta la resistencia La velocidad de recuperación Del cuerpo Es de un 100% La resistencia Es super importante Eso le permite Poder seguir luchando De la manera Que lo está haciendo Derrotando A todos los monstruos Que este se encuentre En su camino El prota sigue avanzando Y le mandan a zombies En nivel 2 Para que peleen Contra nuestro protagonista Pero son demasiados Y los han sepultado Los guardias No lo pueden creer Así que se van a retirar Pero la chica policía No quiere irse aún En ese momento Hay una especie De tornado de llamas Que es nuestro protagonista El cual ha salido De allí fácilmente Con este espectáculo Le informan Que el tiempo Se ha agotado Los chicos Están levantando Las murallas Le arrojan aceite Para prenderlas Pero de un momento A otro Los zombies Comenzaron la retirada Después de que se escuchó Un largo hullido Todos comenzaron A retirarse Esto es una locura Realmente Alguien estaba detrás De esto Ya ha caído La noche Por hoy Ya no atacarán Más esos zombies Pero hay otro problema El número de heridos Es increíblemente grande No tiene suficientes Pociones de evolución Para todos No saben que hacer Pero el proteín Interviene Esto puede sonar Algo cruel Pero no pueden hacer Más nada por ellos Solo tienen dos opciones Dejar que muten Y asesinarlos O dejar que muten Y se vayan Para unir Al ejército De zombies Entonces Que deben de hacer Lo justo Que se cree Es que deben de mutar Y darles de baja Para darles El cristal A su familia Para que puedan girar La rueda Y se puedan tener Muchísimas más Pociones de evolución Le toma la mano Al chico Recuerda El no será El rey de este lugar Será el Pero mientras Este el aquí Va a seguir Sus órdenes Aparte de eso Se necesita Que manden A mil hombres Para que busquen Recursos Comidas Y esas cosas Y todo lo que se necesita Para poder sobrevivir Le entrega una porción De evolución Al chico Para que sea El primer evolucionado Nuestro protagonista Camina con los chicos Les explica Que se irán De ese lugar Esto no entienden Por qué Entonces les pide Que le digan Las ventajas Y las desventajas De este lugar Básicamente Las ventajas Es que hay muchas personas Que pueden evolucionar También hay tres ruedas Pero la desventaja Es que hay muchos zombies Y pocos recursos El prota sonríe Está bien lo que han dicho Pero las ruedas Que hay Es solo de rango 2 Es muy baja La cara es un poema ¿Cómo que es muy baja? ¿Cómo que es de bajo rango? Así que estos chicos Siguen caminando Para buscar lo que desean Ha llegado A donde está la bóveda Que guardan los tesoros Del pueblo El músico la puede abrir Pero el prota no desea Perder tiempo con eso Y la hable De un solo corte Con su arma Los chicos Están en ese lugar Abren una caja Y allí se dan cuenta De que hay esmeraldas Las quiere tomar Esos valen como 2 millones Cada uno Pero la chica Se lo pone en la tierra Estamos en el apocalipsis Dime en que te puede beneficiar Tener estas cosas Nuestro protagonista Sabe que las escorias De evolucionado Eran los segundos Al mando De lo que el eliminó Y como el les vio Armas de seguro Deben de tener algo aquí El prota sacó una caja Y los policías Saben que es de francotirador Así que han conseguido Eso para irse Van a irse de allí Pero antes el prota Tiene que hacer algo Y les pide que los esperen A las afueras del muro Estos chicos los esperan Aprovechan todos Para hablar de que Nuestro protagonista Es muy misterioso Pero en ese momento Las chicas y el músico Comienzan a defenderlo Una era simplemente Una chica estúpida La cual fue salvada Por él sin ningún costo Simplemente le enseñó A defenderse del apocalipsis Su vida es de él Lo que le pida Que haga ella Lo hará sin dudar Sin ningún segundo Y sin ninguna convicción Todos están de acuerdo con eso La policía La maestra Y la otra chica Hasta el músico Sabe que su vida Es de nuestro protagonista Él puede tener su secreto Sus responsabilidades Lo que deseen Pero lo van a seguir Hasta el final del mundo Si es necesario Todos reafirman su posición Pero les da curiosidad Saber dónde está Nuestro protagonista Este se encuentra Viendo una tumba Para cadáveres Nuestro prota Se sorprende Por lo que observa Es una increíble fosa Así que va a seguir Con sus planes Este corta A dos animales Y hace correr su sangre Como si fuese una piscina Hay un chico en el cebolo Esto no entiende Que está tratando De hacer nuestro protagonista Ha aprendido Una nueva técnica El hechizo de títeres De rango principiante Necesita una piscina De sangre Por lo que Esas dos vascas mutadas Son suficientes El prota Decide acercarse A este chico Para darle de baja Y lograr su cometido Este jura Que lo deje vivir Y será leal Pero no le hace caso El hechizo de marioneta Necesita a alguien A punto de morir Usándolo como material Supone que una basura Como él Puede ser útil Para eso Es una pena Que sea asqueroso Esto En ese momento Nuestro prota Ve un extraño movimiento En la fosa de cadáveres Es la chica La cual ellos Habían llevado A ese lugar Hace rato Si la recuerdan Sus signos vitales Estaban por el suelo No tiene suficiente pulso Los órganos Están fallando Es lo más bajo Que ha podido llegar Una persona Así que prefiere Elegirle a ella Que hace escoria De igual manera Si la llevaba Con la profesora No va a sobrevivir Se la lleva a la piscina Y de inmediato Le comienza el proceso Le arroja unos cuantos cristales Para que comience Lo que tiene planeado Y le da una poción Al hacer el hechizo Aparece una dama de hierro Todo ha fusionado A la perfección No va a vivir Como ella quiere Pero si tendrá vida De una manera u otra Está viva Así que decide Darle su primera opción La cual es llevárselo A ese chico Y de un solo movimiento Lo deja fuera de combate Todos están a la espera Ha llegado el chico Que quedará como líder De todo esto Esperan un momento Y se rían entre ellos Hasta discusiones tienen Pasan el rastro Hasta que llega Nuestra protagonista En ese momento Todos se emocionan Quieren saber Cual es el plan Y también le parece raro La chica que tienen Pero nuestro protagonista Le dirá mucho más Después Lo primero que deben De hacer es bajar Deben de traer gente Para colocarlo A los lados Y que haga mucho ruido También hay que arrojar carne Después de atraer La atención de los zombies Bajarán a limpiar A los zombies circundantes Hará todo lo posible Para brindarles A todos un entorno seguro Es solo por un corto Periodo de tiempo Deben de recoger Lo más rápido posible Los cristales Cuando el retrocede A todos Deben de hacer lo mismo El prota se arroja Y le indica Al músico Y a la profesora Que les alumbren Estos chicos Bajan Y están recogiendo Los cristales Pero están Es asombrados Al igual que el prota Del poder Que tiene esta chica Parece un zombie Pero es mucho más fuerte A pesar de que No tiene una habilidad Especial Como muchos Puede hacerle frente A un zombie Y a rango 2 Y también evolucionado De dos estrellas Que no tengan habilidades Especiales Da un poco de miedo En realidad En ese momento Vienen más zombies Y ellos retroceden Un rato después Están todos sentados En una mesa Dan el reporte Cristal de rango 1 Obtuvieron más de mil Muchos medicamentos También de evolución Obtuvieron Únicamente Habían cristales De rango 2 Alrededor de 20 Buscaron 3 veces Y no obtuvieron Nada bueno Pero el botín Fue estupendo En ese momento Llega el chico Les ha traído Los guerreros Que sobrevivieron Al páramo Ellos son los que Tomarán la medicina De evolución Ellos se desempeñaron Bien y sobrevivieron El prota les dará eso Pero eso Les recogieron ellos Si la toman Mañana van a necesitar Que vayan con ellos Para luchar en la ciudad Al otro día El prota está recibiendo Las indicaciones De las cosas Que están sucediendo En la ciudad Tiene varios jóvenes Que están dispuestos A salir Pero los que le dieron La fórmula de evolución Algunos no quieren Seguir sus órdenes El prota se queda Pensativo Él en todo este tiempo Le había dicho Que él sería El rey de todo esto Pero debe de aprender A resolver los asuntos Cuando las personas No quieren hacer Lo que él les dice Solo hay tres maneras De que hagan eso Ley Beneficio Y poder Que son Razón Dinero Y armas En el apocalipsis No hay ley No hay razón Por lo que nadie Le importa mucho El primer método Solo quedan dos métodos Beneficio Lo que hicieron ayer Dieron medicamentos A los refuerzos Y obtuvieron Algo a cambio Pero ahora se retractaron Así que solo le queda Una última forma Usa tu arma Eres el futuro líder Debes de hacer Que todos los ciudadanos Aquí sepan Que aquellos que siguen Sus órdenes No serán asesinados Y aquellos que desobedecen Tus órdenes Deben de morir Mandan a Xiao Hu Y a Saul Lei Para que lo acompañen Hasta mandan al jefe Para que vaya con él Ahora debes de buscarlo Diles que salgan A gastar con nosotros O paguen el precio Un rato después Le cuenta Que unos vinieron Y uno quiso desobedecer Entonces le había disparado El prota lo amenaza Así como les he dado poder Se los puedo quitar No va a olvidar Esta traición Así que es mejor Que demuestren algo En el campo de batalla Hoy Nuestro protagonista Observa con las chicas Como van los avances De la ciudad Para poder pelear Está esperando algo Que muy pronto verán Si no se ha equivocado Hay algo capaz De controlar Un grupo de bestias Motadas Para atacar a la ciudad Juntos en esta etapa Solo una cosa Puede hacerlo En su vida pasada Llamaron esa cosa El insecto cerebro Eso no es fuerte Pero es rápido Su cuerpo es pequeño Es bueno para ocultarse Y atacar furtivamente Tiene la capacidad De cambiar el color del cuerpo Y se adapta perfectamente Al entorno Si no se presta mucha atención Los humanos Serán fácilmente atacados Furtivamente por él Este bicho No matará a las personas Lo único que harán Es perder el conocimiento Ser controlados por ellos Como si fueran un zombie El insecto gusano Controla a los humanos Y la habilidad propia No es fuerte Su mayor confianza Es el control De cristal mágico Cualquier ser vivo Que tenga un cristal De mutación Se verá afectado Por la marioneta humana Controlada por el insecto gusano El prota se corta Para él Será muy difícil encontrarlo Así que colocará un cervo Para que venga Hacia donde está él Nuestro prota Deja caer la sangre No tiene suficientemente Carne para atraer A los zombies Ni hacer un ruido Tan fuerte Con su olor Vendrán muchos En un abrir Y cerrar de ojos Vienen varios monstruos Hacia donde están ellos Y el prota Se mueve Hacia donde están todos La primera línea Debe de pelear Fuertemente Hasta que caigan en la zanja Son liderados por la chica Para comenzar la batalla Deben de ser hombres Y no unos cobardes No sean niñas Y sean valientes Para defenderse Nuestro protagonista Está en otro lugar El insecto gusano Que ha visto antes Debería estar allí El prota Sigue caminando Debe de ser cuidadoso En ese momento Nadie entiende Lo peligroso Que puede ser este insecto Él solo quiere evolucionar Por nada El mundo Se acercará a la base De seguro Está buscando A los que son más fuertes Pero como nuestro protagonista Es el más fuerte De seguro Que será cazarlo Y darle de baja En eso que va caminando Se encuentra el líder Yé Cristal negro Mutante de rango 3 Zombie de 100 manos Este se emociona Huele muy bien Y quiere comérselo Pero en ese momento El prota Lo manda a dar Por donde no le pega La luz del sol Se lanza al ataque Pero es defendido Por el zombie Le hace un movimiento De fuego Pero como se esperaba De un rango 3 No será fácil Este combate Nuestro protagonista Está batallando Contra el zombie Es muy imponente Yellow Peel Lo ayuda en la batalla Pero lo manda Que ataque al tipo De la capa negra El prota Sabe que en un momento Deberá proteger al parásito El perro es atrapado Y le arroja su pelaje Para hacer algo de daño El prota Logra salvarlo Cortando el ataque Del monstruo Cuando se lanza Sobre él Es impactado Por una piedra Muy grande Es un zombie De dos cabezas Hay un tipo de zombie Que nadie sabe Cómo evolucionó Hasta su estado actual Conocido como zombie Con cuerpo humanoide Pequeño Y tiene un fuerte poder De zombie Se especializa En lanzar rocas Y el cuerpo grande Que está en su estado De oso Es una fuerte Fuerza vital Se especializa En combate Cuerpo a cuerpo La garra afilada Puede incluso Desgarrar el acero La chica Que el prota Controla Se va a atacarlo El insecto cerebro Es un monstruo Con inteligencia sabia Que debía mantenerse Un lugar seguro Se teme Que la parte profunda Del bosque Tiene más monstruos De rango 2 Nuestro prota Manda detener A Yellow Pill Este encima Del monstruo Y usa su collar Ha usado Su técnica de invocación De principiante Para invocar un golem Que cae encima Del zombie Cien manos Se burla un poco Este no se puede mover Este es un golem De metal El cual está hecho De osmio Es un ediblemento Metálico Por decímetro Cúbico Más denso Y pesa más De 22 kilogramos Esa pieza La encontró De la conveniencia De rodamiento Que tiene un volumen Más de 50 decímetros Cúbico Es decir Pesa una tonelada Puede ser el más fuerte De aquí Con su rango 3 Pero acaba de ser Derrotado por él El prota Ha obtenido el cristal El zombie De dos cabezas Fue el ataque Pero fue detenido Por el golem Del otro lado Vemos al general Y El cual ha sido cortado Por la marioneta Del protagonista Enseguida le dice Que lo deje No quiere correr El riesgo De que pueda controlar A la marioneta También Eso sería una locura No es bueno arriesgarse Vemos que ese insecto Ha salido de su cuerpo Y comienza a moverse El prota Va rápidamente Hacia donde está él Para que no escape Pero este utiliza Un ataque de ondas De sonido Para detener A nuestro protagonista También vienen Bastantes monstruos Por él Quiere llamar a su ejército Para que lo salve Pero ya es demasiado tarde Nos vamos a la base En donde estaban Peleando contra los zombies Estos escuchan Un llamado Y se detienen Comienzan todos A retroceder Estos no saben Que está sucediendo Por qué motivo Los zombies Están retirando Pero la chica De un paso al frente Deben de aliviar La carga a Shawn Min Deben de derrotarlos Ahora que ellos Están en retirada Para que se le haga Más fácil Lo que esté haciendo El prota Todos ellos Deben de seguir Hacia el ataque Para ayudarlo Volvemos con nuestro Protagonista Va corriendo detrás De ese insecto Este se encuentra Corralado Y ha sacado Un extinto Para detenerlo Puede ser muy fuerte Pero su cuerpo Es débil Y tiene miedo Al fosfato De amónico De sodio Una vez rociado Su cuerpo Se volverá rígido Perderá la capacidad De parasitar Y debe de tener curiosidad Porque conoce eso ¿Verdad? Este utiliza la telepatía Para comunicarse Con nuestro prota Y rogarle Que no le haga daño Pero hay muchos zombies cerca Así que nuestro protagonista Lo amenaza Es mejor que le diga A todos que no se muevan O será lo último Que harás Da las indicaciones Y este se ríe Eso le gusta Le gusta que lo obedezcan En todo lo que él quiere Nuestro protagonista Le ordena a Yellow Pill Para que acabe Con todos los zombies Que están allí La marioneta Como un cristal Y el prota La deja quieta Puede ser que así evolucione Después de que está Todo listo Le ordena Que entre en una caja Cae la noche Y nos vamos Con todos los chicos Todos están súper contentos Ha obtenido Muchos cristales De rango 1 Se emocionan Hacen un cálculo Por encima Y piensan Que puede ser 500 cristales Pero no es así Después de que Los nuevos Se acostumbraron A la pelea Se podría decir Que cada uno De ellos Dio de baja A 10 zombies Eso sin contar Con las trampas Que habían colocado Se podría decir Que tienen alrededor De 15.000 cristales Pueden cambiar mucho Por medicina y evolución Lo de rango 2 Los obtuvo el prota Pero no quiere decir Cuántos obtuvo Más bien Les indica Que dejen atrás 10.000 Y busca a Damming Y al jefe Lee Para hacer girar la rueda Damming abra con el prota Con eso puede conseguir Alrededor de 100 pociones Debe de dárselas A las personas Más fieles Que estén con él No importa Que algunos no pasen Debe de tener A personas a su alrededor Que sean fuertes También debe de crear Otro grupo Para salir mañana A cazar zombies Este le dice Que 300 personas No lo lograron Y algunos de ellos Ya tenían la medicina De evolución Pero nuestro prota Le dice Que le dará Un tercio del botín Que se encuentre mañana Y después el se irá de allí Este no entiende Como se irá Pero le dice Que mañana Hablarán en el área del este El prota Abre la caja Sabe que lo puede escuchar Así que le pide Que reúna a todos Los zombies A su disposición Este lo hace Y el prota Le dice a todos Que vayan a luchar Que esos zombies No se van a resistir Todos ellos Están batallando Contra los hombres contentos Este ya quiere Que lo dejen ir Ha hecho todo Lo que el protagonista Ha querido Pero nuestro prota Tiene algo más que hacer Le habían dicho Que en su vida pasada Que esa carne Sabía pollo Y le clava el cuchillo Los nuevos líderes De la ciudad Miran como se marcha Su vehículo Así que no le queda más Que irse a trabajar Para que ese sea Un lugar seguro Para todos Y se retiran de allí Nos vamos en el camión Este chico habla Sobre el camión Es genial Pero consume mucho combustible Así que nuestro protagonista Se burla un poco Es solo para avanzar Luego de eso Será tirado Por cierto Van a la ciudad Jin Villa Yun Ding Es una ciudad Que está muy lejos Pero es la mejor opción Para ellos Poder desarrollarse Por dos años Aproximadamente Pero se dan cuenta De que van en otra dirección Es el condado De Ulán Van allí Porque quieren encontrarse A alguien primero El prota aprovecha De preguntarle Sobre si tienen alguien A quien quiera recoger En el camino Pero cada uno De ellos Da su versión Unos Estaban en el extranjero Otros dicen Que son muy fuertes Simplemente Se hace un ambiente Nostálgico Ha caído la noche Y todos han perdido A muchos seres queridos Todos ellos Están dispuestos Para descansar Pero aprovechan De observar Una base Que está muy cerca Es una muralla De la ciudad Y está muy ordenada Han levantado Una ciudad En tan solo Unos cuantos meses Se han adaptado Muy rápido Pero andaron Tan rápido Como nuestro protagonista Se burlan Un rato de él Pero solo Ha venido De buscar A alguien Así que el día De mañana Se irá con la chica Así es que es mejor Que no hable mucho Ni se meta tanto con él Al otro día Ingresan muchas personas Todos están emocionados Viendo lo sexy Y provocativa Que resulta Esta quiere tener Algún beneficio Así que le dice A nuestro protagonista Que desea ser Una de las primeras En tomar la poción De evolución De nivel 2 El prota quiere saber Que sucederá Si no lo quiere decir Pero ella ya tiene Un plan para eso Le va a decir a todos Que las llevó a la ciudad Con ciertos objetos No éticos Ni morales Nuestro protagonista Piensa en cuáles De las dos personas Serían las más factibles Para darle la medicina Ya que ellas tienen Entrenamiento Puede ser de mejor utilidad En ese momento Llegan esos camiones De expediciones Tienen bastantes cristales De tanto eliminar zombies Calculan unos cuantos miles El prota ha logrado Pasar con la chica Este quiere que aparezca La persona que busca Para que pueda morder el cebo Los guardianes Estaban idiotizados Con la belleza De esta mujer Así que decían Reportarle al joven Maestro Juan El prota camina con la chica Y esto habla De que ella se va a caminar Sola y volverá después La chica pasea Por el pueblo Y se da cuenta De que hay muchas personas A las cuales la están siguiendo Pero esta es muy rápida Para ellos Los demás no entienden Porque esa chica No es igual que las demás No grita No se asusta Es muy astuta Han llegado a donde está ella Y la chica se burla Ya los trajo a ese lugar Así que es el momento De que salga El prota llega Y hay uno que siempre Quiere ser el más malo Que todos Y el protagonista Lo manda al suelo De un solo movimiento Pelea rápidamente Contra todos ellos Y los va dejando En el suelo Uno a uno Sin mucho esfuerzo Este se da cuenta De que es un evolucionado De dos estrellas Y de que por favor No le haga nada Nuestro protagonista Desea saber Donde tiene encerrada A Shen Yuan Le informa que está En el depósito de alimentos Del lado sur del condado En ese lugar Hay algunos guardias Los cuales cuidan A los alimentos Llega la enfermera A llevarle comida Y más atrás Llega el protagonista Los guardias Se ponen molestos Y el prota Se los deja A la chica Para que los derrote Mientras va caminando Se encuentra la señora Y quiere darle problema Pero la deja En el piso Súper fácil Llega Y ha encontrado A su hermano De la vida pasada Anteriormente Su profesión Era francotirador Usado para infligir Daño de largo alcance En el equipo Y este tipo grande Del país De ULA Es el luchador Más valiente Su profesión Es un tanque escudo Es un tanque Se atribió a bloquear Casi todo el daño Cuando hicieron misiones Junto durante 5 años Les ayudó a bloquear Muchos daños críticos Pero 2 meses Antes de que renaciera Ese tipo grande Se sacrificó En una misión Entonces Al momento de renacer Siempre pensó Si le dijera Que esa experiencia Y el tiempo No estaban mal Podría haber ofendido A alguien Y encerrado en prisión Nuestro protagonista Lo siente por llegar tarde Pero nuestro protagonista Sale y se va con la chica Tiempo después Aparece Suang Siye Actual líder De la base de Ulan Está molesto Han muerto 6 evolucionados Por culpa de esa chica Y le da un buen golpe Si ella no le hubiera dado De baja a la chica De este tipo Todo estuviera bien El doctor le informa Que la enfermera Fue estrangulada Y murió en el momento Los 2 de afuera Fueron asesinados Por armas blancas Pero esto sucedió En el mismo momento Eso quiere decir Que los 2 son iguales De fuertes El doctor se va Y el hijo no entiende Por qué lo dejan ir Pero es porque No tiene dinero suficiente Para pagarles Y le van a declarar La ley marcial En todo el pueblo Todos deben de estar listos Para pelear Este médico se va Con una pinta Fachera Ya han llegado a la base El chico está descansando Cuando siente Que está tranquilo Se despierta Y en las sombras Ve a alguien Es nuestro protagonista El cual lo recibe Este no entiende Por qué lo ha salvado Pero necesita de su ayuda A pesar de que son hermanos En su vida pasada En esta Deben de comenzar Por lo principal Así que primero Le dará algo Para ganar su confianza Esta es la montaña Wulang Todos se están caminando Este chico está contento El prota le ha dado Un escudo muy importante Y muy fuerte Incluso es mucho mejor Del que él utilizaba En su vida pasada Por ende Es demasiado costoso En ese momento Han llegado al lugar Que el prota les había dicho Es la rueda De apuestas demoníacas En el apocalipsis Hay muchos tipos de ruedas La mayoría Son de rango normal Pero al igual Que las reglas del mundo Cuanto menor sea la cantidad Más raro es Este tipo de rueda También es así Una rueda De múltiples colores Representa la profesión rara La rueda del tesoro Representa tesoros Y artículos Y la rueda De apuestas demoníacas Representa la rueda de oro Lo que significa También riesgo Esa rueda Se ve diferente A las demás Esa es una rueda De apuestas demoníacas De alto riesgo Y alta recompensa Puede intentar Correr el riesgo Y necesita que la maestra Esté a su lado No necesita Que la proteja Ella debe usar Su energía En Shen Yuan En el momento Más peligroso Debe darle su escudo El músico Y los demás Deben de alejarse A unos 500 metros No deben de acercarse Ni un paso Shen Yuan Estará en la parte Más delantera Luego se parará Junto a Shen Yuan Y el resto se preparará Para matar A los que rompan La línea de defensa Deben de prepararse Y los monstruos Encontrados Hoy son aquellos Que nunca antes Habían visto Es posible Que no pueda pelear Por un tiempo Deben de confiar En ellos mismos Hoy es peligroso Así que deben De estar enfocados Todos El prota Mete un cristal Y ya está fuera Jaula silvante Una vez Se abre las aulas Se obtendrá Una mascota De batalla Con habilidades La mascota Como Yellow Pill Ya tienen una relación Con su dueño Mucho antes De la apocalipsis Y mucho después También Pero la mascota De guerra Sigue las órdenes De sus dueños Tienen hasta Un sistema Distinto De evolución La mascota De guerra Tiene hasta Más de mil Tipos de cambios Puede convertirse En un apoyo Para la batalla En su vida pasada Miró un experto Con una sirena No tenía una habilidad De combate Pero su poder De curación Era increíble Sigue depositando Cristales Debe de tomar Nota Y ya se acercan El primero en salir Es una especie De león de fuego Debe de bloquearlo Es de nivel 3 Y deben de tener Mucho cuidado El prota No sabe que sigue Es un insecto De rango 3 Que ha salido Debajo de la tierra Deben de evitar Que el león flameante Expulse su fuego Será un problema Si te golpea Ese insecto negro Escupeácido La corrosividad Es bastante fuerte Todo el cuerpo Tiene una hoja De hueso negro Que se abrirá En cualquier momento No se debe dejar Engañar Por su apariencia actual Ahora solo le queda El último Es una jaula De relinchos Parece que tiene suerte El prota Utiliza su técnica De invocación De principiante Y saca un golem Para que pelee Utiliza su técnica Nuevamente Y saca un guerrero Del suelo Este se lanza Contra el león Y utiliza nuevamente Su técnica De invocación Y este aparece Detrás del tanque El prota Corre rápidamente Y salta Con su espada De fuego Ha hecho Todo lo que puede El descanso Va a depender De ellos Utilizó su técnica De invocación De rango 3 veces Agotar Mendo 600 De su poder Espiritual Mental Néstor prota Si no se hubiese Comido al gusano Estuviera con su poder Mental Por el piso Es posible Que ni siquiera Se pudiera mover De tanto El espíritu Que había agotado Utiliza el cristal De rango 2 Para girar Debe tener cuidado Ya que estos patrones Cambian Puede ser para bien O para mal Pero debe seguir Hasta obtener El premio gordo Que le va a dar Esta rueda Debe de resistir Chicos Deben de estar Activos todos La rueda De apuestas demoníacas Puede girar A una imagen Y hacerla real Para lanzar Un ataque Cuando más giras Más monstruos Aparecen en la rueda De monstruos Y el nivel De monstruos Es básicamente Uno o dos rangos Más altos Que el cristal Que usaste Para girar La rueda Si girar Una vez Y no caen Ninguno de los cubos Aparecerán Tres monstruos Si fallan Los dos giros Aparecerán Seis monstruos Si son Tres Cuatro Y una vez Que estés acorralado El girador No podrá moverse Una vez Que no pueda bloquear El ataque Del monstruo El girador Morirá De seguro El prota Observa a los chicos Los cuales están Recibiendo los ataques Quiere saber Por qué Los giró Algunos de ellos Es simplemente Porque tiene que ser Alguien superior A nivel 1 Entonces debe ser Él El primer giro Debe ser de alguien De mayor nivel Que el nivel 1 Y el segundo giro Debe ser del cristal Más alto Debe terminar Mucho más rápido Ni siquiera Él está calificado Para hacer ese giro Sale a otro insecto Por suerte Es solo una mantis De rango 2 No afecta mucho Otra criatura De rango 3 Naga Tiene muy mala suerte Tres criaturas De rango 3 Y una de rango 2 Deben de ser capaces De resistir Un poco más Al tercer giro Está a punto de terminar Aparece el esqueleto De armadura pesada Los huesos son negros La habilidad falló Mandó a usar la pistola Para enfocar el fuego En el insecto De rango 3 Los invocados Lo ayudarán A bloquear Otras criaturas De rango 3 Todos abren fuego En un caos Y el opil Está ayudando Pero Jimmo Lo manda a retirarse Y a la marioneta Es muy difícil Los soldados Están perdiendo Contra Leo El Gold Lane También pierde Al igual que el último monstruo Esta criatura Van hacia donde están ellos Acaban rápidamente Con el de rango 2 El prota se sonríe Estando mando Muy buenas decisiones Al derrotar Al de ese nivel primero De acuerdo Le falta la imagen De la última recompensa Al prota Ya solamente le queda rogar Solo le queda el último giro Por favor Que todo le salga bien En ese momento Saca el pitón de la nieve Una criatura de rango 3 También llega el zombie contaminado De rango 3 Segunda mantis De rango 2 Demonio de garra negra De rango 2 Otra vez Hay 4 más Las chicas Ya están alteradas No sabe por qué Quieren que muera Son muchos monstruos Pero el protagonista Está nervioso Último cubo blanco Ha girado 7 veces No hay otra opción También podría arriesgarse Y expostar por eso Se asoma algo Y el prota se emociona Si Finalmente lo ha conseguido Le aparece la recompensa Y lo utiliza inmediatamente La mascota de guerra Mecánico La cara del prota Es un poema Pensó que sería Una bestia gigante Un zorro demonio O un dragón Porque es una mascota Tecnológica La rueda ciertamente Tiene algunos productos De tecnología avanzada Pero no hay muchos tipos De ellos Y el más famoso Es el acorazado De luz sagrada dorada De la rueda De rango 9 Que también es El cono mienzo Del apocalipsis Ese día en que la tierra Fue atacada por él Bueno Lo importante es lo que sea Lo importante es que lo ayude Le indica Que ataque a los monstruos Pero esto queda sin efecto Necesita energía Para iniciar Nuestro prota Le da un cristal Y esto inmediatamente Crea un cañón El prota no lo puede creer Esto parece una broma No puede matar Nuna rata con eso Le pide ayuda A nuestro protagonista Todos los monstruos Están atacando Al mismo tiempo No puede encontrar Todos ellos No puede hacer nada más Así que tiene que irlos A ayudarlos El robot Le pide que seleccione El objetivo Le ordena que ataque A la pitón Y esta recibe la orden Carga el rayo Y lo ataca Haciendo un agujero En el medio Para poder infligir un daño Tan crítico A una criatura de rango 3 Actualmente Solo su habilidad De espadachín Es la que lo puede hacer La del prota Lo que significa Que cada cristal De rango 1 Puede dejar Que dispare Ese cañón Y ese disparo De cañón Es tan fuerte Como el ataque De un evolucionador De dos estrellas Este la recompensa Que solo aparecerá En la rueda De cuatro estrellas Carga se encuentra Sorprendido Con el daño Que le ha hecho A esa criatura De rango 3 Siendo solamente Un cristal De rango 1 Entonces Que daño Le podría hacer Con un cristal De rango 2 Al darle al cristal La fuente sube Al 98 de fortaleza Está preparándose Reto a prota Menta sigue peleando Porque todos los demás Lo han mandado a volar Le da las indicaciones Que vayan contra el esqueleto Y con un solo ataque Lo ha borrado Parece un cañón nuclear Ya sabe lo que tiene que hacer Shen Yuan Detendrá a ese león de fuego Lo dejará a él Para nalga Y el zombie contaminado Con sangre El reto debe El resto debe matar Rápidamente al monstruo De rango 2 Nuestro prota Se le acerca al robot Para darle un cristal Se emociona Pensaba que tenía que hacer Algo desesperado Para poder sobrevivir Pero no es así Gracias a ese robot Ha encontrado una esperanza Se lanza a la pelea Pero escucha Que ha entrado en enfriamiento El prota Los manda a todas Que se reúnan nuevamente La chica no puede más Con eso Su energía se está agotando El prota está sumamente frustrado Se puede ver en su mirada Pero es inútil Tiene que hacer su movimiento Desesperado Este se lanza sobre la pitón Con ese ataque De sello de fuego Y la ha derrotado También le quita el cristal El prota se mueve hacia atrás Y saca una bomba De su cristal del cuello La arroja Y se va nuevamente Hacia la rueda Van a apostar a lo grande Que más podría suceder Nuestro protagonista Ya está colocando los cristales Las bombas están en su puesto Y quieren saber Si las detonan Pero aún no El tanque está contento Si muere Pagará su deuda La chica intenta apoyar Pero es herida por los monstruos Y es arrastrada nuevamente A la formación Todos están preocupados Van a caer como moscas Pero ya casi Termina con los cristales De nivel 3 Al obtener lo que buscaba Lo arroja al cielo Y le dice al tanque Que use su habilidad De piedra de acero Básicamente Los cubre a todos Con el escudo Nuestro protagonista Agarra un rifle Y lo apunta Al impactarla Hay una increíble explosión Que hasta el músico Se da cuenta De lo que está sucediendo El prota está contento Hay algunos mal heridos Pero los demás Siguen en pie Ellos han llegado En el momento indicado Todos siguen vivos Han ganado esta apuesta Cuatro días después Ellos están en una especial aldea El prota llega Y los saluda a todos Hay dos los cuales Están heridos Pero han logrado Compartir los pocos recursos Que tienen Hace cuatro días Lideró a todo el equipo Y tomó una apuesta arriesgada El movimiento asesino Es la dinamita Que dejó Sia Ley Para bombardar A los edificios En una nueva área El último paso Del plan Es detonar la dinamita Al causar daños A los monstruos Al mismo tiempo También dejará Sien Yuan Que agarre todo el daño De esta manera No solo tendrá La recompensa De la rueda De apuesta demoníaca Sino que también Podría matar A una gran cantidad De criaturas mutadas Del rango 2 Y garantizar también Por supuesto La seguridad del equipo A pesar de que Todo el plan Era peligroso Por suerte Todos han sobrevivido Ahora que todos Se están recuperando Sin problemas También aseguraron Comida y agua Ahora tiene tiempo Para revisar E investigar los botines Después de la explosión Hasta ahora Desde el estallido Del apocalipsis Sería la primera etapa De la evolución La criatura mutada De rango 2 Aumentó gradualmente Por lo que Los cristales de rango 2 Ya no son raros Lo que si son raros Ahora son los cristales De rango 3 Tiene un total de 15 Puede al menos Girar dos veces Una rueda de rango 3 Si la suerte es buena Puedo tener El micamente de evolución De rango 3 Ahora van a ver Los materiales Lo más especial Es el orbe del alma En su vida pasada Los supervivientes Llamaban a este objeto El orbe del alma Es el corazón De este esqueleto Es inútil Para los evolucionadores Normales Pero tiene un gran uso Para aquellos Con profesión Del tipo artesanal Al igual que la producción De ciertos equipos Con habilidades especiales Fórmulas E incluso Otro tipo de habilidades Los orbes de alma Se utilizan Como disipadores Pero su mayor ganancia No es esa Sino gracias A su habilidad De talento De profesión De artesano Al menos Puede entender El valor de esta cosa Su nombre Se llama Puerta del sacrificio Dicho simplemente Usa las cosas Como ofrenda La puerta del sacrificio Les dará cosas De acuerdo con las ofrendas Que ellos hacen Y lo más importante Es un equipo de oro Equipo de rango épico En su vida pasada Cuando se convirtió En un evolucionado De 7 estrellas Entonces se acercó Más a obtenerlo Si realmente Quiere tener uno Solo podría tenerlo Después de convertirse En el rango 8 El pronto intenté Con un cristal Pero no ha pasado nada No entiende Que está sucediendo Se hacen muchas preguntas Referente a lo que sucede Lo estará haciendo mal No es suficiente No entiende lo que sucede Así que va a utilizar Uno de rango 3 A ver que pasa Si ha cambiado Pero ha obtenido Una línea Que no sabe Lo que significa Pero al parecer Simplemente No le ha ofrecido Lo suficiente Nuestro prota Le ha dado Muchos más cristales Pero no ha obtenido Lo suficiente Para poder obtener algo Teme que si sigue así O agote todos los recursos Y no vaya a poder Obtener nada Como se esperaba De un equipo de oro No todo es fácil Así que decide guardarlo Y sacar el robot A ver como es que funciona Esta cosa Ha confirmado Que para poder reutilizarlo Se tardará Unas 30 horas Pero este robot Se llama Mecánica rugiente Mascota de guerra No artillero O rugiente El papel de este tipo No será tan simple Como construir un fuerte Aunque tienes idea Ese robot Es algo que ha sido creado El tiene la profesión De artesano ¿Será que puede cambiarlo? El prota Saca un material E intenta disfrutar Su técnica mágica Pero no ha sucedido Absolutamente nada Lo intenta hacer Nuevamente Pero no ha obtenido Ningún cambio Con esto que ha hecho El rango del metal Fantasma Definitivamente Coincide con la mecánica rugiente Utiliza ese metal Con la otra cosa Y se llena Pero no lo puede ofrecer Todo allí Si le sale algo malo Lo va a lamentar Así que le da vuelta al robot Y se da cuenta De que tiene 3 agujeros De mosaico Ese agujero No es solo un agujero En el equipo Sino que también Puede permitir Que el equipo Obtenga directamente Algunos atributos Del elemento Es un proceso De comunicación De energía Requiere perfecta Concordancia Con el equipo Si desea Que el equipo Tenga un orificio De mosaico Existen 3 métodos Un método Es que el equipo Tenga el suyo Propio desde el principio El segundo tipo Es una profesión Con la capacidad De crear agujeros De mosaico Y el último Es usar un precioso Dispositivo De agujeros De mosaico De un solo uso Nuestro protagonista Nuestro protagonista Utiliza un elemento Y la técnica De mosaico Con el robot Este tiene una transformación Mecánica de rugido De frontera De actualización Cuenta con 4 formas De disparo Disparo 1 La torre de rayos Esta está desbloqueada Necesita al menos 1 unidad de energía Disparo 2 Torre de iluminación Esperando a ser desbloqueada Necesita al menos 10 unidades de energía Disparo de iluminación Forma de disparo 3 Torre de iluminación Esperando a ser desbloqueada Tiene más alcance Y mucho más tiempo de reseteo Forma de disparo 4 Torre de iluminación Tiene más alcance Más fuerza Y menos tasa de reseteo Para desbloquear La energía requerida Forma 2 1 millón de unidades de energía Forma 3 5 millones de unidades de energía Forma 4 40 millones de unidades de energía El prota no lo puede creer Se necesitan 1 millón de unidades de energía 1 unidad de energía Es un cristal de rango 1 Un cristal de rango 2 También necesita 10 mil Un cristal de rango 3 Si usa la regla de conversión En lugar de las centenas También necesitará 100 cristales de rango 3 Estas dos cosas que tiene Son buenas Este riesgo valió Completamente la pena Pero ambas requieren Una cantidad de cristales Increíblemente Ahora después de esto Tiene que ver Cómo tratar a Hong Fang La marioneta Esta no es humana Con esas heridas Si fuese humana Yo hubiese muerto Hace mucho tiempo Nuestro protagonista No sabe cómo cuidarla Así que le va a dar un orbe Y unos cristales A ver qué logra hacer con eso Los chicos están reunidos comiendo En ese momento llega Nuestro protagonista Con unas cosas que había encontrado En un camión volteado Con su habilidad Puedo hacer evolucionar Algunas cosas Ha obtenido 3 chalecos Así que uno de ellos Se los da la profesora Este no entiende Por qué tiene uno Primero que todos Pero la verdad Es que ella es una base Fundamental del equipo Es un apoyo increíble Para todos ellos Sin excepción Ahora ¿Quién quiere el otro? Ninguna de las chicas Los quiere Debido a que es demasiado feo Y a ella le gusta Mostrar su cuerpo El prota se lo da al chico Y él está bien contento Claro Se lo da con la condición De que como estará protegido Debe ir al frente Este no tiene problemas Y el último chaleco Se lo va a llevar a su amigo Cuando llega Habla un poco con él Sobre cómo se siente Y eso Pero este se encuentra Preocupado por su escudo El prota le dice Que debe estar tranquilo Este se sorprende Al parecer Se puede arreglar Solo el escudo Así que el prota le dice Que lo siga Y él aprenderá muchas cosas Sobre este nuevo mundo Él sabe que Juan Xie Es un elementalista Y es el Dian Juan Es un guardaespaldas Torbellino Este no entiende Cómo sabe esa información Pero nuestro prota sabe Que su profesión Contrarresta el escudo Por lo que no es rival Para ellos Pero si quiere vengarse No puede hacer nada Contra ellos Este no se le de su asombro ¿Quién es esta persona? Pero el prota le indica Que debe quedarse tranquilo No importa cómo sabe Toda esta información Lo importante Es que desea Tener su ayuda O no En este mundo Con matanzas A diario Esto es lo único Que define todo esto Pero la condición Es que a su equipo Le hace falta un tanque Este piensa por un momento Las cosas Su equipo está algo débil Conforme a la defensa Hay algunas personas Que tienen profesiones Pero no es algo tan fuerte Así que decide unirse Pero le da curiosidad Cómo sabes Que no te utilizaré a él El prota le queda Todo tranquilo Debido a que Muy pronto Él va a saber Que él es el único Que puede hacer mejores escudos Y lo hará volverse Mucho más fuerte Este le dice Que está bien Pero antes de irse Le indica que esa persona Cuenta con un grupo Pero el protagonista Ya lo sabe Es el gremio De la raza De los insectos Este no sale De su asombro Pero él informa Que solo es un grupo De tontos No le interesa Para nada Nos vamos Para un acantilado Nos encontramos Al doctor Este era el que Le había hecho Loctosis A los cuerpos Este quiere Que vayan A pelear Contra las cabras En nivel 2 Pero estas personas Están asustadas Y saben Que no pueden Contra ellos Pero el doctor Tiene algunos planes Para ellos Nos vamos Con Sige El cual anda Bebiendo alcohol Como loco Este quiere saber Si el grupo De insectos Se fueron Efectivamente La respuesta Es así Le buscaron Varias mujeres Para que estuvieran Contentos Pero esperan Que puedan regresar Con sus planes Nos vamos A otro lugar Están los chicos Por lo que Estaban preguntando Sige Estas se encontraban Disfrutando un rato De la chica Que le había enviado El que estaba afuera Había sido muy grosero Por ende No le habían mandado Su regalo Así que se enoja Y se retira Lo va a respetar Y no los vemos más Sale otro chico Y este no sabe El motivo de esa actitud Se sabe que tiene Una profesión de asesino Pero se cree superior A todos ellos Tampoco puede traicionar A Sige Porque básicamente Es uno de los que Más aportes le dan a ellos Así que va a salir Un momento A ver que puede encontrar A las afuera Nos vamos Con unos guardias Los cuales están sorprendidos De ver a Shen Yuan Este no lo puede creer Pero quiere ir a avisarle Así Pero es asesinado Rápidamente Esta chica Lo quería hacer Desde el primer momento Que ingresó a ese pueblo Estos corren Y van a advertirles Le cierran las puertas Y la chica No sabe cómo entrarán ahora Pero nuestro protagonista Utiliza su ataque De sello de fuego Cuchilla de fuego Y entran por toda La puerta grande Están disparándoles Al equipo Pero con el tanque Es como si nada Le arrojan a Yellowpeel Y este le abre paso Para que entren Esta chica No entiende Cómo esa ciudad Ha sobrevivido Durante tanto tiempo No tiene producción No tiene recursos No tiene creación Ni una base No tiene nada Cómo han podido sobrevivir Bueno la verdad Es que el prota Si sabe Todo esto ha sido A través de robos Saqueos y explotaciones Lo que hace el líder Es llevarlos a todos ellos A un estado más primitivo En donde les brinda La protección y la comida Mientras que los demás Van a robar a las personas Y a quitarle todas sus cosas Para luego repetirlas En el pueblo En ese momento Llega el perro Y nuestro prota Va a decir Que tiene que hacer cada uno Chuyin El músico Lee Ellos y el perro Irán a buscar La ubicación del líder Juan Sigie Si la encuentran Deben de venir A informarle inmediatamente Deben de tomar nota De la seguridad Anteriormente Ellos solamente peleaban Contra los zombies Pero de ahora en adelante También van a tener Que pelear contra los humanos Y ahora se van a enfrentar A una organización Llamada Raza Crown Al igual que ellos Son evolucionados Y la especialidad De esta organización Es que tienen muchas profesiones Cada una tiene Un poder fuerte Y extraño Si desean sobrevivir En el futuro Deben de saber Cómo pelear Contra estas personas Son mucho más peligrosos Que los zombies Y las bestias Están en ese lugar Para vengan a Shen Yuang Esta es una misión Super importante Si sobreviven A estas felicidades Ya se han adaptado Al apocalipsis En ese momento Van caminando Y el prota Se los encuentra A él o del grupo Este ya lo conoce A todos Xiao Dao Su profesión Es un asesino En sombra Tuvieron que pelear En su vida pasada En un bar Xiang Di Y Xiang Jing Son los hermanos pervertidos Pero que habían muerto Bastante pronto Ambos fueron asesinados En una pelea Contra otra organización A Kwan El futuro vicepresidente De la organización De la raza Kron Conocido como Los 5 gigantes De la organización Antes de que renaciera Escuchó que ya era Un evolucionado De 8 estrellas En su vida pasada Para vengarse De Shen Yuang Había peleado Y bañado en sangre Este tipo de Ulan Desde entonces Aunque no pelearon Contra ellos Siguieron causando problemas El primer chico Es muy arrogante Quiere pelear Y destruirlos a todos Enseguida sale El chico Que quiere pelear Contra él Se da cuenta El arma de rango blanco Que tiene Y se emociona Quiere quitárselo Pero el grupo De los hermanos Quiere pelear contra él Para tener ese cuchillo En eso salen las chicas Ellas también tienen Uno cada una Si tanto lo quieren Porque no hacen Un 3 vs 3 El ambiente se vuelve Muy tenso Esto no entiende Cómo obtienen esas armas ¿Serán ricos Estas personas? El gordito Quiere decirle algo Pero se siente Una fuerte presencia Cuando se percata Nuestro protagonista Que no le quita La mirada encima La intención asesina Que tiene Es increíble Si no se mueve Solo será una pelea De 3 vs 3 Pero si se llega A mover Un solo músculo Se irá detrás de él Comienza la batalla Y no pueden creer Que estos chicos Cómo estas personas Son tan fuertes Y de dónde han salido A Xiao Dao Le encanta El cuerpo de la chica Comienza a hacer Un extraño movimiento Y de la daga De su mano Ha desaparecido No puede creerlo La chica no sabe Donde está El prota le indica Que está a su izquierda Y con un solo movimiento La chica lo ha derrotado Este con sus últimas palabras No puede creer Lo que sucede Incluso sus compañeros No saben el nombre De ese movimiento Que está sucediendo Nuestro protagonista Ya sabía Que iba a utilizar eso Incluso en el pasado A él les contó Defenderse Los hermanos No salen del asombro Xiao Dao Fue asesinado El gordito le dice Que utilicen Su habilidad de profesión Cuando lo vean necesario Estos se juntan Y lo utilizan Quedan desconcertados Hay mucha niebla Y no pueden ver nada Nuestro protagonista Sabe que la profesión De su hermana menor Es Miss Walker Que se usa principalmente Para ayudar en el combate No se considera Una buena profesión Pero cuando está sincronizada Con su hermano mayor Que tiene la profesión De ladrón del vacío Especializado en ataques Furtivos Son peligrosos En ese momento El chico está desconcertado Por lo que ve Pero como le había dicho Nuestro protagonista Son estúpidos para atacar Así que hace un movimiento Y lo ha derrotado Ya que se encontraba Enfrente de él La chica no lo puede creer Su hermano ha sido derrotado En ese momento Llegamos por la espalda De la chica Y también le ale baja No está nada mal Lo felicito A nuestro protagonista Este se le acerca Al gordito No puede creerlo Como le han derrotado A su gente Pero el prota quiere saber Quien es el líder De esta organización De su respuesta Dependerá si vive o no Este utiliza la cuchilla De mano de hierro Pero es demasiado débil Nuestro protagonista Le destroza las manos Y le da un buen golpe Si no dice lo que quiere Realmente no le importa mucho El prota los manda a revisar A ver que cosas buenas Pueden conseguir El tanque no puede creer Porque los ha matado a todos ¿Acaso no sabe Que ellos son De la organización De la raza corona? Pero si lo sabe Pero ellos son Un grupo lleno De tontos solamente Han obtenido Una buena recompensa No está nada mal Hay 7 cristales De rango 3 Y más de 200 cristales De rango 1 También una espada De sauce de rango blanco Una daga de rango gris Y la profesora Encontró 3 cristales De rango 2 Y más de 50 cristales De rango 1 Y una botella Y una botella de medicina Evolutiva De una estrella La profesora Se encontraba Algo conmocionada Por lo que había visto Pero de todas maneras Debe de acostumbrarse A ver este tipo de cosas El prota guarda todo Y en ese momento Llega la chica Indicando que han encontrado La ubicación de C.G.E Y de los demás Así que todos Se van con ella A ver donde se encuentran Estos chicos Les informado Por el músico Que están adentro Hay mucho silencio Al parecer Están esperando a alguien Pero nuestro protagonista Se ría Porque sabe que esa persona Nunca va a llegar Adentro nos encontramos Con este grupo La esposa está alterada Ellos arriesgaron mucho Por esa cosa No lo pueden entregar Así tan fácil Está indignada Porque no puede hacer algo más Pero con una simple mirada Ya cambia su postura Si ella no hubiese matado A la esposa de Shen Yuan Estas cosas No hubiesen sucedido En absoluto Bueno Tampoco la puede culpar de todo Decide cambiar eso Por algo más De esta manera No podrá conseguir la gema Pero uno de ellos Le da la idea De que cambie eso Por la paz Pero este cree Que si puede hacer ese cambio En ese momento Escucha a alguien afuera Este cree que ese objeto No es suficiente Para ser cambiado Por la paz Y de una patada Inrupe en la habitación Esto no pueden creerlo La chica Us utiliza su lático Y elimina a varias personas Que hay Uno se protege Con un escudo elemental Elementalista Es una profesión fuerte Pero solo la sabrás La habilidad de la profesión Ven usar tu elemento Y muéstranoslo a todo La esposa de este Hace un movimiento Pero todos están protegidos Por la profesora El prota Ha detenido Unas dagas Con su dedo La chica se sorprende Sabe que es un evolucionado De dos estrellas El otro le hace un ataque Pero con la misma dagas Que tenía en su mano Se lo detiene El tanque sale al ataque Y el chico lo quiere ayudar Pero es detenido Por nuestro protagonista Lo debe de dejar solo Este es su asunto Este se ha lanzado al ataque Le arroga el escudo A la esposa Así para que no pueda escapar Comienza a golpearlo Mientras su hijo observa todo Tiene mucha rabia Esa habilidad que tiene Él La consiguió con su vida La habilidad de su esposa Él también la consiguió Así como le paga Este le dice Que lo mate de inmediato Al hijo de Xi Y cuando lo va a hacer Estés asesinado Por Yellow Pill Inmediatamente No lo puede creer Este se burla Si te sientes tan mal Por tu hijo Es mejor que te vayas Al infierno A acompañarlo Y de paso No olvides arrepentirte Y disculparte por Xiao Jin Ahora si Me toca Xi Hie Es tu turno El prota Le dice a todos Que deben de salir de allí Y dejar que Sean Yuan maneje ese lugar El chico está preocupado Ha tardado mucho Pero nuestro protagonista Le dice que se quede tranquilo Y que haga lo que quiera hacer Esta chica quiere saber Que es eso Es un palo de la naturaleza No es extrañar Que la raza corona Estuviera dispuesta A ayudar a su Ansi G Aunque tiene un halo blanco Debería ser un equipo De rango raro Pero Que pasa con ese agujero Ovalado en la parte superior Ese agujero es de mosaico Dejó que la gema O obtenga mosaico El atributo del palo Cambiará naturalmente De acuerdo con la gema Aunque es una pena Si quiere liberar eso Completamente El viento El fuego El agua La tierra Entre otros El atributo de mosaico Natural No puede hacerlo Si no La profesora Podría utilizarlo Si el aumento De su capacidad De combate Al menos se duplicara Todos se sorprenden Si se duplica El poder que tendría La profesora Sería imparable Que pena Que no lo puede hacer Nada para que yo Tenga ese poder Mientras habla El prota La verdadera función La habilidad Unida al palo De la naturaleza Se puede usar Varias veces Toda la energía Contenida En el juego Se puede usar A la vez Y activar Todo su poder Esta característica Es amada Por muchos equipos De sobrevivientes Y generalmente Se usa como una Carta del triunfo Puede causar Un efecto loco En su vida pasada Musim La rosa asesina Sostenía un palo De oro De la naturaleza En su mano Pero también Es difícil Para ello Obtener una piedra De naturaleza De alto rango E incluso De super rango El rango Del palo De la naturaleza No es alto Pero este rango Actual es bueno Si puede encontrar Una gema De la naturaleza Esta puede ser Su carta del triunfo En ese momento Después de terminar Toda esta explicación Ha salido Shen Yuan La chica locura Y después de que esté listo Lo dejará dar un paso adelante Y todos controlarán Ese país juntos Chu Jin Y el músico Le buscarán Y verán si hay alguien En ese lugar Que visite a Juan Si Ge Y otro revolucionado Deben de verificar Si pueden obtener Alguna otra ganancia adicional Yen Mo Xiao Hu Y Xiao Lei Deben de establecer Y configurar Un punto de intercambio De alimentos Formen un equipo de caza E intenten recolectar Más cristales Shen Yuan Y Xu Jing Ellos organizarán Algunas personas Y patrullarán el condado Aseguran que esta vez No haya caos Y recopilarán Toda la información La horda muta De Rango 2 Llegará muy pronto Y necesitan aprovechar El tiempo limitado Para prepararse rápidamente Ya han pasado Tres días después Todos están reunidos Para darle la información Al protagonista En este periodo De tiempo Cazaron criaturas mutadas Para garantizar La seguridad del país Además intercambiaron Con sobrevivientes Usando comida Y agua Recolectó Más de 1000 cristales De Rango 1 Y más de 50 cristales De Rango 2 Registraron El almacén De Xuanzi Y este tipo Tenía más de 4000 cristales De Rango 1 Y más de 150 cristales De Rango 2 E incluso Un montón de medicina Evolutiva Una estrella El trabajo de seguridad Había sido excelente Después de calcular Actualmente Tienen alrededor De 20.000 cristales De Rango 1 Y alrededor de 5000 Cristales de Rango 2 Medicina evolutiva De una estrella Y dos vehículos blindados El prota Les informa Que en estos últimos días También estuvo caminando Por el vecindario Y obtuvo cristales De Rango 3 Y algunos materiales Ahora el prota Les indica Que tienen que preparar Todo esto Para irse a este lugar Esto no lo pueden creer Si habían abandonado El lugar anterior Debido a que no era seguro Y ya están instalados Y ya están instalados aquí Pero nuestro protagonista Tiene otros planes Y una mejor opción Para todos ellos Todos le hacen caso Y han salido En los vehículos blindados Los chicos han vuelto Al lugar donde estaban antes Le dicen que vaya A buscar lo que se puedan llevar Y van a ver A la peli roja Este no lo puede creer Nada de lo que hizo Ha funcionado Así que la van a enterrar Ellos lo hacen Y la dejan allí Pero después de irse Hay una rama La cual la ataca Y le toca el corazón En ese momento Sale y se la quita de encima Viene un zombie Caminando hacia ella Y desea que sea de él Este es un insecto Como el que derrotó Nuestro protagonista Se lanza encima Y se contenta Piensa que ha podido Obtener el cuerpo De esta chica Pero se sorprende Su cerebro es mitad rojo Y mitad blanco Su poder no es suficiente Para poder contra ella Comienza a rogarle Que lo perdone Pero esta solo Se lo va a comer En ese momento Ve a alguien Que está observándola Desde las alturas Esta se lo va a comer Pero enseguida Esta viene a toda velocidad Con su gato Para detenerla Esta lo muerde Pero el gato es fastidioso Hay un pequeño intercambio De golpes Y nadie dice Ni una sola palabra Simplemente Se están peleando Por eso En un momento Las dos logran Hacerse daño Pero cada una Tiene agarrado El monstruo Por un lado Y se ha dividido A la mitad Así que no le da importancia Y cada una de ellas Se va comiendo una parte Y sigue su camino Que batalla más loca Acaba de suceder Nos vamos con nuestro protagonista El cual siente algo raro Por un momento Sintió que la conexión Con Hong Fan Parece haber establecida De nuevo Pero es muy débil No está seguro Si es verdad Pero bueno Va a hablar sobre las cosas Que harán Deben de abandonar Los vehículos Esto no entiende Por qué Hay que hacer eso Si en ese lugar Hay muchas carreteras Para que puedan movilizarse Pero la realidad Es que hay un páramo Este comienza A explicarles algo Desde el comienzo Del apocalipsis No solo cayeron No solo cayeron Las ruletas Sino también Miles de luces Sagradas doradas Se convirtió En un páramo Después de ser bombardeado Allá está lleno De criaturas De otros planetas Y bestias Van a libremente Hay una tiranía Que hace que Toda la raza humana Se sienta desesperanzada Pero también Hay hierbas increíbles Minerales preciosos También se pueden encontrar Tesoros desconocidos allí No tiene que decir Hasta el final Y ellos pueden adivinar Que la información De Wasting Land Es de fuente desconocida Lo único que se confirma Es que para los aventureros Les objecen lugares Tanto el cielo Como el infierno Quieren saber Si no hay otra ruta Pero la escala Del páramo Es enorme Si planea tomar Otra ruta Es posible Que necesiten Incluso más días Y no asegura Que solo porque Tomen otra ruta No habrá ningún peligro Todos ya están arreglados Se van a descansar Mientras él está observando todo La barrera del caos Del exterior del páramo Es roja Lo que significa Que el atributo es sangre Si no recuerda mal Hay una montaña de gemas Y una beta de gemas Ya los chicos Están en ese lugar Hay una bestia voladora gigante Esto no pueden creer El tamaño de eso Pero las bestias En la tierra De los desperdicios Pueden incrementar A gran escala Su nivel de evolución Al absorber energía Contenida en los minerales De las gemas Las gemas Son un recurso importante En el apocalipsis Los alquimistas Los herreros Los farmacéuticos Los elementalistas Los magos Entre otros Incluso algunos revolvers Con un grupo de guerra También necesitan Una cierta cantidad De gemas Para alimentar A sus compañeros Entonces En esta tierra De desechos Hay betas De minerales De gemas Deben de dirigirse Hacia una montaña Esa es la montaña De la gema Dentro de la montaña Hay betas De minerales De gemas Estos van en camino Pero se detienen Debido a que han visto Un rastro de orina De un monstruo Esta profesora Se sorprende Dejan ese rastro Para marcar su territorio También pueden observar Unas gemas Unas son de tipo agua Y la otra De tipo hielo El prota Los manda a callar Los debe de sacar De aquí No los quiere preocupar Pero de que nivel Será ese monstruo Que dejó Ese rastro de orina Tan grande El prota Le dice que va a regresar Si lo hace solo Es mucho mejor Debido a que es un objetivo Pequeño Y no tendrá problemas Con eso Todos se asustan Allí había monstruos De rango 4 Y un ejército De bestias De rango 2 No quiere que vaya solo Podría morir En el intento Pero este los calma No va a ir solo Se llevará A yellow pill Con él Su agudo sentido Del olfato Y de audición Será de mucha ayuda En la tierra De los desechos Nada podrá acercarse Para atacarlo Además ellos También tienen algo Que hacer Él cree que será bueno Hacer su base En la villa Del pico De la montaña Nube No está lejos De su destino Y ellos deberían De revisar la situación A los alrededores Antes de que regrese Cualquier fuerza Cualquier bestia Cualquier zombie De gran tamaño Si les es posible Tratarán de encontrar Una ruleta Vean cuantas ruletas Hay en los alrededores Y vean su rango Todos deben de recordar algo No pueden ir Al pueblo de la montaña El tanque quiere ir con él Pero él los dejará Para que los proteja a todos Después de que vuelvan Van a ir al pueblo Y este se retira El proteja se encuentra En Jedi Pueblo alto A lo alto del río Tiene una pequeña sonrisa Por suerte Obtuvo una ganancia Muy rápido No esperaba encontrar Plantas de ginseng De melón Esto es una variante De la patata dulce En cualquier etapa De la que emerja A cada ser viviente Que se le acerque De sus tiernos brotes O tallos en el suelo Se lanzarán varias formas Distintas De ataques automáticos Si no se tiene cuidado Será herido por ellas Si una persona normal Se encuentra Puede que mueran Y se conviertan En fertilizante Para estas patatas dulces Ya que son plantas mutantes Estas patatas dulces Tienen cristales Pero todos son cristales De rango 1 Si son bien nutridas La cosecha será buena Estas patatas dulces Pueden ser ingeridas Son deliciosas Y pueden mejorar el físico Tiene la profesión Dejar dinero Cuando llegue a la base Podría intentar plantar estas cosas Un poco más tarde Nuestro protagonista Se encuentra observando Nunca pensó Que había un demonio rana De tres colas De rango 4 Esta criatura es la más terrorífica Entre las bestias Del mismo rango Y es muy difícil de combatir El renació Evolucionó a dos estrellas Tiene más profesiones Y muchas más habilidades Comparado con su vida anterior Luchar contra alguien De rango 3 Sería posible Pero uno de rango 4 No 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 puede rendirse Llegó tan lejos Después de mucho esfuerzo No puede simplemente regresar Con las manos vacías Debe ir por todo La rana está tranquila En su cueva Y nuestro protagonista Ha enviado al perro A que lo haga molestar Para salir de ese lugar Y que se vaya persiguiendo A Yellow Pile Le desea buena suerte A pesar de que es mucho más fuerte Que él No podrá alcanzarlo Es mucho más rápido Y en distancias largas Se quedará en el camino Nuestro prota Ha pasado 3 días Haciendo lo mismo Para calcular el tiempo En el que la rana Tarde en regresar Después de perseguir A Yellow Pile Pero es seguro Tardará más Cuando tenga que venir A buscar tu madre El perro le ha traído A alguien más Para que pelee Y se mantenga en la pelea Mientras él se da el lujo De robar esas gemas naturales Tomó ventaja De la misma forma Que con la bestia De la armadura escarlata Flamiante De rango 4 Cuando sale a cazar Se metió a su guarida Para robar sus cachorros Mientras esos dos monstruos Están peleando Aprovecha de robar Unos cuantos cristales Este se da cuenta De que alguien En su territorio Y le lanza un ataque De Yellow Para irse rápidamente Hacia allá Yellow Pile avisa Que han sido descubiertos Y deciden salir Directamente de allí Corriendo La rana los persigue Y le arroja un ataque El brote utiliza Su invocación De principiante Y el ataque Le ha impactado a él Pero enseguida Le arroja otro ataque Nuestro protesta Metido en ese ataque Con Yellow Pile No puede escapar de allí Así que utiliza Su collar Para traer algo Es una rama De habilidades De atributo natural De agua Protección de agua Pero ese ataque Es demasiado fuerte No lo puede resistir Mucho más Así que debe utilizar Otra gema Y ha logrado ver Una abertura Por la cual puede salir huyendo En ese momento Que piensa que está bien Le lanza otro ataque Y el prota Trata de defenderse Pero son muchos Así que es impactado Por algunos cristales En ese momento Vuelve a llevar Otros monstruos Para su batalla Y el prota Aprovecha de escapar Está en un lugar Muy mal herido No puede moverse Así que manda A Yellow Pile Que busque ayuda Mientras se recupera Ha caído desmayado Hay unas personas Hay unas personas Las cuales están rodeando A nuestro protagonista Estos hablan De cómo ha podido Sobrevivir A un ataque así Debe ser un Evolver Al igual que ellos La chica que está allí Lo desea curar Pero esto no quieren Tienen un huevo Y aún le faltan Varios ingredientes Para lo que desean hacer En eso el prota Despierta Y se da cuenta De que está vivo Todos ellos discuten Unos quieren eliminarlo Y la chica no quiere El prota Se ha logrado levantar Pero eso debido A que Tienes un Evolver Del nivel 2 Y la recuperación Es mucho mejor Que antes De todas maneras Va a necesitar De 7 a 8 días Para estar recuperado Por completo Y tú quieres saber De dónde vino Con quién está Qué hace en ese lugar No le queda otra Que decirles Que tiene un mapa Y está solo Estos hablan un momento Se lo van a llevar con él La niña quiere Que esté con ellos Y lo necesita Para que haga Las pociones paralizantes Entonces Ya que él tiene un mapa En su cabeza De todo ese lugar Le muestra ciertos ingredientes Que ellos necesitan Este sabe que se lo muestran Porque no es un alquimista Y que desean hacer Medicina paralizante Esto es bueno Incluso si pudiera conseguir Esa chica para ese equipo No estaría mal Tener otra alquimista Con ello Todos están descansando El protet se burla un poco Se hace llamar Un equipo de élite Y no tienen Sistema de seguridad Ni nada En dos días Puede dejar las muletas Y estará recuperado Todo lo que tuvo que perder Por ese cristal De la rana Es muy preciado para él También con ese cristal Puede usar la habilidad De esa rana Nivel 4 Sería un as bajo la manga Para huir En los próximos días Se estará trayendo De esa chica al grupo Con una receta de alquimia El protet sigue caminando Con ellos Se habla con un chico El cual es el hermano De la niña Son del mismo padre Pero no de la misma madre En ese momento Se agacha en un lugar Y con ayuda del cristal Coloca unas plantas De las cuales Ellos están buscando Así que todos Comienzan a recoger Esas plantas Hasta ha encontrado Algunas más Y se aprovecha De guardarlas Ya casi están completos Con eso Pueden hacer 10 pociones paralizantes Para poder derrotar A monstruos De rango 2 Y poder tratar De convertirse En evolver De dos estrellas En eso Vienen unos animales A atacarlos Son unos ciervos De nivel 2 Todos corren Y la niña Se preocupa Por el protagonista Pero su hermano Se la lleva No son rivales Para esos monstruos El protet sabe Que si estuviera sano Pudiera fácilmente Contra todos ellos Lastimosamente Debo utilizar La gema Con esa rama Este utiliza La última Pero mejor Usará un cuarto De su poder Sangre de loto azul Explosión Estos se están Escondiéndose Ya han pasado Un buen tiempo Y van a volver A ese lugar Para recoger Más plantas Cuando ellos llegan Se dan cuenta De que el protagonista Está vivo Y de paso Está comiendo Tranquilamente La carne De estos animales Estos no lo pueden Creer lo que ven En ese momento Se dan cuenta De que los cristales No están El protet se los muestra Los tiene él Y ellos quieren Que se los entregue Pero no Están locos No tienen ningún Derecho sobre estos cristales Como ya les había dicho No tienen ningún Derecho sobre estos cristales Pero enseguida Estos chicos Quieren golpearlos Para que aprendan Quienes son los que mandan El protet los lanza Al piso Allí están Pero no es solo eso Ahora quieren darle Una golpiza Al protet también La chica trata De defenderlo Pero no le hacen caso Como el protet pensaba Ella no es para estar afuera Debe estar en un laboratorio Donde esté segura El protet quiere crear Un conflicto interno Algunos quieren agarrar Los cristales Y otros no quieren pelear Así que para que sea mejor Le saca bastante cristales De rango 1 Y de rango 2 También le saca Todos están sorprendidos Y por último Le muestra rango 3 Para que se sorprenda Se los quieren quitar todos Pero como ya Él le había dicho antes No le pertenece A ninguno Estos cristales Saca su rama Y hace un ataque Eliminando a todos Los principales Le dice a la chica Que le quiere enseñar Unas recetas Si viene con él Y en cuanto a los demás Si quieren vivir Deben hacer las cosas Que él quiera Todos se están caminando Con el protagonista Ha llegado a un lugar En donde ven unos animales El prota le pregunta Si han hecho las pociones Que le dijo Este le responde Que si Así que ideará un plan Los chicos Irán a rociar Eso a las plantas Y el hermano Lo mandará A que traiga Estos monstruos Este no lo puede creer Su hermana Está muy preocupada Es una misión suicida Pero el prota Como sospechaba A este tipo Solo le importa A su hermana Así que le dice Que esté tranquilo Que vaya Él la va a cuidar Quiere saber Si le pasa algo Que pasará con su hermana Este le indica Que lo primero Es que se va a convertir En un evolver De dos estrellas Luego una de tres Y hasta una de cuatro Para que tenga El nivel de alquimia De nivel intermedio Este le dice Que está bien Pero tiene que cumplir Con su promesa En eso le indica Que solo le está Poniendo a prueba Y de una poción De evolución Este se la toma Para que pueda hacer Las cosas Y esté tranquilo Y así pueda ver Por él mismo La evolución De su hermana El prota Va y se acerca A las plantas Utilizando su habilidad De agricultor Y las hace crecer Un rato después Viene el chico Con los animales Cuando llegan A ese lugar Comienzan a comer pasto Y la chica Quiere saber Que ha hecho Esa es una receta Que solo aparece Después de la rueda Cuatro Por eso No es muy común En su vida pasada La chica Quiere saber Que era eso Y le revela Que son afrodisiacos Las bestias Comienzan a pelearse Entre sí Estos no entienden Muy bien lo que sucede Pero las bestias Han entrado En modo berserker Comienzan a atacarse Entre ellas Y el prota Le da la comida Para que coman Y descansen Después de eso El prota Le da las indicaciones Que deben de quitarle Los cristales Y no deben de acercarse A los que están aún vivos Todos están tranquilos Pero hay uno que se burla Hay uno que se burla Y dice que están bien moribundos Pero se levanta Y le ha dado de baja El prota Los reúne nuevamente Ya les había dicho Que quiten los cristales Y no se acerquen A los que están vivos aún La niña se pone tistre Pero el hermano Le indica que eso es culpa de ellos Porque ya Xion Ming Les había advertido Que no hicieran eso Terminan todos De recoger los cristales Y nuestro protagonista Les indica que deben De agarrar varios cuerpos Y colocarlos Para que ese sangre corra En eso Cuando terminen El prota Se siguen a uno No saben por qué lo ha hecho Pero les muestra Que había ocultado cristales Para él mismo Y todos se quedan callados Deben de formarse Para la emboscada Todos están ocultos Esperando para realizar Su movimiento En eso Ven que han atraído A un pájaro brumoso De rango 4 Nos vamos a la ciudad de Jin En donde está el grupo Del protagonista Cazando unos cuantos zombies En ese momento Llegan unas personas Y se dan cuenta De que la chica Es la celebridad Esta se enoja Porque le toca cubrir Ese espacio al otro Y el dijo Que no venía nadie Entre ellos Discuten un momento Y estos se enojan Porque la gente Lo está ignorando Pero todo era una trampa Para el que el tanque Lo derrotara fácilmente Así que han obtenido Muy buenos insumos 1500 cristales De rango 1 Y unos cuantos De rango 2 En ese momento No sabe nada Del protagonista Y la profesora La habían dejado En la ciudad En eso Se percata Que han lanzado La señal Y deben devolver De inmediato No vamos con Nuestro protagonista El cual está utilizando El ataque Del loto de sangre azul Este ha derrotado Varios monstruos Y todo le quitan Los cristales El protesta contento Porque de ese monstruo Se puede obtener Muy buenas ganancias En su vida pasada Estaban intercambiando Por una poción evolutiva De rango de 2 estrellas También se utiliza Para hacer pociones Resistentes al veneno En eso siente algo raro Y les indica Que deben irse De ese lugar rápidamente Los últimos días Han logrado recolectar Cerca de 5000 cristales De rango 2 7 cristales De rango 3 Y han adquirido Algunos materiales La ganancia No ha sido mala Dejaron ir a otros monstruos Pero es debido A que no tienen El nivel suficiente Para derrotarlos Ha llegado Una manada de jinete Y al colmillo Los monstruos Más organizados Y disciplinados Que ha visto No vale la pena La cacería en ese momento Escucha en ese momento Un sonido Y es Yellow Paul Que ha guiado A todos los chicos A ese lugar Nuestro protagonista Había dicho eso El perro Pero para probar su suerte Pero no pensaba Que podría salir A comunicarse con ellos Y traerlos de vuelta Sin ningún tipo de problema Según si donde estaba él Pero este ha hecho el ruido Y se van a enfrentar Contra ellos De refrente Le dice que deben De reunirse rápidamente Con su equipo Y no entiende Por qué van a atacar Así de frente Contra estos monstruos Cuando llega la barrera Que coloca el tanque Y los dejan entrar Su curiosidad es grande Porque han atacado así Pero están muy confiados Ya que tienen Una carta de exorcismo Luego de que la carta De exorcismo Es activada Para sellar Una criatura mutante Equivalente Al rango de la carta Una vez sellada Con éxito Esta criatura Se dará sellada En esa carta Y se convirtió En una mascota de guerra Quiere saber De donde lo ha sacado Pero orgullosamente Le comenta Que lo han robado La niña se encuentra Indignada Los dos grupos Tienen problemas Pero no le dan Mucha importancia El plan que ya tenía Era que con esa carta Sellara uno de nivel 3 Y solo quedaría uno Como están todos Lo pueden derrotar Y los demás son Simplemente de nivel 2 Ellos pueden con eso El prota hace ese movimiento Y logra sellarlo Demostrándole Que ha logrado Meterlo en esa carta El prota utiliza Su ataque de espada De fuego Y derrota otro más Vuelve al círculo Para indicarles Que se preparen Para pelear Tan Wu Tan Tian Musico Li Ustedes pueden quedarse allí Chu Jin y el gran amigo Ellos lo protegerán El reto de ellos Van a atacar con él Este saca su robo Y le da un cristal Dispara Y ha abierto un cráter En medio de todos Uno de ellos Se va a lanzar Con nuestro protagonista Pero le lanza La carta de invocación Y se lanzan Los dos ataques Todos saben que el prota Se ha vuelto mucho más fuerte Durante todo este tiempo Con ese robot Ellos aprovechan De derrotar A los demás monstruos Y en ese momento Los que están siendo protegidos Se sorprenden Por la fuerza Que muestra este tipo Si no hubiera sido Por la amabilidad De su hermana No estuvieran allí De verdad que todos Tienen un muy buen futuro Luego de terminar la pelea Le dicen a los nuevos chicos Que vayan a buscar A las pezuñas De los monstruos Que ellos acaban de derrotar Para que lo tengan con ellos Y recolectar Todas esas ganancias La chica le dice Que ellos estuvieron viendo Cosas a los alrededores Y como él les dijo Que no entraran al pueblo Hasta que él no se los dijera Pudieron lograr Observar muchas cosas Lograron obtener Algo de información Allí hay unas cuantas Personas reunidas Y su líder se llama Akai Es un evolver De 2 estrellas Aquí debería haber Una rueda de rango 2 Hay alrededor de 500 personas Bajo su mando Y al menos 30 de ellos Son el evolver De una estrella Este lugar es una Gran fábrica de cemento Si al menos 70 o 80 personas Se hacen llamar Los jinetes De tigres ambientes A pesar de que son jóvenes Tienen una gran reputación Y son muy conocidos También hay otros lugares Donde hay unos prisioneros Ya que son dueños De todo eso Se metió un meari Y hay un alrededor De mil personas El jefe Shang Dalong Lo llaman el Dramón negro Ella lo había capturado Es alguien muy fuerte Fue a Tailandia A aprender boxeo Tailandés Incluso fue a Corea A aprender Taekwondo También es un evolver De nivel 2 Se presume que es un invocador Pero nuestro protagonista Sabe que no es así Es un rastreador fantasma Y es un futuro experto De nueva estrella No vamos con todos ellos Los cuales siguen viendo Los mapas Y las extensiones Del territorio Que desean hacer Cada uno de ellos Oficialmente Cada uno de ellos Desea obtener más ruedas Para tener más recursos La pelea por las ruedas De altos rangos Ha comenzado Ahora lo que se viene Es fuerte También le abrazo A la familia Lou Ellos cuentan Con una muy buena defensa Y muy buen ataque Debido a que están Ubicados en el medio De un lago La última fuerza Es el pueblo De más de 5000 personas La entrada está vigilada Y también tiene una rueda El jefe original De la aldea Se llama Tio Hai Es un envolver De tres estrellas En cuanto a cómo lo hizo Fue un intercambio Por un peru amino De una profesión Con el jefe De los jinetes De los tigres hambrientos El joven maestro Jung También le informa Que las armas Que poseen estas personas Es como si fuesen Hechos de una fábrica El prota se contenta Ha recolectado Buena información al respecto Con esa información Tiene una comprensión Completa del panorama Las armas en el pueblo Don Shankou No están hechas Por fabricantes militares Sino gracias a la existencia Del maestro creador Li Hao El pueblo Don Shank Es uno de los que luego Se convertirá En el grupo de batalla Don Shank La modificación final Del rifle de francotirador De nivel verde En su vida anterior Fue hecho por el maestro Li Hao Para él Todavía tiene recuerdos De la familia Lu Cuando vino a Jin Cheng En su vida anterior Parecían estar acabados Por la marea de bestias O por alguna razón En cuanto al escuadrón De la ciencia Y tecnología de la ciudad Y los jinetes De los tigres hambrientos Nunca había oído hablar Sobre ellos El resto sobre Xi'an Da Long Después de todo el pueblo De Yun Ding Que eligió Era su territorio En su vida anterior Ahora que lo piensa Después de que renació Ha conseguido a tres futuros De volverle a nueve estrellas Pero desafortunadamente A excepción De la concubina Mu Xin El camino evolutivo De las otras dos personas Estarán interrumpidos Por él Además de estas cinco fuerzas Las áreas alrededor Tienen varios grupos Pequeños Y bases de sobrevivientes También tiene que tomar Notas sobre el equipo De los jinetes De capa negra Y de la cámara De comercio minorista Según son bastante fuertes El prota Ha resonado De una manera extraña Sobre todo esto Le dice que tiene que regresar Y va a hacer algo Nos vamos a la ciudad Jin Hay una reunión De varias personas Los cuales ya habíamos nombrado Están discutiendo De la muerte Sobre Xi'an Dao Que fue a causa De nuestro protagonista Y de estas personas Ellos son la cámara De comercio minorista Estos hablan De que deben de reunir Alrededor de 20.000 personas Si son normales Si son el volver Son unos mil Necesita tanto Porque deben de pelear Bastante Para poder conseguir Esos cristales Así como ya también Ha perdido varias zonas No tiene que poder ser amables Y pueden ir a atacar El país de Ulán Nuestro prota Está sorprendido Por lo que ha escuchado Esta gente En su vida pasada Fueron los que más derramamientos De sangre hicieron Es un grupo peligroso Nunca pensó Que se los encontraría Tan pronto Así que debe de acabar Con ellos Y para hacerlo Debe utilizar todo Será una mejora Para el mundo En ese momento Seca la caja de sacrificio Y gracias a lo que Puedo obtener En esa parte Donde estaba Ha obtenido varias cosas Y lo deposita Todo allí Pero este le pide Que lo recargue Una vez más Nuestro protagonista No lo puede creer Así que utiliza el metal Y este comienza a cargar Le da un toque Y le ha sacado Una luz Increíblemente brillante Así que manda A todos a correr Deben de agarrar Sus cosas Para moverse Nos vamos con la caja Que ahora es la caja De consagración De clase C Pequeño Ya todos Se han movido De allí Hay una nueva localización Cada uno sabe Lo que tiene que hacer Algunos pelearán Contra a los monstruos Que estén cerca Mientras otros Patrullaran la zona Nuestro protagonista Se sienta con su caja A ver que puede conseguir Aparentemente Como dice Pequeña Puede irle dando Ciertas cosas Cuando el prota Abre la caja Ve que son unas botas No puede creer eso Y de paso Es un producto incompleto Tiene que utilizar Ciertos materiales Lo primero es Las piernas De las pezuñas De nube Al hacerlo Tiene una transformación Velocidad incrementada Y la agilidad también Habilidad Persiguiendo el viento Incremento De la velocidad De movimiento En un 100% Por 3 minutos Tiempo de descanso De 10 horas Este no puede creer Que haya evolucionado Tan rápido En nivel 2 Ahora le va a tocar La cola del lagarto humanoide La velocidad La agilidad El balance Y la resistencia Fueron mejorados Habilidad de persiguiendo El viento Incremento de velocidad A un 100% Por 3 minutos Habilidad de golpe De patada Utiliza una pequeña cantidad De intelecto Y causa el doble del año Al objetivo Ahora está contento Tiene una segunda habilidad Nuestro prota Está contento Ya lo ha hecho evolucionar Dos veces Esto es increíble Pero trata de hacerlo Una vez más Con el material Del monstruo De rango 9 Pero este no es permitido Así que no sabe Que más le puede colocar Y utilizar la tela de oro En eso hay un ki increíble Respirando Que pueden ver todos Estos andan comiendo Y se emburlan El prota No vino a comer Y aún así Está causando Otro alboroto más No puede ser No puede ser Nos vamos Con estas botas Tienen mucha más velocidad Agilidad Balance Y durabilidad Fueron incrementados Habilidad Persiguiendo el viento Aumenta la velocidad De movimiento Un 100% Por 3 segundos Tiempo de enfriamiento De 10 horas Habilidad Del golpe Del golpe De la patada Utiliza 100 puntos De mente Y causa El doble Del año El objetivo Habilidad Pasiva 1 Almacenamiento Mejorable Cantidad 2 metros Cúbicos Habilidad Pasiva 2 Absorbe De estrellas 2 Mejorable Absorbe La energía Contenida De todo ser Vivo Al tocar Algún ser Vivo Se absorbe La energía De ese ser Y se reemplaza Por la de los Protas El prota Se contenta Y se coloca Para irse De ese lugar Se va con los chicos Que ya van a salir Estos van en el camión Y va llegando Al lugar En donde Hay unos vehículos Atravesados La policía Sabe que estos tipos Son del club De la caravana De la capa negra Estos no tienen Malas intenciones Supuestamente Únicamente Quieren comerciar Con ellos El prota Escucha lo que Tienen que decir Con sus botas Nuevas Corre muy rápido Atrás de los camiones Ellos obtienen Un paquete Y se le entrega Este tipo Este no puede Creer lo que Ha pasado Todo ha sido Demasiado rápido Al prota Le gusta negociar Pero en una situación Favorable Para todos Y lo que no le gusta Es que le mienta Este no entiende En que momento Le quitó el detonador Y de paso Le dio el paquete Con la dinamita Que tenía en su vehículo Este se disculpa Rápidamente con ellos No fue en su intención Crear un malentendido Le dice que arroguen Ese paquete Ahora si quiere negociar El prota Quiere tres cosas Armas Granos E información Este no sabe A que se refiere Para información Pero llega a un acuerdo Sobre todo lo que Le haya visto Este le trae Algunas armas A nuestros protagonistas Y municiones Es lo que tiene Por el momento El prota Le parece bien Y al principio Habían acordado Uno de doscientos cristales Pero le ha mandado Más de lo que le ha dado Le han mandado Quinientos cristales Por la información Del arsenal Todos se asustan Y no pueden creer Que este tipo Se pese en formación Así que le pide Que lo piense Y con eso Todos pueden convertirse En evolucionados De una estrella Y no ha pasado nada Pero este tiene Algo más planeado Por mil cristales Le dice donde está Todo el arsenal Y también le dice Donde puede conseguir Granos Para alimentarse Por dos meses Esto llega a ese trato Y el prota Se va a retirar Este quiere saber Como va a corroborar De que la información Es correcta Pero nuestro protagonista Se burla un poco No cree que esté Tan loco Para mentirle De esa manera Y se retire de allí Sus secuaces Quieren hablar Y les indica Que él sabe Leer a las personas Y les aconseja Que no se metan Con él Y si lo quieren hacer Queda bajo su responsabilidad Y no metan A más nadie En ese problema Han llegado A la vida Yung-Din En el equipo De nuestro prota Evalúa la ciudad Es muy buena Estratégicamente hablando Pero para los zombies Es complicada Ya que hay un solo camino Para poder entrar Y salir Si son acorralados Hasta que ese día lleguen La información No es exacta Pero si tienen ciertas cosas Que son verdad Van a esperar Mucho más tarde Para entrar Y no se asegura Que todo se pueda salir Bien de allí Nos vamos a otra conversación Nos vemos a Xiao Dong Hablando con una mujer Y otra la trata Como basura Ya que ellas solamente Reclaman un poco Más de comida Para tres días Y para las demás Que están con ellos Pero esto no la quieren Tratar bien Ellas se la dan De muy importantes En ese apocalipsis Y lo que no saben Es que si acabo Deben de dar algo Para poder obtener algo Así que si no quieren Y la próxima vez Le quiten más comida Es mejor que se queden tranquila A este no le queda Otra que irse Con el poco que han conseguido Esto tiene ese dominio Debido a que en esa aldea Hay muchas mujeres Y tres de ellas Hoy evolucionadas Si no eso Fueron una locura La chica llega con las demás Esta no puede creer Esa cantidad de comida Pero le dice que se callen Si desean más Deben ir a buscarlo De una forma más humillante Así que no sabe Que le reparará El futuro en esa aldea El líder de ese grupo De mujeres Bajan hasta el sótano Donde hay tres chicas Y una de ellas Está herida No ha podido avanzar Debido a que hay una planta Que las tiene mal El líder de eso No puede soportar más Esa vida Esta que se vende Ella misma Para darle una fruta De evolución A sus hermanas Esta la quieren detener Para que no hablan así Y deciden entrar Todas ellas Para ver que pueden lograr Nos vamos a otra parte Con una persona De la llamada Tío Lu Estos hablan de que Hay unas personas Que desean intercambiar Granos y arroz Y otras cosas Por una botella de evolución Este viejo dice Que eso es mucho Pero lo convence Por el hecho De que las demás personas Solo vienen a cambiar Cosas insignificantes Además Los demás están avanzando Con los evolucionados Y ellos no se pueden Quedar atrás El viejo no le queda Otra que aceptar Lo que este chico le dice Nuestro protesta En ese lugar Y se le ha hecho fácil Llegar hasta allí Así que decide Quiero la ubicación Que tiene en su mente Cuando va por allí Escucha que están Abusando de alguien Este sigue de largo Pero se vuelve a detener Debido a que los gritos Son cada vez más fuertes Nuestro protagonista No puede creer Que se vaya a acercar otra vez Este mira la situación Y básicamente Está encantando una canción Pero tuvo que cortar Y apretar mucho Con los dientes Y lo amenaza Con arrancarlo No se si me entienden Bien la referencia Pero creo que si Le dan muchas amenazas Si no lo suelta La van a matar A sus hermanas El sabe donde está el sótano Quemará a todos Y le dice muchas cosas La va a quemar viva a ella Pero si lo suelta Le dará una poción de evolución Esta chica Nada que lo suelta Y entra nuestro protagonista Eliminando a todo el mundo Le dice a la chica Que ya lo puede soltar Y este le dice Que le hable de ese sótano Pero la chica Que tiene el rostro quemado Le dice que ella sabe Donde está Que se lo deje a ella El brota Le da un cuchillo Y le dice Es todo tuyo Y esta cobra venganza Rápidamente En eso llega una señora Y no puede creer lo que ve Esta quiere negociar Por la información Si no prefiere que la mate No quiere vivir en este mundo Este desea aceptar Y le va a escuchar Sus condiciones El brota está afuera Nunca pensó Que lo que harían Era destrozar a este hombre En eso sale la chica Y esta le dice Que recuerde Que hará lo que ella quiera Pero la chica Está confiada Que no quiere acostarse Con ella por su apariencia Pero este no quiere eso Solo quiere a alguien En las sombras Que actúe cuando él le diga Y esa persona de confianza Sea ella A esta le interesa eso En eso sale la señora Y lo lleva para allá Cuando llega Se da cuenta De que es un árbol fantasma Debido a la apariencia No puede saber De que nivel es Debido a que es capaz De esconder su cristal Además de sus ramas Brota una fruta Que es un aroma delicioso Por lo que cualquiera Está tentado a comérsela Los supervivientes Que comieron esas frutas Evolucionaron Serán eficaces Mientras su nivel No sea superior A la del árbol Pero todo esto Solo dura un mes El cual es el tiempo Que se germina la semilla Y nace otro árbol Este quiere saber Cuantas han comido Pero solo han sido Tres de ellas Las cuales lo han hecho Así que bueno Al parecer Se pueden salvar Porque tienen Menos de un mes Que se la comieron En ese momento Llega Yellow Peel Para ver si está bien Este aprovecha Para ir contra el árbol Y el prota Es el primero en atacar El perro lo sigue Y el prota aprovecha De que él está allí Para irse corriendo En su vida anterior Sean Dalon Ocupó ese lugar En el camino A ser un evolucionado De nueva estrella Si eso es cierto Entonces él también Será capaz De llegar a esa evolución Su sorpresa Cuando llega a ese lugar Es que hay cuatro ruedas Diferentes Para sorpresa De nuestro protagonista Tienen en ese lugar Una rueda blanca Nivel 2 Y una negra Nivel 3 Otras ruedas De color verde Y celeste Nivel 4 Y 5 Respectivamente Además de las tres ruedas Esparcidas afuera De esta villa Yundin Posee un total De siete ruedas Es decir Siete cristales Es por eso Que Sean Dalon Sentó en su vida anterior Las bases Para ocupar este lugar Y por lo tanto Convertirse en una potencia Con nueve cristales De una vez Solo que en esta vida Él es al quien le ha tocado Nos vamos con las mujeres Que le informan A la hermana Ron Que hay algo malo Wei Xiaoyong Le ha traído a mucha gente Estos se encuentran emocionados Hay unas cuantas peleas Así que ese territorio No le brindaran protección Se escucharon unos disparos Y suponen De que se están divirtiendo Esta no sabe Por qué ha entrado En sus límites Pero le revela Que esta vez Vienen a quitarle todos Ya que a ellos Serán los nuevos líderes De todo eso En ese momento Apelice Sia La chica de dos caras Eliminando a uno de ellos Este no lo puede creer Así que todos Giran contra ella Pero con varios movimientos Los derrota Va aún evolucionado Con su puño de roca A pelear contra ella Pero cuando chocan Los puños Se le ha roto Estos no lo creen Así que se rinden Pero llega Yellow Pill Y le ha terminado Ayudar con eso En eso aparece Nuestro protagonista Indicándole que es suficiente Por el día de hoy Nos vamos al pueblo Detrás de él Nos vamos con lo del camión No saben si participar Por cierto También piensan sobre Si las personas A las cuales Le están llevando Ese paquete Sepan de eso Y se interesarían En ir con ello Es una buena pregunta A su vez Nuestro protagonista Se ha instalado en el pueblo Les hablan de los reportes Hay muchas personas Que están muriendo Y otras están saludables Pero la mayoría De estas personas Son mujeres En eso llega a doble cara Me gusta decirle más así Esta le indica Que todo lo que mando hacer Ya está listo Le manda a retirarse Y la chica le dice A la policía Que si está celosa Aunque tiene curiosidad De que ella sea La tercera persona Con una poción De nivel 2 La primera fue Poo Pero no se de por qué Ella El brutal quiere un registro De todas las personas En ese lugar Así que todos Se van a hacer sus tareas Están hablando Con el viejo Ya sabe que el chico Fue asesinado Así que ellos Deberían de atacar también Pero el viejo le dice Que si algo ha aprendido En esta vida Es que no debe de apurarse En ese momento Escucha un ruido Y a las afueras Ve a una mujer El volver de nivel 2 El viejo le dice Que deben de ir a conocer Al nuevo rey de la ciudad Estos ya han llegado Con nuestro protagonista Es muy importante Para ellos conversar Pero en ese momento Llega la chica Toda cubierta de sangre Los mira todos Con ganas de asesinarlos Ella ha sido herida Por unas balas Pero el protagonista Le dice a la señora Que atienda a esa visita Él irá a cuidarla Y después volverá Están en la habitación Le indica que él Les quitará las balas Y también le cortará Esa parte fea de su cara La profesora No entiende Por qué esa chica está allí Pero se da cuenta De que ella es capaz De hacer lo que ellas no pueden Después de terminar Le pide a la profesora Que la cure El santo apóstol Es ciertamente muy fuerte Luego de que la señora Pu se volviera Un evolver de 2 estrellas Él utilizó El pergamino De mejora El tesoro del monstruo A pesar de que no mejoró Mucho obtuvo otra habilidad Cadena de gentileza Avanzando a través de maná La cadena de gentileza No solo trata El área principal del maná Trata el cuerpo entero Mientras tanto Que este profesional Contenga la habilidad Del poder mental Será consumido Ya que la cadena de gentileza Será usando el rol De la sanación Después le va a dar Otra curación El brota le dice Que le ayude con el vendaje Mientras él se va a hablar Los de afuera Le dan un mapa A nuestro protagonista De todo ese lugar Ellos son en el centro Y todos los demás Son las montañas Que los rodean El brota se impresiona Es muy bueno Ahora lo que deben de hacer Es prepararse para luchar Nuestro brota Ha reunido a varias personas Para decirle Que deben de salir a pelear Al combatir contra los zombies De esta manera Pueden probar su valía Y ganarse sus pociones de evolución Deben de entender Que en este mundo Ha cambiado todo Pero hay un grupo De personas Que no desean salir Sin antes que le de Una medicina de evolución Nuestro protagonista Va a escuchar Lo que ellos tienen que decir Algunos quieren pelear Mientras que le den armas Otros quieren mucha más comida Unos quieren que ellos Los protejan Ellos son los fuertes Y deberían de proteger A los débiles Este le dice Que está bien Va a hacer algo Los que tengan Alguna profesión Como ingeniero Científico Construcción O médico O ese tipo de cosas Que suelen funcionar Pueden irse por ese lado Y muestra el músico Los que no quieren hacer nada Y solo quieren quedarse A ser protegidos Pueden ir por allí Y a los que desean luchar Van a ir por otro lado Pero recuerden Después de que tomen Esa decisión No hay vuelta atrás Y no hay arrepentimiento El prota los manda A todos a la lucha Esto no entiende Por qué han dejado Esa persona atrás Pero se les olvida Que ellos necesitan Mano de obra En ese momento Vemos como todos Están en la batalla El equipo del pelón Se ve que tiene Mucha experiencia Peleando juntos Y el de las mujeres Le falta práctica Pero serían muy fieles En eso nos vamos Con los que no querían luchar Simplemente se burlan De las personas Que están peleando Diciendo chistes malos Y cosas sin sentido Para ocultar su cobardía De ir a pelear Contra estos zombies Deben de tenerlos Bien vigilados La lucha Ha terminado Le indica que hoy Se han convertido En hombres y mujeres Han luchado con valentía Ahora deben de recoger Todos esos cristales Para ir a disfrutar De una buena comida Todos están emocionados Viendo toda esa comida Que tienen Hay varias carnes de monstruo Que son muy buenas Para ellos Y pueden aumentar El nivel de combate Todos disfrutan De esa comida tan buena En ese momento Abren la puerta Con una patada Son los que no querían luchar Esto quieren saber Por qué ellos disfrutan De una buena comida Mientras ellos Solo comen bollos secos En eso el protagonista Le da un disparo Entre ceja y ceja No parecen entender De la situación Ustedes eligieron su camino Ahora deben de ir A recoger todos esos cuerpos Y llevarlos a las afueras Para quemarlos Y al que intento huir Será asesinado Así que largo Su hora de comer Ha terminado En eso llega Doble cara Y le informa Que a las afueras Hay un vehículo Que desea hablar con él Estos se encuentran Observando Como están quemando Los cuerpos de los zombies Y como están limpiando La ciudad Este lo felicita No esperaba verlo tan pronto Ahora quiere compartir Algo de información con él No sabe si quiere participar En la toma de una ciudad Es el lugar En donde ha encontrado El arsenal Pero actualmente Está ocupado Por un grupo humanoide De piel verde Que son muy feroces Y fuertes Casi tan fuertes Como una persona Evolucionada De nivel 1 Comen humanos Y vida mutante zombie Pero no cristales mágicos El prota quiere saber Si esos son así Con esas especificaciones Que le está dando Este los está invitando A la cruzada Para que se vaya con ellos Y compartir Obviamente La ganancia que obtenga Pueden conseguir Tesoros Y cristales Todo eso es muy bueno Para ellos Pero la expresión En la cara De nuestro protagonista Ha cambiado completamente Este le dice Que ya que es una visita Debería de pasar A comer algo En eso le pregunta Si son muy fuertes Pero les explica Que son monstruos En el mundo anterior Los monstruos Se identificaban Básicamente Como seres humanos Que habían estado expuestos A sustancias radiactivas Y habían sufrido Una serie de procesos Misteriosos Que el público desconocía Estos seres humanos Han perdido Toda su humanidad Y se han convertido En monstruos Sedientos de sangre Que se alimentan De todo No hay cristales Mágicos Que representen El nivel De este monstruo Pero se puede Saber Los fuertes Que son Observando su altura Un monstruo De aproximadamente Un metro Equivale A un evolucionado Humano De una estrella Y cada vez Que crece 50 centímetros Equivale A un evolucionado Humano El monstruo No tiene habilidades Es una raza De personas Que utilizan Su cuerpo Al máximo Si una persona Evolucionada No tiene una buena Profesión O habilidad Estará en apuros Así se encuentra Con un monstruo Del mismo nivel De evolución Lo que es aún Más aterradores Es que estos monstruos Pueden reproducirse Y se les da muy bien También capturan Mujeres humanas E incluso a zombies Para fecundarles Y reproducirse El prota no puede creer Todas las cosas Que han sucedido En ese corto tiempo Ya que está con ellos En eso les indica Que el motivo Por el cual No se ha visto Las armas nucleares Ni nada de eso Algunos creen Que es para cuidar La pequeña cantidad De humanos Que quedan Y no terminar De extinguirse Pero no es así Debido a que Cuando cayó El primer ataque Esas naves Dispararon Hacia todos estos lugares Nucleares Cuando fueron destruidos Los humanos Que estaban allí Mutaron Y por eso Nacen estos monstruos No deben de malinterpretarlo No es que no quiera Pelear contra ellos Es que deben de hacer Muchas cosas Deben de buscar Los vehículos Y apilarlos En el estadio Ya vienen muchas estaciones Y ese suelo Será fértil Para comenzar a cultivar Así que Cada uno Debe comenzar Con las misiones Tigre Tu estarás a cargo Del entrenamiento De los combatientes Y harás sus propios planes Si ve algún candidato Bueno Puede recogerlo Pero debe asegurarse De que no haya problemas Rei y Moje Ustedes dos Tienen que establecer Un sistema de puestos En estos lugares Hatsune Y Xian Yuan Vuestra última tarea Es ir al fondo De la montaña Hinting Con suficientes hombres Para proteger A la persona Que dibujó el mapa Y obtener una imagen Clara Y un terreno Circundante Y trazar un mapa Lo más detallado posible Una vez que hayan Despejado la zona Están listos Para ir a Jinchen Nos vamos con un grupo De personas Los cuales van en un vehículo Hablando sobre que hay A un lugar En donde entregan Mucha chatarra Y te pueden dar comida Muchos bollos frescos Y así que no le importan mucho Deben de ver si está bien o no De todas maneras No perderán nada Este los ha dejado En ese lugar Cuando llegue Deben de decir Que van de su parte Y se retira El conductor No entiende Por qué van a ir a esa zona Pero es por eso Que él es solo su conductor Él está haciendo trato Con Shawn Ming Y luego tendrá Sus recompensas Nos vamos a un hospital Aquí nos encontramos Una persona La cual está buscando comida Profesor Shawn Hing Gong De cirugía general Ya tiene dos días Sin comer No puede quedarse Más tiempo allí Así que decide irse En ese momento Llega a una tienda Se contenta Debido a que ha encontrado Mucha comida Pero en ese momento Es golpeado muy fuerte Por una persona Que había colocado Esa trampa Cuando lo revisa Se da cuenta De que no tiene Ningún tipo de cristal Ni de valor Así que para no desperdiciar Su cuerpo Decide buscar su cuchillo Para ver cuántos zombies Puede atrapar En ese momento Cuando va a ir Le han cortado la garganta Este le dice Que no lo culpe Él solo quería Algo de comida Y él comenzó Con la violencia En ese momento Llega nuestro protagonista Y este le dice Que debe de acompañarlo A un lugar En donde puede ejercer Su facultad de medicina Y ganar comida Con eso Y debe de atraer Esas galletas Tal vez pueda conseguir Una esposa con eso Nos vamos a la ciudad Han sido una operación Toda existosa Con la hermana Ron Esta tenía las semillas Y se está recuperando Debe de prepararse Para dos cirugías Iguales dentro de unos días En eso La chica Tiene que atender Muchos asuntos Con lo que le ha dicho Ha recolectado Muchas personas Para que vengan A la ciudad Hay más de 300 Personas nuevas También tienen Lo de la chatarra De los vehículos Cada vez le traen más Y no puede seguir Costeando todo eso Pero nuestro protagonista Se muestra tranquilo Se va a ir con la chica A visitar cierto lugar Nuestro protagonista Se va a donde están Las personas nuevas Deben dejarlos Acoplarse bien A esta nueva rutina Y manda que le den Unos uniformes En eso Llega una chica Y le dice Que hay unas cuantas Personas armadas Que quieren hablar con ellos Estos enseguida Van a ir a ver Que sucede Si ellos quieren la muerte Pues ellos Se la van a dar Este está impacientado Por lo que sucede No sabe si la chica Vuelve pronto En eso llega Ellos Y le han traído 100 vehículos Y 150 personas Que les puede ofrecer Pero aparentemente No se ve Que esa cantidad Está allí Así que esta le dice Que solo le dará 100 kilogramos De arroz Y 50 litros De agua Este se ofende Piensa que es una estafa Y le levanta la mano A nuestro protagonista Pero este le advierte Que le baje la mano Si no quiere morir Inmediatamente Este no puede creer Lo que sucede Pero ese chico A simple vista Es más fuerte que él Entonces decide pedirle 300 kilos De arroz Carne Aceite Sal Y vinagre El prota manda Que le den todo Lo que ha pedido Estos no entienden Por qué ha cedido Todo eso Pero la verdad Es que ellos deben De estar enfocados En terminar esa base No pueden empezar Una guerra Con la fuerza Más poderosa De los alrededores Tiene a su cargo 500 hombres Fuertemente armados Y custodiados Así que no pueden Atacar ahora Pero después De que estén Constituidos Todos les llega Su tiempo Tarde o temprano Hará que el señor Hu Y la persona detrás De él Shandalón Amplíen sus horizontes Nos vamos una semana después A la afuera del condado Xinjun El líder del pueblo Dong Shakou El tío Hai También está el jefe Del escuadrón Tigre Hambriento Yunhao También ha llegado A ese lugar El señor Lu Jefe de la familia Lu Ellos se saludan Y le muestran A alguien de la cámara De comercio Que no va a participar Para en la batalla Que simplemente Va a observar Todo lo que sucede Nos vamos con Néstor Prota El cual anda En una azotea Con varios guardias Le informa Que este grupo De personas Van hacia una base militar Ellos están contentos Están listos Para actuar Su objetivo Esta vez Es el almacén De alimentos Del condado Xinjun Si logran hacer eso Van a tener comida Durante un año Así que más le vales A todos tener éxito No se puede fallar En esto En la cercanía Hay muchas personas Trabajando en ese lugar La retaguardia Está asegurada Solo esperan por Sean Min Este se encuentra Peleando con las demás Personas Este no sabe Por qué hay tantos monstruos En eso Un chico ya está cansado No puede pelear más Pero lo va a comer Un zombie Y lo derrota Nuestro protagonista Rápidamente Este sigue peleando Y cuando elimina Algunos El Prota le da Una poción de evolución Y los motiva a todos Él le promete A todos los que muestran Su valor Y los que realmente En peleen Lo harán evolucionar Y todos se llenan De euforia para pelear No puede creer Que hay tantos monstruos Incluso después De lo que han hecho Las chicas Estas chicas Iban arrojando carne Para que si Los sigan Con el olor Ya casi ha llegado Al depósito de armas Deben de retroceder Parte Esa batalla Crucial Sean Min Los envió A traer a los zombies Cerca del armacén De alimentos Lanzando carne Mientras tanto Cerca del depósito De armas Hay fuerzas Que están luchando Contra los monstruos El sonido De sus disparos Es suficiente Para atraer A esas criaturas Sacrificar al grupo Que se enfrenta A los monstruos En el depósito De armas Es definitivamente El estilo de él En ese momento La chica salta Y se va La policía No sabe por qué Ella se ha encontrado Con dos personas A las cuales Las acusa De traer a los zombies Ella los ataca Pero estos gemelos Se burlan de ella Su diferencia De poder es gigante Y hay una increíble Explosión Su poder En la organización De comercio No está entre Los primeros 50 Pero ellos Los doble kill Están entre los 20 Primeros La diferencia De poder Es abismal Estos se encuentran Dándole un increíble Golpizo A una mujer Tiene una habilidad De clones Cada vez Que ataca A uno Que no es Este explota Esta chica sigue cayendo Al piso Pero se levanta Y vuelve a atacar Estos se burlan Mucho más Tiene fuerza Pero no cerebro En ese momento Si logra darle Un buen golpe A uno de ellos Y este no sabe Cómo ha podido suceder eso Pero la chica La chica le explica Que simplemente Fue demasiado fácil Debería de seguir Golpeando A todos Los que se encuentren Uno de ellos Se lanza al ataque Y la chica Solo piensa Que tiene que ser Más despiadada Que ellos Así que con un ataque Los atraviesa El otro No puede creer Lo que observa No vamos con nuestro Proto El cual sigue peleando Con todos ellos Cuando llegan Al dispositivo De alimentos Salen más zombies Este no puede creer Que haya tantos Pero ya han llegado Hasta allí El Proto Se coloca Delante de todos ellos Y le lanza Un ataque increíble Que los elimina Dejando el paso libre Hacia los alimentos Cuando el chico Va a ingresar El Proto Se da cuenta De que algo no está bien Y lo salva De ser aniquilado Por unos cadáveres De barro negro Le dice que se vaya Que lo curen Cuando ingresa Comienza a pelear Y por fin Se lo ha encontrado Frente a frente Esta persona Zombie mutada Llamado Cadáver de barro negro Es un aún más Repulente Para los supervivientes En comparación Con otras variantes mutantes Su forma de ataque Es lanzar una sustancia Pegajosa A sus presas Esta masa De barro negro No solo es Extremadamente Pegajosa Sino que también Conscieren neurotóxicas Lo que hace Que las presas Atrapadas Pierdan su capacidad De resistencia Y sean devoradas Vivas Por suerte Ese cadáver de barro negro Y el solo De nivel 3 Si pudiera ser De un nivel superior Sería un problema No esperaba encontrarse Con esa forma De vida mutada De ese nivel Justo al entrar Al almacén de alimentos A partir de ahora Debe de pelear En eso Ya el otro chico Está curado Y lo manda Que defiendan Al entrar a ese lugar Estos siguen El plan Y estarán juntos Para pelear Contra los zombies El prota Se sigue enfrentando No puede ser Un ataque de fuego Perdería Toda la comida Pero también Llegan más súditos De este monstruo El prota Derrota a uno Utiliza la habilidad De las botas De batalla sangrienta Patada feroz Le impacta A varios monstruos Se ve rodeado Se ve rodeado Y es una especie De torbellino Eliminando a varios Utiliza también Sus botas De batalla Sangrienta Estrella Absorbente Eso funciona Bastante bien Siente como su cuerpo Se va recuperando Rápidamente De todo eso A ese ritmo De recuperación Si la energía vital Bajo sus pies Es suficiente En solo una hora Habrá sanado Por completo Sus heridas El prota Ya los ha derrotado A todos Solo le queda A ese Y lo elimina fácilmente En eso Han llegado todos Los manda a movilizarse Para transportar rápidamente Esos alimentos Y en eso El prota Se da cuenta De que falta uno Esta le explica Que había notado Algo extraño Y se quedó atrás No vamos con ella La cual está huyendo Del líder De estos dos chicos Es el quinto En la cadena de mando Así que le ofrece Que se una a él Y sabe que va A donde están Los alimentos Le promete Recuperar su rostro Y una buena vida Si se una a él Y le da su lealtad Pero esta Le saca el dedo Anda que te den Nos vamos con todos ellos Cargan comida Como si fuesen hormigas Hacerse rápidamente No pueden desperdiciar Todas las balas En eso Hay muchos zombies Y el prota Le abre paso Con un ataque Para que se muevan Le dice que adelante Hay unos zombies De nivel 3 Son monstruos bicéfalos El prota Quiere saber Si todos están aquí Pero solamente Faltan 10 personas Que son los que Cubren la retaguardia El prota Saca a su robot Y le va a dar un cristal Los manda a todos A que él lo siga Y que deben de estar Listo para irse Todos están corriendo Y el protagonista Ha colocado al robot En el puente Corta la división Que tiene Y dispara con el robot Procediendo a muchos zombies Los manda a ir A los vehículos Rápidamente Nos vamos con ellos En el camión Los cuales van en camino Pero hay muchas roscas Que el prota Las corta Le están alcanzando La chica no sabe Que es eso Pero son los monstruos Los cuales tienen Una increíble fuerza No puede dejar Que los alcance O si no pagarán El precio El prota saca su rifle Y comienza a disparar No va a dejar Que le rojen piedras Este le dispara Y sus ataques Son bloqueados Pero le hace varios disparos Y estos retroceden No lo van a seguir Y más Es lo mejor Debido a que ya no le quedaban Más balas A nuestra protagonista Nos vamos con la perry roja La cual está dándole De baja a ciertas personas Está teniendo ciertos recuerdos Como palabras Pero como no sabe pronunciarla Ni sabe que es eso No lo sigue pensando En eso llega la misma chica Por la que peleó Por el cerebro Esta comienza a hablar con ella Debe de unirse a ella Ya que no puede evolucionar sola Eso es una ilusión De que se está haciendo Más fuerte Pero esta la ataca Y se defiende Con varios ataques Dejándola mal herida Y aprovecha esa oportunidad Para irse Nos vamos con doble cara Ella está huyendo De esa persona Y este quiere Que se quede con él En la última oportunidad Debe entender Que él es el más fuerte Pero esta no le dice De nada Así que entiende Por ello Que ha elegido la muerte Este le da un buen golpe Y sigue hablando Él es un evolucionado A nivel 3 Al menos hay 10 personas Como él Y el líder Es aún más poderoso Si no fuese Por ese rostro Que tiene tan feo Pero él la quiere para él Esta chica Le agarra la mano Y le indica Que se la va a cortar Para dársela de comida A su mascota Nos vamos con lo que Iban a hacer la incursión Los ha derrotado A todos ellos De una manera muy fácil En eso llega El que había enviado A la cámara de comercio Este le trae una mujer Y todo esto No entienden por qué Le dice Que un grupo de personas Aprovechó todo esto Para robarle la comida Y esa chica Aparte de ese grupo Además es una evolucionada A nivel 2 No deben de subestimarla Nos vamos a la reunión Que tiene el prota Con todo el grupo Le dan el reporte Que ha tenido varios heridos Y algunos han evolucionado Enseguida Los manda Que debe estar pendiente De ellos Después de que se recuperen Deberían de asignarle Las tareas más sencillas Y cuidados especiales Para que todos vean Cómo cuida a su gente También hablar con Sobrecia Deben de decirle Al equipo de búsqueda Que le agreguen Y deben de encontrarla Va a dar 5 pociones De evolución Como recompensa Y 5 de inmunidad Para información La llega el reporte De los que fueron a pelear Contra los monstruos Fueron derrotados Y tuvieron que retirar Y por último La cámara de comercio minorista Ellos son unas personas Despiadadas Y no deben de meterse Con ellos Por ahora Van a tener que andar Con mucho cuidado Vamos al día siguiente El día anterior Habían recibido Información De que un equipo armado De más de 200 personas De la prisión De Yin Chen Se dirige Hacia la villa Yun Ding El líder El líder es el delincuente Meng Lin También conocido Como la torre malvada Y Hu Shao Quien los extorsionó La última vez Que vinieron a su villa Anoche A las 8 y 13 pm El equipo descubrió Una horda De más de 20 mil Muertos vivientes Que se acercaba Desde la dirección De la ciudad Yin Chen Según su ruta Llegarán a la villa Yun Ding En 7 días Y hay numerosos Rastros de zombies De nivel 3 Entre ellos Al mediodía Lu Yi Transmitió un mensaje A través de la radio Desde el pueblo De Dong Shang Diciendo que el pueblo Dong Shang No tenía intenciones De aceptar la propuesta De intercambiar alimentos Por armas Y hoy A las 2 de la tarde Recibieron otro mensaje Del pueblo Dong Shang Han detenido a Lu Yi Y a su equipo De 10 personas Han presentado condiciones Para liberarlos Exigiendo una cantidad Considerable de alimento Como rescate Ah Hay algo más También hay noticias De Yuan Shang El líder del equipo De la ciudad tecnológica De Kai Les envió una carta Amenazándolos Exigiendo que intercambien Alimentos Por su protección Además Han descubierto El paradero de Xiaobai Ella ha caído En manos De la familia Lu Y actualmente Está siendo llevada De regreso A la isla central De su base En la villa Lu Ella se encuentra Gravemente herida Y podría morir En cualquier momento Todos están súper molestos Por la noticia Que les están dando Todos le quieren Declarar la guerra Amenazarlos Si no le hacen caso Rechazan el comercio Los están atacando Todos a la vez Y la chica le dice Que deben de calmarse Con ira No van a solucionar nada El hermano del alquimista Pretende abordar Todas estas urgencias Por orden de prioridad La primera crisis Que se avecina Es el grupo de personas De la prisión De la ciudad de Jingchen Mañana por la mañana Si es posible Sería mejor Que Inden Cambiaran alimentos Por una bebre de paz Y lo haga marchar La chica está molesta Sabe que lo desean Y sacarle toda la comida Que ellos tienen Después de eso Tienen que lidiar Con las dos facciones Que han tomado A los rehenes Tienen que reclatar A sus propios hombres En cuanto a la amenaza La amenaza del equipo De la ciudad tecnológica Pueden ignorarlos Por el momento Y abordarla Después de resolver Esa crisis Por último Este es el problema De la horda de zombies Si estos zombies No cambian el rumbo Enfrentarán una crisis Esto es mucho más complicado Que las situaciones anteriores Porque esas cosas No entienden De retiradas Cuando llegan En una lucha De vida o muerte El prota le gusta Que el chico Tiene una buena posición Y está claro De todas las cosas Nuestro prota quiere saber Diversiciales Y tiene información Específica sobre Menlin Pues si Debajo de Shanlong Hay 5 grupos Y Menlin Es uno de ellos No es el más fuerte Ni el más débil Está en un nivel medio En cuanto a los números De personas Hay más de 200 Que vendrán a ese lugar El es un evolucionista De 2 estrellas Su ocupación es desconocida Y tiene más de 50 Evolucionistas De 2 estrellas También tiene A más de 50 De 1 estrella Bajo su mando Tiene varias docenas De armas de fuego Y la cantidad De municiones Es desconocidas Sabe que le preocupa Para obtener información Sobre la prisión De la ciudad De Yincheng Este tipo Yuan Shang Ha obtenido 10 frascos De medicamentos Nuestros Recientemente Casi todos Sus hombres Son evolucionados Nuestro protagonista Le saca las pociones A Xiao Hu Informa a los soldados Regulares Sobre el ataque A Shan Da Long Deja claro Los peligros Y selecciona Aquellos que estén Dispuestos a ir Después de esto Distribuye los medicamentos Y si no tienen suficiente Ven a buscarme de nuevo Debe de recordar primero Y seleccionar a las personas Luego debe de dar Esas cosas Le Xi Él y su asistente Deben de quedarse allí Tang Tian Y Tang Wu Ellos también se quedan Le dejan a cargo de la base Mientras ellos no están Si alguien ataca a su villa Defiéndanla Si pueden Si Si no Retírense de inmediato No se arriesguen No se arriesguen Innecesariamente El prota se va Con los demás Si la crisis Es inevitable Es mejor eliminarla De raíz Pregunta si se han ido Los comerciantes Pero no Así que se van a hablar Con ellos Este se está llevando Todas las armas Que tienen allí Gracias a él Todos son evolucionados De unas estrellas Se pueden defender Además después de eso Él personalmente Le dan una botella De dos estrellas De evolución Nos vamos con una persona La cual ha terminado De hacer ciertas cosas Con una chica Este habla Sobre el inútil De Hu Chao Le dijo que En la base De la mansión De la montaña Jun Ding Hay una chica Muy guapa Famosa En internet Y también Una mujer hermosa Que despierta pasiones En ese momento Llega nuestro protagonista Preguntando Si él es Mei Lin El prota se le lanza El ataque Pero este es defendido Por una barrera Es un escudo de energía Eso es Una carta bajo la manga Nuestro prota utiliza Su ataque de fuego Y le rompe la barrera En eso Este logra alejarse Para usar su habilidad De gigantificación Nuestro protagonista Solo esquiva Los ataques Es muy bueno Y muy fuerte Pero lamentablemente Tiene una mala defensa Y aguanta los pies Y nuestro protagonista Aprovecha De darle un buen golpe Con su cuchillo Por la espalda Sus subordinados Salen En ese momento Todos comienzan A perseguirlo Pero no lo encuentran Por ningún lado Encuentran Es al jefe Y cuando habla con él Este le indicen Que se vaya Porque hay explosiones En ese momento Que el protagonista Va en la moto Ha volado Todo ese lugar Y nos vamos Con nuestro prota El cual se contenta Demasiado Es muy fácil esto Ahora va a ver Cómo van las negociaciones Con Xia Lei Y la aldea De Dongshan Kou Y su próximo objetivo Es la familia Lu En la isla del lago Nos vamos a la rueda De la fortuna En la entrada De la villa Dongshan Nos encontramos Al viejo El cual no puede Creer lo que Está sucediendo La información Era completamente Incorrecta Además del jefe De la villa Yun Ding Que no ha venido Resulta que todavía Hay tres evolucionados De dos estrellas Compañero de batalla De nivel 2 Mencionado en la información También está allí No se suponía Que solo quedaban Alrededor de 10 Evolucionistas De una estrella En la villa Yun Ding Pero hay al menos 50 aquí Sin contar los que han Capturado Y los que están Cuidando a la villa Además sus armas Son de nivel blanco Nivel gris Y hay tantas Armas extraordinarias Estos tipos Son demasiado fuerte Eso no es bueno Este desea Hacerse el fuerte En la entrada De la villa Dongshan Están descontentos Con su comportamiento Y si no se marcha Lo considerarán Como una provocación Y se harán cargo De las consecuencias Le informan Al viejo Que su jefe Le ha dicho Que debe de liberar A nuestros hombres Y le debe de dar 20 armas modificadas Como compensación Y seguiremos siendo amigos Olvidaremos esto Y haremos como que nada Ha pasado Este no puede creerlo El monto de 20 armas Es demasiado No tiene tanto Él hace otra fuerza 10 armas modificadas Y liberamos a las personas Eso es lo mínimo Aceptan o no Solo quiere un sí O un no Además durante los próximos 6 meses No se meterán con el río La chica le abra Lo que dice Suena muy bien Seguirán siendo amigos Como lo venían haciendo Sin embargo Sus condiciones Pueden requerir Algunos ajustes No debe de molestarse Eso puede causar problemas Su jefe Le ha dicho Que si acepta Liberar a su gente No se atacarán mutuamente En el futuro Y se convertirán En los mejores socios comerciales Por supuesto Eso depende de su elección El viejo manda A que busque 10 armas modificadas Y a las personas Estos se encuentran con ellos Y la chica revisa Las armas Son diferentes A las modificaciones Que le hace Shawn Min Esta modificación De las armas Implica cambio En varias partes de ella En sí Fortaleciendo los materiales En su base original Ya la chica Se va a retirar Y está muy contenta Por eso Gracias por el acuerdo Y por cierto Su jefe le indicó Que le dé saludos A Haidon A esa persona Dios Le ha cerrado una puerta Pero definitivamente Le dejó una ventana abierta Haidon Solía ser un poco tonto Y despiadado Quien hubiera pensado Que después de convertirse En artesano Tendría tanto talento Solo mira Esa arma modificada Muestran una habilidad Excepcional En el temple De su futuro Es ilimitado Es una buena noticia Este le dice Para atacarlo Pero no sabe Cómo estas personas Conocen a ese hombre Nos vamos a la isla Del centro del lago De la familia Lu Este chico Se encuentra Torturando a nuestra chica Este quiere saber Cuántas personas Hay en su villa Cuántos son evolucionados De una estrella Cuántos evolucionados De dos estrellas Hay Cuántas habilidades Tiene cada uno De ellos Pero la chica No le dice Ni una sola palabra En ese momento Mientras la golpea Piensa en todo lo que le ha hecho Debido a que se ha cansado De darle golpes Y ella no le ha dicho Ni una sola palabra Ni que pare Ni se ha quejado No le ha dicho nada No puede decir más nada Va a matarla Sus hermanos También están en búsqueda De subir de puesto En ese momento Es detenido por alguien Debido a que hay una persona Buscando a esa mujer Está solo Y está en la entrada Este se va a ir a ver Qué es lo que pasa Nos vamos en una sala En donde hay varias personas Todos están hablando De que llegó a ese lugar Sin barco Y sin ningún tipo de problema Es increíble Pero está sano Y salvo de la nada Había muchos monstruos En el lago Y no ha sido problema Para él En ese momento Decide hacer algo Le va a dejar Ese trabajo A sus hijos Ellos pueden resolver Esta situación Como ellos quieran En ese momento Se burlan del segundo hermano El cual no le ha podido Hacer hablar A esa mujer Este se va a abrir La puerta Y nuestro protagonista Ingresa Le indica que está Buscando una mujer Pero su actitud Es demasiado arrogante Frente a todos ellos Este le dice Que le quitará Esa cara Esa chica Es leal a él Después de darle Más de 500 golpes No le dijo Ni una sola palabra Los migumos golpes Que le dará a él En ese momento El prota logra confirmar Que si está con ellos Y le dispara Justo en la frente Elimina a los otros dos hermanos Super rápido Y este no puede creer Lo que ven Así que comienzan a disparar Pero nuestro protagonista Utiliza su barrera Le dispara Y asesina A otro más El viejo se molesta ¿Cómo se atreve a hacer eso? Le lanza un ataque Pero el protagonista Saca su rama de espíritu De la naturaleza Protección de agua La hija le lanza A atacar El monstruo del prota El viejo se contenta Ya que ha destruido eso Y puede ir a derrotarlo Pero el protagonista Le tiene el arma Detrás de él Este le dice Que deje de ir a su gente Pero no le quiere hacer caso Todos lo amenazan Pero les advierte Si no lo hace Todos van a morir El viejo le ve la rama Es una rama de la naturaleza Para su sorpresa Ellos también la conocen Es bueno que es inteligente Así que ahora es mejor Que lo deje ir O si no se muere Este le dice Que si es fuerte Con su espíritu Que si no lo libera Se morirán todos Pero le da igual No tiene problemas Total no tiene nada que perder Le dicen a la chica Que todos sus hermanos Están muertos Ella es la única Que tiene que tomar La decisión ahora En eso solo le queda Más que ceder A lo que está sucediendo Y manda a buscar a la chica Estos la traen Y le piden Que liberen a su padre Pero él no hace negocios así No hay nada que asegure Que si él sale Lo dejen vivir Así que es mejor Que se monte en el bote con él Y alguien más Después de eso Le devuelve a su padre Esta no puede creer Lo que hace esa persona Pero no le queda de otra Que aceptar Por la integridad De su padre En ese momento Se van todos Y ya han llegado Al otro lado de la isla El bote se va con la chica Y el viejo le pregunta Si de verdad lo va a matar Pero este solo sonríe Y se retira de ese lugar El viejo se queda Sumamente sorprendido Esa sonrisa Esa sonrisa es una persona Que tiene mucho tiempo Haciendo esto No es una persona cualquiera Logra hacer lo que él ha querido Por el momento No puede hacer nada Solo retirarse de ese lugar Nos vamos a un lugar En donde la chica Está nutriéndolo De los cuerpos De unos zombies Utilizando la esencia De la sangre del cuerpo De Siabai Al haber traído A esos monstruos Es bueno Que puedan utilizar eso Como un campo de nutrición Para ella La estrella de absorción Es verdaderamente poderosa Luego de dos horas Ella ya estará mucho mejor La chica se le acerca Ella entiende Que debe tener cosas que hacer Así que puede estar bien sola El prota le dice Que puede regresar a la base En la motocicleta Y cuando llegues Pidele que formen un convoy Para llevar cosas al depósito El número de personas Puede ser lo menos Pero el número de vehículos Definitivamente no Después de que esté bien Me das esos zapatos Ok Este se retira Pero está muy enojada Ese ve y si Personalmente Le va a arrancar la cabeza Para alimentar a los perros Pero todos en la cámara Del comercio Serán comida para perros Ella se ha retirado de allí Y ya que fue salvada Con éxito Ahora del lado del pueblo Dongshan Xia Lei Probablemente Está empacando las cosas Y le dio a Xia Lei Cierta información secreta En Dongshan Ese tío ahí Que se atreverá a decir Pues nada Ese anillo entregado A Menlin Fue un desperdicio Y luego de asesinar A Menlin Y a los demás La codicia De los prisioneros De la ciudad Jin Fue temporalmente aplacada Los prisioneros De la ciudad Jin No se vengan Tan rápido Lo que resta ahora Es solamente Los zombies Que van al camino Hacia la ciudad Nuestro protagonista Se encuentra observando Y explorando Aún si la información De que son 20.000 zombies No es exacta Es un grupo muy alto Así sea un evolucionado De 3 o 4 estrellas No le queda más nada Que huir Así que bueno No se va a rendir Aún este se le acerca A una pequeña rana O no sé qué sea eso Con su daga Le da un golpe mortal En ese momento Ha traído a unos monstruos Que los derrota Con un solo movimiento Estos salen más Pero estos si son De alto nivel Nuestro protagonista Se contenta Porque ha podido Atraer a todos Esos monstruos A la primera Eso es demasiado genial Este comienza a correr Mientras es perseguido Por todos ellos Llega hasta un lugar En donde se siente seguro Y utiliza su rama Loto de sangre azul Activada Los ataca Y hay una increíble Explosión Nuestro protagonista Va al depósito Tuvo que usar Una de las gemas Más poderosas Que tiene Y no consiguió Ni siquiera Un mísero cristal A pesar de que Ese depósito No es grande Hay muchas armas Armas de fuego Y miles de rifles Hay suficientes municiones Para abastecerse Por bastante tiempo Y aunque no son Diferentes tipos de armas Hay cientos de municiones Y entre las armas Las que hay Son completamente nuevas Hay suficientes Uniformes militares Y cientos de partes De armaduras Es una pena Que no haya muchas armas De destrucción masiva Como granadas Nuestro protagonista Encuentra una puerta secreta En ese momento Ve a muchas mujeres Usadas como granjas De reproducción Lo siento Pero no puede salvarla En eso Que le craba el cuchillo A una chica Este le dice Que baja esa arma Que se siente algo incómoda Pero el protagonista No le hace caso Esta chica Atiende a la embarazada Su temperatura corporal Es normal Las venas pequeñas Están congestionadas La mutación Fue mucho antes Las pupilas Están comenzando A ponerse borrosas Básicamente consiste En el fenómeno De la muerte Parece que eso Solo son cadáveres Pero le causa curiosidad El método de asesinato Que es claro y limpio El de nuestro protagonista El apocalipsis Comenzó solo hace dos meses Es imposible Que alguien comprenda La estructura del cuerpo humano Tenga profundidad En tan poco tiempo El brota no sabe Que sucede La fuerza de esa mujer No puede ser una amenaza Para él Así que ¿Por qué siente tanto frío Cuando la mira? Le pregunta ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Y cómo sabe tanto sobre él? Sus sentidos son muy agudos Solo lo miró Cuando estaba A punto de irse Ni siquiera un segundo Y lo descubrió Además Si es tan hábil Que te has vuelto Intintivo para matar No eres una especie De asesino O agente secreto Que ha sido educado Para matar ¿Verdad? Bueno No le importa Ella es una vidente astral Y tiene algunas habilidades Muy especiales Así que vio su pelea De hace un momento El brota ya sabe que es Tiene la habilidad De ultra visión Ya que ella puede ver eso Sabe que no tiene Muchas preguntas En su cabeza Así que ella le explicará Y luego él lo hará ¿Ok? Ella ha sido patólogo forense Doctor en medicina Doctor en antropología Doctor en biología Investigador genético Y director Horario de doctora En dos de las diez Mejores universidades Del mundo Por supuesto También la han llamado Animal de sangre fría Mujer que apesta cadáver Vieja psicópata Y la persona Que se va a ir al infierno Como estudia temas Relacionados con los muertos O la mutación Inevitablemente Hará cosas que consideren Poco éticas Por los demás Incluso cosas sangrientas Y malvadas Se convirtió En una profesional De la evolución Gracias a la habilidad Y un poco de suerte Pero no es un luchador fuerte Pero puede sobrevivir En este mundo Posapocalíptico Por ella misma El descubrimiento De los monstruos Del piel verde Fue fortuito Ya que tenían Evidentes rastros De radiación En sus cuerpos Además estos monstruos Están usando Hembras humanas Y zombies Para reproducirse Lo cual es Demasiado horrible Esa mujer Es demasiado prepicaz Se ha dado cuenta De que las características De estos monstruos Probablemente conducirán Al fin de la raza humana Le pregunta su nombre Aunque no le parece importante Se lo dirá Ella es Liu Shenhong El protag Cambia su expresión Liu Shenhong El infame monstruo De Frankenstein Que era a la vez Bueno y a la vez Malo La chica supone Por su cara Que ha cambiado De opinión Y ahora si La quiere asesinar Pero este no le dice Nada Simplemente piensa El hacedor de hombres rojos Incluso a los ojos De los muchos Supervivientes Asesinos De los últimos días Es la encarnación Del mal en absoluto No solo forzó Humanos y mutantes A unirse Para formar Un horrible monstruo Sino que también Fue extremadamente cruel Con los humanos Con noticias de bases Masacradas por ellas Sin embargo Todos estos rumores Sobre ella Aunque tiene mala reputación Es una de las tres Celebridades científicas Más importantes Del mundo apocalíptico Esta chica Como lo ve Que no puede reaccionar Va a abrir a la mujer Desea ver Como estas criaturas Están antes de nacer Ya que al momento De hacerlo Ni siquiera Un evolucionado De una estrella Es capaz de hacerle frente El prota le dice Que espere Esa mujer aún respira Pero esta chica Insiste en averiguar Como son esas cosas Quiere verla Como se mueven Pero nuestro protagonista La quita del medio Y le da una muerte rápida Y sin dolor a la chica Esta se burla No puede desperdiciar Un cuerpo así Sin saber Que es lo que tiene Ese espécimen Era el perfecto Para ella Pero como al quiera El prota le dice Que vaya con ella Le va a proporcionar Un laboratorio Y todos los espécimen Que ella desee Incluso le dará La medicina de evolución De nivel 2 Esta no quiere irse Ya que él La está reclutando Pero le da una poción Y esta leerla Desea irse con él Es toda suya Él será su nuevo jefe No vamos a la afuera De esa base Estos hablan De que es una locura Unos días antes Habían venido Varias personas En una misión Para recolectar algo Y todos fracasaron Él ha venido solo Y ha podido derrotarlos A todos Definitivamente Es impresionante En ese momento Salen ellos Este le presenta La nueva integrante Ella es Liu Shenhong Ella también es Una respetada experta En biomedicina Muy conocida En el sector Y se unirá A nosotros En la base Para llevar a cabo Investigaciones médicas Y de otro tipo De cosas Ella necesita Un poco de ayuda Con esos cuerpos Pero él alza la voz Todos deben de comenzar A subir las armas Y algunos deben de ayudar A recolectar los cuerpos Que ella le diga Eso es muy importante Para su desarrollo En el futuro No vamos a Henty Mountain Resort Tres días después En los últimos días Ha logrado establecer Cuatro líneas de defensa Desde el pie de la colina Hasta la cima Siendo la puerta principal De la base La quinta Y la última línea De defensa Además Ha construido Cuatro puntos De fuego de hormigón Delante de la última línea De defensa Que es la puerta De la base Idealmente aquí Es donde se destruirá La marea de cadáveres Tiene muchas trampas Colocadas a los alrededores Donde no hay Es la vía principal También ha tenido A personas Llevándolas de casa Para que ganen experiencia Ellos vieron La marea de zombies Que se acercaban Pero eran demasiados Y fue inútil Todo eso Le ha gustado Lo que ven Ya que al menos Ahora si Saben correr y disparar Son unos soldados Que tienen algo De entrenamiento Eso está bien El prota se contenta Por como marchan las cosas Ha tenido mucho desafío Esta vez han resultado De los problemas De la prisión Yung Sion La aldea Don San Koo Y la familia Lu Y serán capaces De resolver Esta ola de cadáveres No tienen ninguna duda Nuestro protagonista Va a hablar con el viejo amigo Este le pide la botella de evolución Pero no se la va a dar Se la entrega después De la horda de zombies Este no lo puede creer Necesita algo Con un güey Protegerse Este le entrega algo El grupo de batalla Ren Xin Es famoso En Jin Cheng Cada miembro es un evolucionador Y se dice El número de miembros Superan los 200 Ellos son los líderes De esta feria Además de ellos También hay fuerzas importantes Como Sing Main Company Little Tim Y Oliver Green Comando Sin precedente Esta vez Los invitados Eran todos Equipos de empresas E individuos muy poderosos Así que Le costó mucho esfuerzo Conseguir una tarjeta De invitación Así El proteger se da cuenta De papel de fabricación Y está de acuerdo Si a Lay le dirá Los detalles después El proteger sale de allí Y enseguida Hay unas personas Tratando de aprovecharse De la horda de zombies El proteger le indica Que siempre hay basuras Así por todos lados Así que debe ir Y eliminarlos Para que se den cuenta De que de ellos Nadie se burla Ni tampoco se aprovecha Nadie Nos vamos con este grupo De personas Los cuales han estado Persiguiendo estas Oleadas de zombies Por varios días Hay varias personas Y las chicas Que están en ese grupo Se separan Pero nuestro protagonista Los está observando No puede creer Que ella esté en ese lugar Por aquel entonces Ella y él Eran evolucionados De cuatro estrellas Él estaba haciéndose Un nombre En las facciones Enfrentadas Mientras que las fuerzas De ella Corrían peligro De desaparecer Se conocieron En un bar clandestino Y se vieron cara a cara Bajo los efectos del alcohol Ha seguido en contacto Con ella Y había intentado Convercerla De que se uniera a su grupo Pero cada vez Se han negado Durante mucho tiempo Más tarde Volvió de una gran misión Que la llevó Más de un mes Y se enteró De que habían Protagonizado Un teroteo Con su rival Perdió miserablemente Y solo murieron Sus hombres Sino que también Tuvo que recurrir A su poderosa fuerza De Jin Chen Para salvar su propia vida Un año después Shasha había matado A un enemigo Uniéndose al líder De la fuerza Para que lo había Estado trabajando Cuando lo descubrieron Intentando matar El cerebro Se precipitó A una jungla Extremadamente peligrosa Y desapareció Nadie ha logrado Salir vivo De ese lugar Tan desolado Esta mujer Realmente conserva Demasiados pensamientos Y costumbres De la era pacífica Lo que ha dado lugar A uno En su miserable vida Restante Ahora son solo extraños El uno para otro Este se muestra Mirando desde arriba Unos quieren pelear Pero el protagonista Le dice que deben De actuar Con cautela Ya le había pasado La información De ese grupo Y le dice a la chica Que le tiene una misión Para ella Si la cumple Será bien recompensada Llega la noche Y todos ellos Están dormidos En eso escuchan Mucho río Y cuando sale Los están masacrando A todos Él quiere pelear Pero la policía Se encarga de él Y lo elimina El protesta con la chica Quiere hablar De una comparación Con él Nuestro prota Al parecer Quiere recordar Viejos tiempos Con esta chica En ese momento Llega el jefe de ella Estos habla De que lo cooperen Para luchar Contra la marea De zombies Estos no creen Que puedan pelear Pero nuestro protagonista Quiere estar con ella Acomode el lugar Así que le indica Que le dará Varias pociones De evolución Y algunas armas Además Ellos estarán En la defensa Si ven que todo es malo Se pueden ir Sin ningún tipo de problema Esto no se puede negar Pero les pide Que le dé la lanza Que le quitaron A su subordinado Habla con la policía Para que se la dé Este le entrega Y han llegado A un trato El prota Le pregunta A la chica Que desea ella Pero esta solo Quiere ver Como destruye Esa marea De zombies A ver si es verdad Todo lo que Has estado diciendo Nuestro protagonista Está hablando Con todos Le da varias pociones De evolución Para que los que ayudaron A demoler A los que están Aprovechándose de ello Los demás Se colocan eufóricos También quieren evolucionar Pero es como siempre Le dice Deben de ayudarlo Con esa marea Y los que sobrevivan Serán de nivel 1 Con la poción Así que todos Estén preparados Para ir a pelear Ha comenzado la pelea Le están disparando A los zombies Y lo están destruyendo Poco a poco Se podría decir Que ha matado unos 1000 Pero aún quedan Muchísimo más En ese momento Se dan cuenta De que vienen Unos zombies Nivel 2 También hay unos cuantos Con escudos Y gemo los manda A los que tengan Buena puntería Le destroce en las piernas En ese momento Vienen una roca Más atrás Hay monstruos De largo alcance También Nuestro protagonista Está sorprendido Por lo que mira Pero no sabe Cómo estos zombies Se pueden combinar De esa manera En esa oleada De zombies El protesta Ahí parándole A varios monstruos En ese momento Le lanzan Una especie de roca Pero no es así Es un demonio De espinas Que hiere A varias personas Con el que está Haciendo la alianza Su gente desea retirarse Pero este se enoja Ninguno está autorizado Para retirarse El que lo haga Lo matará El mismo En ese momento El prota Ve la situación Abajo Y él comienza A hablar De que cada vez Siguen acortando A distancia Entonces ellos Deberían de ir A la segunda base Los que no son Evolucionados Deben de irse Al segundo punto Confirman con el prota La retirada Así que este lo ordena Cuando se percatan Más zombies Realizan un fuerte ataque Para darle algo de ventaja Según la línea De defensa De la montaña Genting Todos están Gomiendo tranquilamente Han derrotado Varios zombies Y calculan De que han matado A unos 3000 De los 20000 Que hay El que los resta Ayudando No puede creer Todas las municiones Que tienen Estos chicos son ricos El prota Le dice Que se vayan Todos a la base Él se va a quedar Con alguien Para dispararles A las trampas A ver que tanto tiempo Les puede hacer ganar A ellos Nos grabamos Con la chica Nos vamos Con la chica Que el prota Le quiere hacer el cariño Ella tiene un grupo De soldados Bajo su mando Uno de ellos Quiere ir a buscar Los cristales De 3000 zombies Que ya han derrotado Pero lo llaman estúpido Y a su jefe Ha prometido Que no irán Deben de mantener Su palabra En eso Miren al perro Del protagonista Está casi a punto De evolucionar A nivel 3 Debe de ser muy poderoso Este le dice Que deben de estar alerta Además de imaginar El poder para tener Una mascota así También esta chica Con el rostro figurado Está por allí Escuchando todo Ella sola Se ha echado Una base completa Así que Quien quiere ir a pelear Contra ella Dejen de hablar Estupideces Y estén listos Para la pelea En eso La chica La estaba escuchando Es mucho mejor Que no se coma la luz Y se queden tranquilos Porque si no No les voy a perdonar La vida Y me toca detonarlos Seguimos en el combate Contra la oleada De zombies A la 1 del mediodía Cayó la segunda línea De defensa De Yundin Mountain Villa A la 2 de la tarde Cayó la tercera línea De defensa De Yundin Mountain Villa Nos vamos Hasta la montaña Genting Cuarta línea De defensa Durante el periodo De restauración Todos descansan Y aprovechan De recuperarse Y de recolorar fuerzas Pueden ganar Ya que han bajado Casi a más de 11.000 zombies MOL informa Que los resultados De la segunda línea De defensa Son mucho mejores Que en la primera Pero en la tercera línea De defensa Los zombies De repente Se lanzaron Un ataque frenético En la vanguardia Había más de 300 zombies De nivel 2 Incluso había 3 zombies De nivel 3 Cuando se perdió La tercera línea De defensa Los de volver Tuvieron que quedarse Atrás Para romper la retaguardia Y más de 30 De ellos murieron Hasta ahora Han perdido 137 soldados Aunque nuestro prota Sabe que es la primera vez Que se enfrentan A una aliada así Por ende Lo han hecho demasiado bien En ese momento Le siguen una llamada De la hermana Liu Es la hora Están justo en tiempo Para iniciar todo Y la doctora Saca un ojo gigante El prota explica Que ella es una profesional Del ojo del cielo Es una de sus habilidades Le permite ver a distancia Y no se ve afectada Por los obstáculos Desafortunadamente Todas sus habilidades Tienen un largo tiempo De enfriamiento Y ella acaba De pasar el enfriamiento Después de observar La armería Ocupada por los monstruos Comienza a decir ¿Cuántos quedan? Blanco 367 Eso es un evolucionado De nivel 2 Han matado mucho antes Y aún quedan 300 más Negro 42 Son de nivel 3 Pensaba que había Menos de 20 Pero hay 42 Y de verde Solamente hay uno Incluso hay un zombie De nivel 4 Este escondido Entre los cadáveres Si no fuera Por la habilidad De supervisión De Liu Chen Hong Podría no ver A este indicioso Zombie de nivel 4 Hasta el momento Más crítico De la batalla La chica Según lo que ha contado El prota Ha visto muchos zombies Pero tiene curiosidad Por este nivel 4 Y hablarán después De eso Pero según Sus declaraciones Eso es un Lucky Hawk De nivel 4 El cerradura garganta Sus dos tentáculos Son muy flexibles Y fuertes Al luchar Se matrendará Dando vueltas Alrededor de tu cabeza Cuando veas una oportunidad Te envolverá Alrededor del cuello Del enemigo Los más débiles Serán cortados Y los más fuertes Serán oficiados Hasta morir La habilidad natural De este monstruo mutado También es muy poderosa Recubrimiento de oro Convertirá Todo el cuerpo En oro Su poder de defensa Aumenta instantáneamente A un nivel exagerado Está cerca Al quinto nivel De vida evolutiva El músico Le informa Que los zombies Han activado Todas las trampas Que le había colocado En poco tiempo Ya estarán en ese lugar El prota Se encargará De ese nivel 4 Y debe hacer Lo que él le diga Todos están luchando Al frente Controlando a los zombies Este es una locura Completamente Ha llegado Al grupo de la chica Para ayudarlo del otro lado Se alegra Por cumplir su promesa Y no salir corriendo Como unos cobardes También ha llegado Doble cara Con el perro En sus brazos En eso le informa A Shawn Min Que debe ver algo Es un exorcista animal Con unos perros mutantes De piel escarlata De segundo grado Uno de los perros Comienza a noviar Es el poder Del perro rabioso Este es una De las habilidades Innata del exorcista Y aumenta la velocidad Y la fuerza De los miembros Circundantes de su bando No sabía Que había un zombie raro Como el Beastmaster En la oleada de cadáveres Al igual que la mujer susurrante Tiene una habilidad Y es muy difícil de matar Y una vez que crezca Será increíblemente poderoso El prota Los manda a todos A que disparen A toda potencia El prota Toma a su perro Y le indica Si a Lei Que ella le quedara El mando Primero Y se encargará Del resto De él Este estúpido perro Se ha puesto A evolucionar En un momento crítico Se lo lleva A Candy Al maestro Lei Y a la hermana Liu Ellos tres Deben de llevarlo A la parte de atrás Él estará muy bien Después de haber tomado Una siesta La doctor Es mucho más fuerte Que cierta persona Si también se quiere ir A pelear Y ayudarlos en algo Nos vamos al frente En donde los zombies Los están rodeando El tanque comienza A bloquearles el camino Como la roca inamovible Vienen unos zombies grandes Y encima Uno de ellos Ha aparecido El zombie de nivel 4 El casillero de la garganta Que se escondía En la marea de los zombies Por fin ha dado la cara La marea de cadáveres Le está lanzando Un ataque general Mándalos de volver al frente Y los demás Se retiran al edificio Los que se retiren Al edificio principal Busquen un ángulo Para dispararle A estos cadáveres Nuestro protesta Peleando contra todos Él solo Sus objetivos Han llegado Son el Beastmaster Y el Throw Catcher Utiliza su habilidad De sprint y lanza Y se encuentra Al perro de frente Que es rebanado De un solo movimiento Es muy rápido Se va contra el cuerpo Principal Utilizando su habilidad De sello De la hoja de la llama Pero es atravesado Otro perro Este exorcista Tiene una mascota Que puede bloquear La hoja de la llama Pero aún le faltan Manos para proteger Su cabeza Que es la parte Más débil de él Saca su arma Y le da la diosa Quemarropa Ahora solo le falta El otro bastardo En frente de él Nos vamos con las chicas Los cuales están peleando Contra un zombie De seis brazos Una ha sido derrotada Pero la policía Le indica que lo distraiga Para la habilidad Ella va a reunir Muchos más zombies Después de reunirlos Pasa todo La chica salta Y utiliza su habilidad Profesional Bailarín del viento Danza de la sombra De las cuatro direcciones Todos han sido derrotados Pero por desgracia Él está vivo aún En ese momento Han caído derrotados No saben por qué Es el tigre El que ha llegado Con un rifle Ese monstruo Era de nivel 3 Y le ha dado un disparo Por la espalda Estos van a luchar juntos Para eliminar Tantos zombies Como pueda Xionmin está luchando Contra un nivel 4 Y en ese momento Deben de terminar Para ir a apoyarlo Nos vamos con Nuestro protagonista Que está peleando El solo contra todos ellos Manos le van a faltar A todito La chica está preocupada En esta etapa De la batalla Quedan menos de 5000 cadáveres De los 20.000 originales Y han perdido Más de la mitad De sus hombres La clave de la victoria Ahora está entre él Y ese zombie mutuo De nivel 4 El prota sigue defendiéndose De sus ataques Pero en un momento Está atrapado por ellos Aunque simplemente sonríe Ha caído en su trampa Y había colocado El robot mecánico Detrás de él Armado y listo Mecánico Rujente de la frontera Disparando a la forma Uno Right to Red Preparado Y fuego El ataque es muy potente Y ha impactado Pero para su sorpresa Está vivo Debido al recubrimiento De oro Que es su habilidad Y es atacado ahora Por ese monstruo Nos vamos con el apoyo Todos están asustados Y se quieren ir de allí Para dejarlos a todos En ese lugar Pero el líder No tiene intenciones De irse Así tenga que morir allí No se va a retirar Los va a matar a todos Nos vamos con Shasha Esto también se quieren retirar Y dejar eso allí Pero la chica le indica Que ya no están peleando Por unas pociones de evolución Esto ya es una batalla Entre humanos Y zombies Por la supervivencia A partir de ahora Habrá más y más De estas batallas Ella escapará hoy Y pasado Y después ¿Qué hará? Si se quieren ir Ella no se lo impedirá a nadie Ella se quedará Por el bien de su propia especie Y tratará de ver Si puede matar Toda esta mugre De zombies Que están aquí El protesta Está siendo atacado Por el zombie Pero recuerda algo Y utiliza su carta De habilidad Del jinete Del colmillo Que tenía la otra vez Lo ataca directamente Pero no le puede hacer Ningún daño Con su espada Los zombies Ven la situación Y se van a apoyar Pero detrás de ellos Vienen todos A ayudar a nuestro protagonista Su jefe Y los caminantes Van a pelear Hasta la muerte El protesta No puede moverse Una vez Tenga estrangulado Uno de sus tentáculos Se liberará Si sigue atacando Y rodeando su cuello Con sus brazos O mata a los Tusker Cambiará la situación Pero en ese momento Llega a doble cara Tomando el cuchillo Y un tentáculo Este lo levanta Y le lanza su arma Cada uno Detendrá un tentáculo Nuestro protagonista Está sorprendido Él toma eso Y se lanza contra él Con todas sus fuerzas Y con un increíble ataque De llamas Espada Flamífera Logra así Traspasar la armadura Y dándole de baja Con ese ataque Al momento de darse cuenta De que ha caído el zombie Comienza la retirada Solo se pueden escuchar Los gritos De que le han ganado Al zombie En rango 4 Ha caído Hemos ganado Hemos ganado esta batalla No vamos a la villa La chica le indica Que deben de darle La mayor cantidad De monstruos posibles Sobre todo El de nivel 4 Y después de eso Ella se lo va a dar El prota Y más tarde Terminará el recuento De todo Y se lo hará llegar Todos están reunidos Han sufrido muchas pérdidas Más de 2 tercios Del total de bajas Ahora hay 200 miembros Ordinarios en la logia Y solo hay 40 personas Evolucionadas Algunas de las cuales Están permanentemente Incapacitadas Y no pueden recuperarse Mucha gente ha muerto Sianta Ho Momó Hiayi Y muchos otros Sacrificaron sus vidas Han ganado Pero ha sido una victoria Terrible Esta vez consiguieron Más de 22.500 Cristales mágicos De nivel 1 385 cristales mágicos De nivel 2 31 cristales mágicos De nivel 3 Y un cristal mágico De nivel 4 Después de que Xion Ming Eliminó al de nivel 4 Los zombies de alto nivel Comenzaron a huir Mientras que los zombies De segundo nivel Estaban bien La mayoría Se quedaron atrás Sin embargo Los zombies de nivel 3 Son demasiado poderosos Y aparte de Xion Ming Y Dijuan Wang Solo Xiaobai Es capaz de mantenerlo a raya Aunque Mo, Xia, Hu Y los demás Hicieron todo lo posible Para perseguirlos Más de 10 de ellos Todavía escaparon Es una pena La decena de cadáveres De nivel 3 Que han escapado Hayan perdido la oportunidad De hacer girar La ruleta de nivel Es una vez más Además Hay dos escuadranos Que todavía están En la villa Y no se han ido Sus bajas Son más de la mitad Parece que el señor Yun Tienen algo que decirle El prota se va a hablar con él Cree que ya se va Pero no es así Este lo que le desea Es que le permita Seguirle a él Él ha sido su sombra De toda su familia Por siempre Ha sido un parásito Que solo vive De los logros de los demás No quiere seguir más así Quiere comenzar a hacer las cosas Sin necesidad De que dependa De alguien más Quiere estar a su lado Hoy aprendió Después de ver A todos esos zombies Como alguien es capaz De defenderte Y como él también Puede defender a alguien Así que quiere estar con él El prota le dice Que está bien La única condición Que tiene Es que se corte Ese cabello Que no le gusta Un rato más tarde Nuestro protagonista Se va a donde tiene las ruedas Con su escudo Pasa caminando tranquilamente Con los 30 Aún más cristales Mágicos de nivel 3 Ha conseguido Hoy debería poder probar La ruleta de nivel 3 Si tiene suerte Es posible que hoy Consiga una poción De evolución De 3 estrellas En la primera Ha fallado Utiliza otra vez Y obtiene una tarjeta De función de la suerte Eso también es buena Pero sigue sin poder De conseguir una poción De evolución De 3 estrellas Otra vez Una vez más Una vez más Para su sorpresa Por fin la ha obtenido Una botella de evolución De 3 estrellas Nuestro protagonista Va a ir a donde está La chica Ella va a comenzar Con el monstruo De nivel 4 Pero es detenida Por nuestro prota Este le dice Que no se lo puede dejar Que haga eso por ahora Le dice que después Va a tener mucho más Confía en mí Esta quiere la poción De 3 estrellas Y él se la va a dar Pero lo que quiere Es producir las pociones De evolución Para todos ellos Así de esa manera Ser todos más poderosos La chica le dice Que está bien Pero no es algo Que se desarrolle En 2 meses Es más Todavía tiene que mejorar Las fórmulas No es consciente De que ya tienen El título Del creador Del fin del mundo Si lo ayuda No estaría ayudando A destruir la humanidad ¿Verdad? Pero con toda la seriedad Del mundo Nuestro prota le indica Hermana Liu Si sabes quien hizo Este fin del mundo Debes decírmelo Si no le corto En rodajas Su apellido no será Ye Nuestro protagonista Está con el monstruo La tarjeta de extracción De habilidades de talento De cuarto nivel Es adecuada Para la forma de vida Evolucionada De cuarto nivel Cuyos cadáveres Se mantienen intactos Una vez Esa ruleta De 3 estrellas Cambiará la dirección Lo más valioso De esta tarjeta Es la fusión De la suerte No esperaba Que pudiera emitir Una tarjeta de extracción De habilidades Mientras el de tiempo Siempre acumulará Eficientes cristales Mágicos de nivel 3 Y siempre entrará En la fila De los seres evolucionados De 3 estrellas Pero este tipo De tarjeta de fusión Afortunada Es difícil de conseguir Aunque es solo Una tarjeta De una sola vez La habilidad De este bloqueador De garganta Está cubierta de oro A excepción Del bloqueo de garganta Con tentáculos En otras palabras Tiene la mitad De posibilidad De obtener Un revestimiento De cuerpo de oro Nuestro protagonista Utiliza la habilidad Y si Funciona Revestimiento Del cuerpo de oro Nivel principiante Ahora A quien debería De darle esa habilidad Esta noche Realmente no esperaba Contrar una angustia Tan feliz como esta Aunque el revestimiento Del cuerpo de oro Tiene una fuerte defensa También provocará Una disminución general De la velocidad Y la agilidad Tiene las botas Ensangrentadas Y la luna del golpeador Que son de alto ataque Y alta agilidad Esta habilidad No es adecuada Para él La posición De gran hombre En el equipo Habría sido adecuada Para la tarjeta Sin embargo Su trabajo Como operador Del escudo gigante Le permite tomar El camino De uso De equipos Para mejorar Su defensa Y el revestimiento Del cuerpo de oro Es algo de ayuda Gallina Para el señor Shen Yuan No es adecuada Y es aún menos probable Que las dos Aprendan esta habilidad Debido a sus ocupaciones Mo Yei Xia Lei Y Hiao Hu No estarían dispuestos A aprender este tipo De habilidad Que solo puede resistir Los golpes Pero no puede vencer A otros Liu Shen Hong Y el Da Yuan Fueron originalmente Los objetivos clave De la protección En cuanto a los demás No están suficientemente Calificados Para conseguirlo En este momento Así que lo va a guardar Por ahora Al otro día Nuestro prota Habla con su gente En primer lugar Quiere darle las gracias A los amigos Del equipo De la batalla De Shasha Y al equipo De batalla De caballeros Tigre Hambrientos Por el bien De nuestra aldea De montaña Han pagado Un alto precio En nombre de todos En Yun Ding Le gustaría expresar Su gratitud A todos ellos Y compensarles Por sus sacrificios El prota Le da 30 botellas De evolución De una estrella Espera que puedan Recuperarse De algunas lesiones Tanto como sea posible Hay 10 armas De nivel gruis Pueden ir a la armaria Para conseguir Más tarde Y le da lo mismo Para el pelo loco Para el resto de ellos Los que aún no son Evolucionados Cada uno recibirá Una poción evolutiva De una estrella Los que ya están Evolucionados Cada uno recibirá Una luna de golpeador Todos están contentos En eso llega la chica Son 4 pociones De evolución De 2 estrellas Ahora habrá 8 evolucionados De 2 estrellas En la villa Nos vamos dos días después El prota Les ha dado Todos uniformes Y eso van a crear Más unión En el equipo Gracias a la señora Ron Ha hecho todo esto Este le dice Que no fue nada Solo fueron Unos retoques También en este lugar Hay un teatro Lo cual tiene Muchos vestuarios Por eso pueden tener Diferentes trajes Todos están muy contentos Todos se dividirán En 5 grupos Son Mo Ye Xiao Hu Lian Chu Jin Lu Ji Y la hermana Ron Ellos serán Los capitales Los demás Actuarán Como juntos Xiao Lei Será responsable De coordinar La situación general Y actuar Como capitán En jefe Si ellos serían Capitán en jefe Que seré a él El prota Le dice Que él es encargado De guiarlos A todos ellos Nuestro protagonista Va en camino Con su amigo Este le da La posición de evolución De nivel 2 Que le había prometido Va a ir a la feria Que le había hablado Hace días Ya están En el distrito urbano De Jin Chen Cuando llegue A ese lugar Le indicó A una persona Que ya estaban Todos ubicados En los puestos De seguridad El prota Se asusta Suele ver un corte De cabello No quedarse pelón Todos los chicos Están en varios puestos Esperando a que aparezca La persona Que él les había dicho Todo está saliendo bien Todo apunta A que la familia Lu Y la cámara de comercio Lin Tienenla Son muy estrechos Aunque ahora mismo No quiere meterse Con la cámara de comercio Su esfera de influencia Ha abarcado la zona Que rodea la montaña Yun Ding El prota Se va a caminar Con el chico Pero está anocheciendo Entonces debe de esperar Hasta el amanecer El prota y el chico Se van a la parte alta De un edificio Cuando llega Se encuentra con su tío Este no sabe Que ha pasado Pero le da un cristal Para que cuida a su sobrino El prota Simplemente observa La situación De que los están usando Ellos como protectores Nuestro protagonista Va en camino El prota le dice Que se callen Y eso ven Como una persona Es eliminada a las afueras Por eso es que le dice Que no deben de caminar Por allí de noche Todos llegan a un lugar Y se sientan a comer Este le dice Que le cuente Lo primero es Encontrar a su padre Este le habla De la fuerza de Jin Chen Actualmente La más poderosa Son cuatro El equipo Ren Xin El equipo Li Hou El escuadrón De asalto verde Oliva Y la compañía Xin Mei El más fuerte En el equipo de Ren Xin Todos son miembros Son evolucionados El jefe Bai Feng Es un evolucionador De tres estrellas Es impresionante El prota ahora sabe Que la información Que le había dado Era correcta Los demás grupos No son tan fuertes Pero al menos Tienen un evolucionado De tres estrellas Cada uno Hay muchas cosas De que hablar Sobre algunos Rankings Que están haciendo Para saber Cuál es el más fuerte De todos Hay tantos De nivel 3 Debido a que Pagaban recompensas A los que avisaban Donde había monstruos De rango 3 El prota le dice Que se va a dormir Y mejor siguen Hablando mañana Nos vamos al otro día Con el equipo Fury Ardiente Esto le muestran En donde pueden Conseguir comida Dando un cristal Y así están viviendo Pero en ese momento Se da cuenta De que está siendo Golpeado del padre Del chico El hijo se mete E interviene en la pelea Logran sacarlo El otro le dice A nuestro protagonista Que ayude a ese chico Está solo contra todos ellos Pero el prota se lo queda viendo No interviene Solo hay dos de una estrella Si tiene que intervenir Entonces no vale la pena Entrenar a ese chico Todos están agarrando al chico En eso se le cae su arma Y alguien más la toma E enseguida se enoja Y se los quita de encima Golpeando a muchos de ellos El otro le quiere disparar Pero de un solo golpe Lo ha eliminado Este chico va con ellos Y le dicen Que se vaya a la ciudad Pero le da unas pociones A ellos En eso salía Alguien más diciendo Que maten a esos tres Y al de atrás también El prota se sorprende Es algo excesivo Sin preguntar nada Pero entonces El prota La agarra por el cuello Rápidamente No saben en que momento Se han movido Y lo van a eliminar Pero casualmente Llega alguien más Y le pide que le disculpe A su hijo El prota lo suelta Y este se va Como sabe que es un evolucionado De tres estrellas Le dice que pase A tomar algo con él A ellos le va a recompensar Y si no está satisfecho Le darán muchísimas cosas Nuestro protagonista Ya está con ellos hablando Sobre las cosas que suceden Le indica que en estos días Ellos descubrieron Que en el pasillo Del quinto piso Hay muchas plantas Extrañas y grandes Cada una Aparte del tronco Tiene una corona Que es una bolsa gris Palpita como si fuese un corazón Su gente Se arriesgaron a entrar Y observaron de que En cuanto una de esas bestias Voladoras Es incubada Y sale de la bolsa La más gruesa Y grande De esas plantas Extrañas Da origen a bestia De nivel 2 Esas extrañas plantas Son de nivel 3 Más las otras bestias De nivel 1 y 2 Su padre los llevó Pensando en hacer Una fortuna Debido a que su hermano Era un evolucionador De tres estrellas El prota le dice Que lo único que quiere Es que les preste a su equipo Para entrar a ese lugar Nuestro protagonista Guiado de ese equipo Hasta allí Les manda la señal Y salen todos esos monstruos Ellos serán la carnada Los que se comieron Al hija mayor Se llama Nido de fantasma del abismo Es una especie De monstruo Muy especial De otro mundo Los humanos del pasado Lo llamaban la plaga viva Donde aparece un nido De fantasma del abismo Generalmente aparece Una madre primero Esta madre emite Un gas alucinógeno Si alguna criatura Entra dentro del rango De este gas Se alucina Se acerca a la madre Y es cazada Inconsumida como nutriente Luego la madre Del nido de fantasma Del abismo Comienza a producir Y reproduce su vida Subordinada Los pájaros de sangre No son muy grandes Pero vuelan rápidamente Y tienen un ataque poderoso También tienen habilidades Ignatas de ataque Sonidos que pueden Ralentizar o aturdir Sin embargo Tienen una defensa Muy baja Incluso un pájaro De sangre Nivel 3 o 4 Podría ser matado Por un evolucionador De dos estrellas Con tan solo Un golpe Después de producir Suficientes pájaros De sangre Para proteger A la madre Y cazar El nido fantasma Del abismo Comenzará a reproducirse Para producir Nuevos cuerpos Subordinados Aparte No puede reproducir Estos nuevos cuerpos No son diferentes De la madre Según a los resultados De la investigación Del equipo Furialiente Hay más de 20 nido Fantasma del abismo En este edificio Oficina Y después de tantos días Probablemente Haya algunos más Como un evolucionador De 3 estrellas Puede contener La respiración Durante al menos 5 minutos Tiene que agarrar Rápidamente Dentro de ese rango El protesta peleando Ya sabe por qué No pudieron pasar por allí Desde que entraban Estaba oliendo Gas alucinógeno En ese momento Le aparece Sia Lei También está Chuyin Y el protesta No lo puede creer Mo Ye También está allí Pero los elimina Sin más No debe dejar Que lo desconcentren De su objetivo Este bro Ve las clases Del tema Chicos Este se le acerca Y le da de baja Al hacer la alucinación Cometió un pequeño error Sia Lei Y Lian Chuyin Si pueden hacer Ese tipo de cosas Pero Mo Ye Definitivamente No haría esas expresiones En eso llega el padre Del chico Y lo ayuda a eliminarlo Le dice que no quiere El botín No quiere absolutamente nada Lo único que deseaba Era matar a ese monstruo Pero el protagonista Le dice que tome Las cosas de nivel 1 Si te sientes tan mal Entonces acompáñame A la puesta de subasta Nos vamos a la reunión Está el jefe Bai Llega Don Bao Con ellos Se saluda Y llega alguien En una moto Es el jefe Li También comienzan A llegar miembros Del combate Jin Bing Todos están arriba En este centro comercial También está Sasha Hay preguntas No se supone Que son solo 20 equipos Pero actualizaron todo Y ellos quedaron En el puesto 20 Por eso pueden estar allí También está el equipo De Furia Ardiente Es sorprendente Todos llevan equipos De nivel gris Trajen antidisturbios Grises Más cuchillos De que ambos grises Sobre ese equipo Ya valen muchas píldoras Evolutivas La chica se da cuenta Que nuestro protagonista Está allí Y se molesta ¿Por qué no me ha invitado? ¿Qué andará haciendo? Este le indica Que ya tiene mucho tiempo Crea una puerta arcoiris Y todos entran Para comenzar a cambiar Cosas que no necesitan Por cosas que si valen la pena Esta es una especie De subasta Así que es mejor Comenzar de inmediato Y el primer artículo Es una piedra Que su equipo obtuvo El precio inicial Es de 200 piedras De nivel 1 O dos botellas De píldoras evolutivas De una estrella La chica se da cuenta De que nuestro protagonista No le quita la mirada encima Así que le dice Al hermano Bao Que haga lo imposible Por conseguirla Enseguida se levanta Y hace una oferta Como nadie más pide nada Se lo lleva No se fue demasiado fácil En eso subasta una llave Incluso un equipo entero Se perdió buscando esa llave El valor de esta cosa Es alto Es una llave De un dominio secreto El prota puja por ella Y se lo lleva Aunque no fue nada barato Luego de eso Comienza la ronda De comercio libre Hay muchas cosas Pero le llama la atención Que están vendiendo Una profesión Pero sus precios Son muy altos El protagonista Le hace una oferta Que no puede rechazar Luego con el grupo De comercio Estos quieren ir a pelear Contra estas personas Pero solo le importa Una persona Y le dice que no muera El prota Logra obtener Eso que quería No sabe que más hacer Tiene la carta Con la habilidad de oro Y la ofrece Muchas personas Llegan ofertas Pero ninguna de ellas Le llama la atención En eso Uno le intercambia Por dos profesiones Profesionales Después de hacer el trato Ingresan unos hombres Buscando pelea El prota se lanza Y seguía al ataque Y ahí está Un futuro evolucionado De 8 estrellas Esto le dice Que con ese ataque Ya no pueden hablar Pero el protagonista Les revela Que con ellos Es cero negociación Ellos evolucionan Con algo que llaman Criar cerdos ¿Quiénes son los cerdos? Si nos capturan hoy Nosotros seremos los cerdos Ellos serán utilizados Para alimentar A los zombies Que controlan Permitiéndoles evolucionar Luego detonan Una bomba microscópica Que se instala Para obtener el cristal mágico Gira la rueda Y evoluciona con eso Si no quieren luchar Con él está bien Pero él eliminará A todos los que puedan En este momento Y bueno Amigas y amigos Hasta aquí Ha llegado el video Del día de hoy Y poniéndole fin A la historia De Fue traicionado Y regresó Para ser el más fuerte Del mundo O como su nombre real Es La rueda del mundo Este ha terminado En el capítulo 187 De vamos a esperar De que salgan más capítulos Para volver a traerle Otro resumen Sin más nada que decir chicos Me gustaría decirles Que se pasen por el canal Para que vean En los demás contenidos Que tengo También están abiertas Las suscripciones Por si desean apoyarme Muchísimo más Se los agradecería En el alma Nos vemos en otra oportunidad Con otra increíble serie Se despide de ustedes Meiming Mangua Los quiero chicos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video